Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Además de degustar comida deliciosa, Neuer tiene otro objetivo. Haz círculos en el color de las cejas del chef Sanji. Conocí a Zoro antes y obtuve la esgrima voladora, y ahora conocí a Ace y obtuve a Matera Sufire. ¿Qué puedo obtener al conocer a Sanji? Debería ser algo sobre cocina o recetas, ¿verdad? Capítulo 33 Arroz Cocido F4 En el mar en calma, un gran barco navegaba suavemente en su propia ruta. Neuer se paró en la proa del barco sosteniendo el mapa, mirando el mar a lo lejos y dijo feliz. Hemos llegado. Ace y los demás corrieron hacia la proa, mirando con asombro este restaurante único en el mar. Se dice que es un restaurante, pero en realidad parece un barco gigante, con proas en forma de pez en ambos extremos del barco. El área no es pequeña y puede acomodar a muchos invitados de un vistazo. Ace vitoreó y gritó. Vamos, bajemos del bote y comamos. El barco atracó en el muelle de Barati y Ace salió corriendo del barco con todos emocionados. Neuer le dijo al frío francotirador Michal. ¿No vas a bajar del bote para cenar? Michal negó con la cabeza y dijo con voz profunda. Deja que el capitán me traiga un poco. Neuer se encogió de hombros, luego alcanzó a Ace, que corría delante, y los cuatro abrieron la puerta y entraron en el restaurante. Barati se ve muy pomposo desde el exterior, pero por dentro parece un restaurante de alta gama. Limpio, este fue el primer pensamiento de Neuer después de entrar. El requisito básico de un restaurante es la higiene, y aparentemente el restaurante Barati ha pasado. Neuer, Ace, Deus y Escaer encontraron una mesa de comedor de cuatro plazas y se sentaron. Pronto, un camarero bien vestido se acercó y preguntó con una sonrisa en su rostro. ¿Qué quieren comer? Ace coge el menú y lo mira, pero al ver los precios, los ojos de los tres de Ace se posaron en Neuer al mismo tiempo. No hay manera, su barco se ha hundido y, por supuesto, el dinero a bordo se ha ido. Neuer, que se había convertido en un hombre rico, miró los ojos ardientes de todos y dijo con bastante orgullo. Adelante. Soy rico. Con el asentimiento del padre del patrón, Ace también soltó el sello. Con el mismo gesto arrogante, pasó el menú y dijo a la ligera. Todo, sírvase uno. El camarero los miró de inmediato con una expresión de monstruo. Pero pronto, su tono se volvió un poco indiferente y dijo. Lo siento por los invitados, aunque somos un restaurante, no damos la bienvenida a tal desperdicio de comida. Neuer también dijo con un poco de sorpresa. ¿Puedes comer? Por primera vez, Ace mostró la arrogancia de un rey, e incluso Deus y Scar también mostraron la apariencia de un maestro. Los tres de Ace mencionaron comer, y sus expresiones cambiaron instantáneamente de las habituales indecentes a las serias. La velocidad del cambio de su estilo de pintura es comparable a la de un maestro calvo que enciende el modo serio. Deus apoyó la barbilla en la mano y dijo con ojos agudos. El señor Neuer no sabe algo. Cuando se trata de comer, somos invencibles. Ace palmeó la mesa y le dijo al camarero. No te preocupes, nos los comeremos todos y no dejaremos nada. Ya lo han dicho los comensales, aunque no lo crea, el mesero solo puede hacerlo. No pasó mucho tiempo para que el mesero sirviera los ricos platos, y la mesa pronto se llenó. Entonces sucedió la escena que sorprendió a todo el restaurante. Los tres de Ace eran como fantasmas hambrientos reencarnados, no usaban ningún utensilio en absoluto, e incluso se tiraban la comida a la boca con un plato, luego escupe el plato de nuevo, Neuer miró a las tres personas frente a él que estaban comiendo ese e instantáneamente sintió que estaba comiendo con un tenedor, y el estilo de pintura era un poco extraño. La boca de Ace estaba llena con un gran trozo de carne, y dijo vagamente. Neuer, esposa de Rikuay, hay tantas esposas de barro, ayuda a Lee. ¿Estás hablando asqueroso? Dijo Neuer con una línea negra en la cabeza. Con la reducción de la comida, la velocidad de comer de estas tres personas no disminuyó en absoluto, sino que se volvió cada vez más arrogante. Incluso la comida frente al propio Neuer fue recogida por manos malvadas todo el tiempo. ¿Esto vale la pena? Neuer no comió lo suficiente para atiborrarse los dientes. Creo que también era la olla arrocera número uno en la escuela en ese entonces, así que me dieron el apodo. Emperador del arroz, mamá de la cafetería de la escuela. ¿Cómo puedo perder contra ustedes? A Neuer no le importó ser elegante o no, se puso de pie, pisó la mesa y se tragó las montañas y los ríos, y luchó con Ace por comida con ambas manos. Gunfan F4 debutó oficialmente como grupo y todos en el restaurante los miraron con pena. Mira que hambre tienen estos niños. El camarero incluso se avergonzó de lo que pensó antes. Este tipo de cachorros que parecían haber sido golpeados en el útero y no tenían suficiente para comer, realmente no debería haber dicho eso sobre ellos en este momento. La conmoción causada por las cuatro personas comiendo no fue pequeña, y la cocina trasera parecía estar llevando a cabo una batalla ahora. Un mesero entró sudando profusamente y gritó. Esos clientes agregaron otro plato. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Ya se han comido veinte porciones. ¿Cómo se puede reparar? Mi alma de chef está ardiendo. ¿Cómo podría perder contra ellos? Varios hombres altos con sombreros de chef corrieron en la cocina, y se sacaron manjares deliciosos y atractivos uno tras otro. La velocidad de cocción fue muy rápida, y las personas que servían y cocinaban sudaban profusamente, pero aún así, aún no podían seguir el ritmo de los amantes de la comida en la mesa de afuera. Para un restaurante, es una pena que la velocidad de cocción de la cocina no pueda seguir el ritmo de comida de los comensales. Especialmente cuando casi todas las personas en la cocina trasera están allí, pero aún así no pueden seguir el ritmo de las personas en una sola mesa. Todos en la cocina trasera juran que la comida que comen esas cuatro personas es definitivamente más de lo que comen todos los invitados en todo el restaurante en un día. Justo cuando todos estaban perdidos, un hombre con un traje con una cara joven increíble, lo más llamativo eran sus cejas. Un ojo está cubierto por cabello amarillo y las cejas del otro ojo son cejas circulares, lo que parece poder hipnotizar a otros después de mirar durante mucho tiempo. Sanji, el joven sauce chef del restaurante Balati, se paró en la cocina trasera lentamente desordenada y dijo con bastante dignidad. Cálmate. Todos en la cocina trasera se callaron de inmediato, y Sanji ordenó con una cara seria. Pídele a dos cocineros más que cocinen para esos tipos, y saldré a ver la situación. Después de terminar de hablar, Sanji salió y pronto encontró un grupo muy llamativo de cuatro. La mesa del comedor para los cuatro todavía estaba llena de llamas, Deus y Skaer estaban a punto de luchar, y Neguer y Aze incluso tenían las manos en llamas. Sanji caminó hacia la mesa, mirándolos con las comisuras de su boca crispadas. Es una persona que presta mucha atención a los modales en la mesa, y en realidad no le gusta la forma en que comen Neguer y los demás. Pero Sanji también es una persona generosa y no obligará a los demás a ser como él. Siempre que las personas que tienen hambre vengan a este restaurante y vengan a Sanji, son sus invitados. Pero esta es la primera vez que Sanji ha visto tal virtud en comer. Sanji los miró a los cuatro y preguntó con bastante gracia. Invitados, ¿está bien la comida? Los ojos de Neguer se movieron y vio las cejas familiares de Sanji de un vistazo. HMM, estoy un poco mareado. Neguer sacudió el bistec en su mano con satisfacción y dijo. No está mal, es solo que eres un poco lento para servir la comida, así que somos aperitivos. La cara de Sanji se contrajo, ¿es esto apetitoso? Pero si estás lleno, las cabezas de los chefs probablemente se romperán la cabeza. Capítulo 34 Después de escuchar las palabras de Neguer, Sanji se sorprendió. De acuerdo con la ley de conservación del poder en el mundo de One Piece, juzgar si una persona es fuerte o no depende de cuánto come hasta cierto punto. Neguer hace, los físicos de los dos son ridículamente fuertes, e incluso Escaer y Deus están mucho más allá de las personas normales. Así que no hay vergüenza en comer más. Pero Sanji no lo sabía, pensaba que las personas en esta mesa eran demasiado crueles. Se puede llamar un gran desafío en mi carrera. Neguer se limpió la boca y llamó al sistema para detectar el talento de Sanji. Nombre. Sanji, maestro de cocina. El talento rojo, el amor y el talento para cocinar lo hacen más concentrado y eficiente al aprender a cocinar, y la comida será más atractiva y deliciosa al cocinar. Chef Blackfoot. Talento rojo, como excelente chef, nunca se ensuciará las manos para cocinar, por lo que el ejercicio de sus extremidades inferiores es muy estricto y puede integrar técnicas de cocina en los métodos de combate, y su poder de ataque es más alto que el de las patadas ordinarias son más poderosas. Amiga. Talento púrpura. Sanji se reducirá dependiendo del atractivo de la mujer del enemigo y la nuestra, y el más bajo puede reducirse a cero. Buen chico. Neguer fue una revelación hoy, y fue la primera vez que vio una presentación de talento tan larga. Aunque es un poco largo, pero combinado con los atributos del lote de colores de Sanji, el significado es obvio y no hay nada más que tres situaciones. Supongamos que los compañeros de equipo de Sanji son del sexo opuesto, como Nami, y el enemigo es Zoro. Entonces Sanji fue estimulado, y era muy probable que Zoro fuera pateado y asesinado en segundos. Pero si el compañero de equipo es Zoro y el enemigo es Nami, el poder de combate de Sanji puede volverse negativo inmediatamente y pateará a su compañero de equipo Zoro en la cara. Y si el compañero de equipo es Nami y el oponente es Robin, significa que no existe tal persona como Sanji. Tal vez no haya nada malo con ellos dos, pero Sanji murió de alguna manera, como se esperaba de Sanji, el famoso chef erótico, serás la mayor confusión en una batalla. Dean, conoce a Sanji, se han emitido las recompensas, tarjeta de copia de talento roja 1, tarjeta de copia blanca 10, maestro de cocina 1, constitución más 10. La voz fría del sistema sonó y Newell se rió sin ninguna sorpresa. Las recompensas relacionadas con Sanji están, por supuesto, relacionadas con su condición de cocinero. En sólo un momento, la mente de Newell pareció llenarse con mucho conocimiento y su mano parecía haber sostenido un cuchillo de cocina durante muchos años. Incluso la cocina por la que estaba lleno de elogios hace un momento, de repente sentí que no era más que eso. Era como si hubiera una voz resonando en mi mente. Yo también puedo hacerlo. La calidad del sabor ha disminuido mucho y la decoración de los platos es obviamente descuidada. Incluso hay algunos platos que Newell quiere maldecir. Newell frunció el ceño y dijo. ¿Puedo ir a tu cocina trasera? Las cejas de Sanji se torcieron y dijo. Lo siento, señor, nuestra cocina trasera sólo puede dejar entrar al cocinero. ¿Hay algún problema con que entré a nuestra cocina? Newell asintió, señaló los platos sobre la mesa y dijo. Los ingredientes y la artesanía de estos platos no son tan buenos como los mismos. Sólo quiero ver cómo cocinas los platos. Al escuchar las groseras palabras de Newell, incluso Sanji estaba un poco enojado. Aunque los chefs cocinan con prisa debido al tiempo, pero poder ponerlo en la mesa de los invitados significa que el chef ha hecho que el plato sea satisfactorio. Sanji cree en los requisitos y la meticulosidad del chef en su restaurante. De lo contrario, Barati no tendría una reputación tan grande en el mar de China oriental. Además, has comido aquí durante tanto tiempo y estás luchando por una comida como un gánster, ¿por qué te da vergüenza decir que la comida no es buena ahora? Sanji estaba un poco molesto, y Newell también sintió que su piel parecía un poco gruesa. Pero no hay otra manera, ni siquiera pensó que de repente se convertiría en un maestro chef mientras comía. Newell explicó rápidamente. También puedo cocinar, si no te importa, ¿puedo tomar prestada tu cocina para hacer un plato yo mismo? ¿Poder cocinar? El rostro de Sanji se veía un poco mejor ahora, pero aún así se negó. Nuestro restaurante cocinará para los invitados solos, y no dejaremos que los invitados lo hagan ellos mismos. Al ver la insistencia de Sanji, Newell no tuvo más remedio que darse por vencido, pero en ese momento sonó una voz antigua pero muy profunda. —¡Déjalo ir, Sanji! Newell siguió al prestigio y vio a un anciano que vestía un uniforme de chef y un enorme sombrero de chef que se acercaba. La barba rubia debajo de la nariz del anciano estaba trenzada y estirada con mucha firmeza hacia los lados, y la pierna protésica de madera en su pie derecho hizo un sonido de explosión en el suelo. La cara del anciano parecía ser naturalmente apestosa. Se sopló la barba y miró a Sanji y dijo. —El cliente no está satisfecho con los platos que cocinas, y si quiere cocinar solo, entonces déjalo hacerlo. —No importa lo que diga, si no puede satisfacer los gustos de los clientes, es responsabilidad de nuestro chef. Viejo apestoso. Pero, Sanji lo disuadió rápidamente, pero fue interrumpido por el anciano agitando su mano. Se acercó a Newell y le dijo con una expresión feroz. Pero si descubrimos que nos estás jugando, Newell escuchó con calma la amenaza del anciano, sin prestar atención en absoluto. Este anciano debería ser Redfot Zepu. Es realmente bueno poder navegar en la gran ruta durante un año y luego regresar. Pero eso no es suficiente para asustar a Newell. Newell se limpió las manos y la boca con gracia, se levantó y caminó hacia la cocina, seguido por Zepu. Sanji se rascó la cabeza y murmuró angustiado. Está realmente mal, y la combinación F4 sin el individuo sigue luchando en primera línea, y no tiene intención de detenerse en absoluto. Newell entró en la cocina trasera, Zepu miró al cocinero ocupado y a los demás, y se cepilló la barba dura con una cara oscura. Los cocineros vieron a Zepu introducir a un extraño y preguntaron con curiosidad. Chef, ¿quién es él? Nuevo aquí. Zepu sacudió la cabeza y dijo, es un cliente que come mucho en esa mesa y no está satisfecho con los platos que cocinaste, así que quiere entrar y cocinar para sí mismo. ¿Qué? Exclamaron enojados los cocineros. Aunque tienen prisa por servir la comida, la calidad definitivamente está en sus propias manos, pero este tipo en realidad dijo que su cocina no es deliciosa. ¿Ir a la cocina y hacerlo tú mismo? Esto es un insulto para cualquier cocinero. Todos miraron a Newell con enojo, y algunos de ellos se veían feroces e incluso querían arremangarse y venir a darle una lección. Pero todos fueron detenidos por el grito de Zepu, y luego se hicieron a un lado, señalaron los utensilios de cocina en la mesa y dijeron, por favor. Newell ignoró estas miradas penetrantes, tomó el cuchillo de cocina y su mirada suelta de repente se volvió aguda. Modo serio activado. Recogiendo un pescado fresco, el cuchillo de cocina parpadeó varias veces y la piel y la carne del pescado florecieron como flores. Newell sacó rápidamente la espina de pescado blanca sin ninguna barrera, y no quedó ni un poco de carne en ella. Con este movimiento, los ojos de Zepu y los cocineros cambiaron instantáneamente. Sanji miró las acciones de Newell con asombro y elogió en secreto. ¡Qué técnica tan buena! Capítulo 35 Sanji sorprendido. Los movimientos de Newell son limpios y cómodos mientras quita las escamas, las vísceras y las espinas del pescado. Con el cuchillo levantado y bajado, hileras de cebollas y ajos cayeron rápidamente sobre la multitud. Se hirvió la salsa, se añadió sake y se pusieron los filetes de pescado cortados. Después de la serie de acciones de Newell, las caras de los cocineros originalmente enojados se relajaron. Incluso cuanto más atrás, más asustados se volvían todos. No importa en términos de habilidades con los cuchillos, habilidades culinarias o delicadeza, esta persona parece estar al nivel de un viejo cocinero que ha estado en la cocina durante muchos años. El aroma se difundió gradualmente y el personal de la cocina torció la nariz con una expresión enamorada en sus rostros. Incluso si no está fuera de la olla, pueden decir solo por el aroma que las habilidades culinarias de esta persona son mucho mejores que las de ellos. Sanji se sorprendió un poco cuando lo olió, mientras que Cepu sonrió. Un espadachín con un cuchillo, pero puede cocinar bien, realmente asombroso. Para Zappi Sanji, las manos son herramientas preciosas para que los chefs cocinen, y no deben dañarse ni mancharse al pelear. Y las habilidades culinarias de Neuer son tan magníficas que no pudieron evitar admirarlas. La expresión de Sanji también cambió de plana de digna al principio. Después de un rato, Neuer sacó la deliciosa comida de la sartén. Tomó suavemente un palillo y se lo puso en la boca, el estado de ánimo de Neuer de repente se volvió feliz, así es como sabe. El filete de pescado es fresco y tierno, con un sabor suave y tierno, como si se derritiera en la boca. Tiene un sabor aceitoso pero no grasoso. Es muy diferente a lo que he comido antes. Sanji dio un paso adelante y dijo vacilante, ¿puedo probar? Neuer, que estaba devorando su comida, también fue muy generoso en este momento. Empujó el plato aquí y dijo, come. No seas cortés conmigo. Lo siento Sanji se agachó, sacó una cuchara y recogió suavemente la sopa de pescado y la probó. La cocina de Neuer es un poco diferente a la de este mundo, usa el método de cocción de pescado de Waxia en su vida anterior, mientras que la mayoría de los platos de Pirate World son comida japonesa y occidental. Entonces, cuando Sanji vio la comida de Neuer por primera vez, todavía estaba un poco confundido. Pero pronto sus dudas fueron disipadas por el olor a pescado. El método de cocción es ligeramente diferente al de los cocineros de su restaurante, pero ¿por qué el sabor es tan diferente? Justo después de tomar un sorbo, Sanji dejó la vajilla y suspiró. El invitado es realmente increíble. Su complexión era muy complicada, Sanji pensó que había aprendido a cocinar desde que era un niño, y después de ser cuidadosamente entrenado por el chef de Poo, sus habilidades culinarias habían llegado a su punto máximo. Pero hoy, la llegada de Neuer le dio un sonoro cachete. Sanji, de 17 años, tenía la edad en la que pensaba que era invencible, pero después de este incidente, su arrogancia interior también desapareció. Cepu se sintió muy aliviado cuando vio que Sanji era su aprendiz de nombre, pero en realidad lo había cuidado como a su hijo. Tiene mucho talento en la cocina y puede estar muy por delante de él en unos años. Después del golpe de hoy, también es bueno que pueda calmarse. Neuer terminó su comida satisfecho, eructó y dijo, gracias por la hospitalidad. Todos los cocineros bajaron la cabeza avergonzados, y Cepu salió y dijo, no, debería ser que no cuidamos bien a los invitados. Lo siento. Neuer dijo descuidadamente que todo estaba bien, cuando de repente se oyó un grito desde la puerta trasera de la cocina. Señor Neuer, nuestro barco está siendo vigilado. Era la voz de Scar, y Neuer parecía serio y salió corriendo rápidamente. Sanji y Zap se miraron y lo siguieron. Neuer salió corriendo del restaurante y miró hacia el mar no muy lejos, un barco con una bandera pirata se estrellaba contra su propio barco. Muchos piratas saltaron a su bote mientras los dos botes estaban cerca, y Neuer se enojó cuando lo vio. Todo mi dinero está en ello. Neuer estaba a punto de subir corriendo, cuando de repente una mano lo sujetó, era Ace con la boca llena de comida. Ace tragó lo que tenía en la boca y dijo, no te preocupes, mi chal está en el barco. ¿Mi cal? Neuer se sorprendió, ese francotirador arrogante. Como dijo Ace, una gran cantidad de piratas que se precipitaron hacia el barco fueron alcanzados por una bala de plomo casi en el mismo momento en que subieron al tablero. Como si no hubiera necesidad de apuntar en absoluto, la bala que representaba la muerte los golpeó. Los piratas no pudieron encontrar la fuente de las balas, y una gran cantidad de personas cayeron en un instante tan extraño. Neuer jadeó sorprendido, ese amigo que no puede tirarse pedos, es tan buena su puntería. Ace dijo con orgullo. Mi chal tiene una habilidad de francotirador que hace que las personas no puedan saber dónde están. No importa que tan lejos o que tan bien se esconda el enemigo, él puede golpearlo. Este tipo de habilidad de francotirador, me temo que ya ha involucrado conocimiento y dominio. Neuer se sorprendió en secreto, las personas que pueden convertirse en la tripulación de Ace no son personas comunes. Ace movió los brazos en este momento y dijo con fiereza. Déjamelo a mí y un de los barcos de estos piratas. Neuer extendió la mano para detenerlo. Bajo los ojos perplejos de Ace, Neuer sonrió levemente. Voy, solo porque quiero probar una nueva habilidad. Ace implinó la cabeza, nueva habilidad. Neuer saltó en el aire, y de repente una furiosa llama naranja brotó de su cuerpo. Los párpados de Ace se crisparon, ¿no es esta mi habilidad de la fruta del diablo? Neuer imitó las acciones de Ace, y una gran llama salió, tiñendo de rojo la mitad del cielo azul, y luego las llamas fluyeron como una marea y se fundieron en sus brazos. Después de que la llama se comprimió, sus brazos se volvieron dorados y brillantes. Neuer golpeó el barco pirata ferozmente, imitando el tono de Ace, y gritó. ¡Eh, King! Ace. ¡Miau, miau! El poder de la versión imitación del puño de fuego tampoco debe subestimarse, ya que la llama en forma de puño rojo anaranjado estalló hacia el barco pirata. Sonó una gran explosión, y el barco pirata se desbarró instantáneamente, y los piratas en él estaban aún más muertos y mutilados, y las piezas del barco todavía ardían con fuego abrasador. Un puñetazo de fuego para destruir una nave, sí, muy potente. Neuer retiró el puño con satisfacción, ignorando por completo la expresión resentida y perpleja de Ace. Ace no pudo contener su curiosidad y preguntó. Neuer. ¿Por qué puedes usar mi habilidad? Neuer dijo muy honestamente. Copié el tuyo. Ace no pudo evitar quedarse atónito, la habilidad de copiar la fruta del diablo. Pronto Ace reaccionó y dijo en estado de shock. ¿Puedes copiar la habilidad de la fruta, qué tipo de poder es este? ¿También comiste fruta del diablo? ¿Fruta copia? Si, Woyi, esta fruta es tan poderosa. Frente al suplemento cerebral de Ace, Neuer está naturalmente muy confundido. Neuer, ojos alegres. ¿Qué? Ah, tienes razón. Neuer y Ace todavía estaban jugando trucos, pero no notaron el miedo incontrolable y la conmoción en los rostros de Zap y Sanji detrás de ellos. Incluso Zedú, que había entrado en la gran ruta, se asustó y dijo. ¿Este tipo es un monstruo? Sanji observó como un gran barco se destruía por completo en un instante y no pudo evitar sentir un poco de pánico en su corazón. ¿Quién diablos es este tipo? Capítulo 36 Rumbo a Rogetown Los restos de un barco pirata ardían locamente, y Neuer y Ace estaban parados en la puerta del restaurante de Balati. Los cocineros del restaurante se sorprendieron por el movimiento del puño de fuego y salieron corriendo uno tras otro. Unos cuantos cocineros rebeldes salieron corriendo con rodillos y palos, como si estuvieran a punto de pelear. El restaurante Balati está construido sobre el mar, por lo que muchos piratas codician su restaurante en un mes y estos cocineros a menudo pelean. Pero tan pronto como salieron, se quedaron estupefactos. Sanji y Zap estaban temblando en la esquina, y Ace y Neuer hablaban de cosas inexplicables como ¿Soy feroz? Eres súper feroz. Más importante aún, una espesa nube de humo se elevó hacia el cielo más lejos, y había una gran cantidad de escombros de barcos flotando en el agua allí. ¿Se acabó la pelea? En estos días, ¿no deberían los piratas primero reírse como el segundo idiota para mostrar respeto, hacer los movimientos con una sola amenaza y luego decir algunas palabras duras antes de desenvainar sus espadas para luchar? ¿No sigues el procedimiento? Ace se palmeó el estómago con satisfacción y le dijo a Wer. Estoy lleno, ¿debería irme? Neuer asintió y se despidió de Cepu y otros. Gracias, Chef, nos vamos. Sanji se recuperó del impacto del puño de fuego y rápidamente preguntó. ¿Vamos? ¿Son piratas? Ace sonrió con orgullo. Por supuesto. Nosotros, son piratas, interrumpió Neuer directamente a Ace, diciendo. Soy un cazarrecompensas que atrapa piratas. Las expresiones de los cocineros de repente se volvieron muy extrañas. ¿Cazarrecompensas y piratas navegando en el mismo barco? ¿Quieres jugar? A Ace no le importaron sus palabras y se inclinó ante los chefs con una sonrisa para agradecerle, y luego Neuer arrojó directamente toda la bolsa de baileis, es decir, el dinero de la comida. Neuer le dijo a Sanji significativamente. Mi nombre es Neuer, su nombre es Ace, podemos encontrarnos nuevamente en el futuro. Neuer y Ace saltaron al barco, levaron el ancla y izaron las velas para zarpar nuevamente, dejando atrás a un grupo de chefs con caras confundidas. Estas pocas personas son definitivamente los invitados más especiales que han recibido hoy. Aquellos que pueden comer son como una manada de ganado, pero hay una persona que es sorprendentemente buena cocinando. Y las peleas eran feroces. Sanji llevaba una bolsa entera de baileis, miró el barco que partía con una expresión compleja y murmuró, ¿Van a ir a la gran ruta también? Bien. Cepu se acarició la barba y dijo. Tener este tipo de fuerza debería ser raro incluso en la gran ruta. Al escuchar sus palabras, Sanji no pudo evitar apretar los puños y secretamente fortaleció su determinación en su corazón. Sanji, trabaja duro para volverte más fuerte. El sueño de toda la vida de él y el viejo apestoso, Aygule, el mar de los milagros, puede estar en la gran ruta. Y. Neuer volvió al barco, volvió a tomar la carta y pensó en el próximo viaje. Aze recuperó su energía después de comer una comida completa, señaló el mar y gritó. Vamos. Vamos a la gran ruta. Neuer miró a Aze, que estaba lleno de entusiasmo, y no pudo evitar echarle agua fría y dijo. Antes de ingresar a la gran ruta, primero debes ir a Roguetown. ¿Ciudad rebelde? Al escuchar el nombre Ata ciudad, el rostro sonriente de Aze desapareció lentamente. Tan pronto como se mencionó a Rogertown, pensó en el nombre que lo odiaba desde que era niño. Gol de Rogert, su padre biológico. El lugar donde nació Rogert de One Piece es también el lugar donde murió, es llamado el pueblo del principio y el fin. Aze estaba un poco osco y preguntó. ¿Por qué quieres ir allí? Por supuesto, Neuer entendió sus sentimientos y explicó. Por supuesto que te compré un bote nuevo. ¿Vas a querer que te siga todo el tiempo? Aze frunció los labios y murmuró en voz baja. No es imposible. Neuer lo miró, pensó un momento y dijo. En realidad, hay cosas más importantes. Tenemos que encontrar una manera de comprar un puntero récord. ¿Puntero? Aze preguntó desconcertado. ¿Una brújula náutica? ¿No tenemos una? Neuer negó con la cabeza y, cuando estaba a punto de explicarse, Michal, que había estado en silencio a su lado, dijo de repente. He oído hablar de eso. Escuché que el clima de la gran ruta es complejo y cambiante, e incluso la dirección es difícil de identificar. Los punteros ordinarios son completamente inútiles. Solo los punteros de grabación especiales pueden encontrar la dirección. Michal dijo una larga serie de palabras de una sola vez, y Neuer también lo miró sorprendido. Así es, en el libro original, Luffy y su pandilla irrumpieron en la gran ruta como cabezas verdes, sin siquiera un puntero de registro para distinguir el curso, Neuer no quería ser como ellos. Neuer se estiró cómodamente y dijo. Roge Town es la puerta de entrada al mar de China Oriental para ingresar a la gran ruta, ya sea un barco o un puntero, debería estar allí. Respecto a la aventura de la Gran Vía, Aze no tenía nada que decir, por lo que tuvo que seguir el consejo de Neuer. Y. Pueblo pícaro. La gente camina por la calle con una sonrisa en sus rostros, y la venta ambulante de los vendedores y el regateo de los ciudadanos parecen ser extraordinariamente realistas. De vez en cuando, en los lugares oscuros, uno por uno, los chicos que cubrían sus rostros con fuerza caminaban con cautela. En las calles, a menudo hay patrullas ordenadas de la marina en grupos. En pocas ocasiones, la armada siempre podía ver a los ratones escondidos en la oscuridad, es decir, a los piratas que se colaban en la isla. La gente aquí vive feliz, y los piratas también se comportan con la cola metida bajo la seguridad de la marina, si no tienen cuidado, serán reconocidos y encarcelados. En comparación con otras ciudades isleñas en el mar de China Oriental, la ley y el orden en Rogetown son mucho mejores. Todos los habitantes del pueblo saben que todo esto es gracias al coronel de Rogetown Branch transferido por la armada hace unos años, Smoker, conocido como el fumador. Como una guillotina, Smoker custodiaba el paso de Rogetown, ahogando el flujo de piratas que intentaban ingresar a la gran ruta. En la base naval, se abrió la puerta de una oficina llena de humo, un soldado naval saludó, miró al oficial con reverencia y dijo, coronel Smoker, ha salido un nuevo lote de órdenes de recompensa pirata en el mar de China Oriental. Con dos cigarros en la boca, Smoker bajó las cejas y dijo con voz tranquila, entendido. Smoker casualmente ojeó varias órdenes de recompensa y el soldado continuó, La rama del mar de China Oriental mencionó antes que un pirata llamado Aze nunca ha sido derrotado después de ir al mar, pero solo hay cuatro miembros en su equipo pirata, por lo que aún no se ha establecido una recompensa. Smoker levantó las cejas y dijo, Aze, un grupo de cuatro piratas, no es gran cosa. El soldado dijo vacilante. Pero, Neuer, conocido como el cazador de piratas más fuerte del mar de China Oriental, parece haber subido a su barco. Smoker se rió con desdén y dijo con desdén. ¿Cazadores de piratas? Son solo un grupo de sabuesos que luchan por la recompensa. ¿El llamado mar de China Oriental es el más fuerte? Ah. Conmigo en la ciudad del boje, mar de China Oriental, ningún pirata escapará de aquí de manera segura. Capítulo 37 Ayudar a los demás le Neuer. Mierda. Neuer empujó la pila de cartas de Jade frente a él y gritó felizmente. Cuando los tres de Aze, Scar y Michal escucharon esto, inmediatamente aparecieron expresiones de molestia en sus rostros. Dius empujó a Aze desde un lado con picazón y dijo, Vete, es mi turno. Aze palmeó la mesa con enojo y gritó, Esto no es normal, ¿por qué no puedo ganar? Neuer sonrió y se quejó. ¿Quién hizo que tus manos apestarán? Tan pronto como Aze lo escuchó, no pudo soportarlo más, y todo su cuerpo estalló en llamas, e iba a tener un duelo fuera de línea con Neuer. Los días de navegación en el mar son aburridos, y Neuer no tiene nada que hacer un día, y desperdició un poco de esfuerzo para crear un popular juego de Mahon en su vida anterior. Su efecto de entretenimiento también es sorprendentemente bueno, a excepción de Aze, que es un músculo, los demás juegan al Mahon llamado Shun Liu. Neuer y Aze estaban jugando, el tiempo pasó rápidamente y finalmente llegaron a su destino, Rogetown. Michal, que todavía tiene fobia social, vigila el bote y los cuatro de Neuer se bajan del bote. Después de bajar a tierra, Neuer le arrojó una bolsa grande a Aze y le dijo. Nos dividimos en dos grupos. Ve a elegir el barco que te gusta y yo voy al mercado negro a comprar punteros. Aze tomó la bolsa, la abrió y descubrió que estaba llena de baile y... Rápidamente dijo agradecido. Gracias, Neuer. Neuer agitó la mano, después de ser un cazador de piratas durante tantos años, el dinero que ahorró no es una cantidad pequeña. Pero desde que conocía a Aze, invitando a los invitados a cenar y subsidiándolo para comprar un bote, realmente gasto dinero como el agua y mi billetera no es demasiado rica. Parece que después de entrar en la gran ruta, todavía quedan algunos negocios por hacer. Aze llevó a Tuscal al astillero de la isla y Neuer también caminó hasta la ciudad de Rogge. Las calles de la ciudad son muy tranquilas, y todos los habitantes tienen caras sonrientes, y se puede ver que viven una buena vida entre semana. Neuer disfrutó mucho de este ambiente, caminando perezosamente por la calle, sintiendo el entusiasmo de la gente de Rogge Town. Hablando de eso, no sorprende que Rogge Town tenga una escena tan pacífica. Como lugar de nacimiento de One Piece Roger, la marina se centrará en él de forma consciente o inconsciente. Además, el líder naval aquí es Smoker, conocido como Buggen Novice Villaje. En la cognición de Neuer, ponga un fumador en el mar de China Oriental, que es un portero adecuado del mar de China Oriental. Como usuario de habilidades naturales, la habilidad de Smoker es incomprensible para los piratas del mar del este que nunca han oído hablar de dominación. Aunque la capacidad de la fruta de humo es más débil que otros sistemas naturales, sigue siendo una mano para pellizcar a los piratas comunes. Pero es una pena, la identidad de Neuer ahora es un cazador de piratas legal, Smoker no vendrá a atraparlo. Neuer estaba deseando jugar con Smoker, la gran pistola humeante. Caminando hacia una calle con menos tráfico, los vendedores aquí venden algunos accesorios náuticos fuera de lo común. Neuer giró a la izquierda y a la derecha y entró, y pronto encontró a un hombre de negocios bien cubierto, con un paño negro extendido frente a él, y varias cosas extrañas colocadas sobre él. Neuer tenía ojos agudos e inmediatamente vio lo que necesitaba arriba. Dos punteros esféricos de cristal azul celeste todavía llevan correas y, a juzgar por su apariencia, deben ser los punteros de grabación que necesita Neuer. Neuer se puso en cuclillas, señaló el puntero del disco y dijo. ¿Cómo vendes estos dos? El empresario llevaba una capucha, y su rostro debajo de la capucha era un poco vicisitudes, como si lo hubieran golpeado, y se veía un poco decadente, miró a Neuer con los ojos en blanco y dijo. 5.000 Bailey. No demasiado caro. Sin siquiera parpadear, Neuer sacó 10.000 Bailey's de su bolso y se los entregó al empresario. El empresario tomó el dinero, lo miró profundamente y le preguntó. ¿Vas a la gran ruta? Neuer se congeló por un momento, luego asintió. El comerciante no pudo ocultar el miedo en sus ojos y dijo. Ese es el cementerio de los viajeros, no puedes ir allí, parece que es un hombre que ha estado en un gran viaje. Pero parece que fue golpeado duramente por la realidad. Neuer sonrió fácilmente, agitó el dedo y dijo. Es solo un cementerio para peces diversos. Al escuchar esto, el empresario no pudo evitar enojarse, tarareó dos veces, luego giró la cabeza y lo ignoró. A Neuer tampoco le importaba, después de completar la misión, planeó mirar alrededor. Por cierto, la plataforma de ejecución de One Piece. Neuer salió de la calle, solo preguntó un poco y pronto supo la ruta. Este lugar también se puede considerar como un lugar de interés. Un pirata más fuerte que viajó alrededor del mundo durante una semana fue ejecutado públicamente. También es aquí donde comienza oficialmente una era de grandes piratas extremadamente oscura pero llena de infinitas posibilidades. Neuer siguió la dirección señalada por la gente del pueblo y encontró la plataforma de ejecución hasta el final. No subió para sentir los sentimientos como Luffy, sino que se paró debajo de la plataforma de ejecución. Un punto desde la perspectiva de una multitud de espectadores, Neuer podía sentir el impacto de la ejecución de One Piece en ese momento. Hablando de eso, la multitud que come melones y ve la ejecución de One Piece se ha vuelto fuerte. Este hecho demuestra que comer melones no solo hace felices a las personas, sino que también las fortalece. Neuer estaba pensando salvajemente, cuando de repente hubo un fuerte sonido de regaño no muy lejos. El color del conocimiento se extendió y resultó que un equipo de piratas estaba persiguiendo y matando a varios piratas, y el líder de los piratas llevaba a un niño llorando. Ok. Neuer no puede soportarlo más, como un buen joven en la nueva era, ¿cómo puede tolerar cosas malas que suceden ante sus ojos? Por supuesto, mientras haces buenas obras, no es imposible atrapar a algunos piratas para ganar dinero, Neuer encontró el objetivo, abrió las piernas y lo persiguió. Con un poder de salto y una velocidad sobre humanos, Neuer saltó directamente a la casa, corrió hacia el frente del grupo de piratas y luego saltó desde el aire. Detrás de la marina, una chica guapa con gafas lidera el equipo. La ansiosa chica con gafas Dasiki miró amargamente al pirata. Odioso. ¿Te atreves a secuestrar niños a plena luz del día? Es cierto que la armada en Roguetown no existe. Dasiki respiró hondo y la persiguió, pero antes de que pudiera alcanzarla, el grupo de piratas fue detenido repentinamente por una persona. Dasiki pensó que era un ciudadano amable y dijo con ansiedad. Quítate del camino, tienen armas, antes de que pudiera terminar de hablar, justo debajo de los párpados de Dasiki, la persona que bloqueaba el camino sostuvo el cuchillo y agitó su mano ligeramente, una fea cabeza manchada de sangre voló hacia él. Dasiki retrocedió gritando, mirando al suelo en estado de shock, la cabeza del pirata que jadeaba hace un segundo, Neuer se acercó desde el frente, sosteniendo en sus brazos al niño arrebatado por los piratas, y acompañado de un suave pitido, el cuchillo de Liankuay estaba envainado. Neuer sonrió y miró a la sorprendida Dasiki, y dijo. Señorita Marina, puede darme esta recompensa pirata. ¿Em, efectivo o tarjeta de crédito? Capítulo 38 Llama a VS1 Dasiki recuperó la compostura, miró al hombre frente a él, sostuvo el cuchillo y dijo atentamente. ¿Quién eres? Los soldados de la Marina detrás de él también miraron atentamente a Neuer, pero él no se dio cuenta en absoluto. Se rió y dijo. Soy un asesino despiadado. Dasiki sacó su famosa espada Wazow, y los soldados también levantaron sus lanzas y apuntaron a Neuer. La comisura de la boca de Neuer se torció y dijo. Bueno, en realidad solo soy un cazador de piratas ordinario. No incumplirás tu deuda, ¿verdad? Al escuchar esto, Dasiki se relajó un poco y dijo solemnemente. Por supuesto, la Marina no le deberá dinero. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Neuer. Al escuchar esto, Dasiki volvió a apretar el cuchillo en su mano, y la Marina detrás de él cargó su arma y estaba a punto de abrir fuego contra él. Neuer rápidamente agitó la mano y gritó. Espera un minuto. ¿Qué quieres decir? La aguda mirada de Dasiki debajo de las gafas parecía estar mirando a un prisionero, y dijo con frialdad. Cazador de piratas Neuer, ¿no se han unido todos a la pandilla del pirata Aze? Neuer lo negó rotundamente con la cara en blanco. No, no lo hice, ¿cómo podría unirme a pílates? ¿Qué es Aze, qué nombre tan tonto, es un cuchillo? En el puerto al otro lado de la isla, Aze, que estaba recogiendo un barco pirata, de repente estornudó varias veces como una ametralladora. Aze se frotó la nariz y dijo enojado. Maldita sea. Lucy debe estar regañándome a mis espaldas otra vez. Al ver la mirada inocente y desconcertada de Neuer, Dasiki estaba un poco indeciso. Ella dijo vacilante. Esto es lo que nos dijo el coronel Smoker, debes venir con nosotros ahora. Neuer se encogió de hombros con indiferencia y dijo. Vamos, todavía no tengo el dinero. Dasiki guardó a Wazou, y los soldados de la marina también bajaron sus armas, solo para evitar que Neuer escapara, y su mano todavía sostenía su brazo con fuerza. Oki, Dasiki originalmente quería agarrar su hombro, pero este tipo es demasiado alto, de lejos, no parece un soldado arrestando a un criminal, sino un gánster que sale a caminar con su pequeña esposa del brazo. Neuer caminó al frente con los bolsillos en el bolsillo, y Dasiki lo siguió con una cara seria. La gente del pueblo al costado del camino miró a la pareja con asombro y susurró. ¿El sargento Dasiki está enamorado? Mi diosa. Mi corazón está roto. Este hermanito se ve muy bien, ¿verdad? A pesar de que sus voces eran pequeñas, el informado Neuer aún podía escucharlos claramente. Neuer le dijo sin palabras. ¿Podemos mantenernos alejados? Esta acción es demasiado ambigua. Dasiki lo miró con fiereza y dijo. Todavía no he determinado si eres un criminal, así que no puedo dejarte ir. Está bien. ¿Por qué esta chica es tan tonta? El anfitrión ha conocido a personas importantes, se están distribuyendo recompensas, lentes de sol deslumbrantes que cambian de color 1, tarjeta de copia de talento blanca 10. Ok. Al escuchar el pitido familiar del sistema, Neuer arqueó las cejas con sorpresa. ¿Ser arrestado también se llama a conocerse? ¿Qué son esas gafas de sol que cambian de color? El nombre suena muy bien. Neuer miró expectante los anteojos oscuros en el espacio del sistema, y al mismo tiempo expresó profundas dudas sobre la tarjeta de copia en blanco entregada por el sistema. ¿Cuál es el punto de esta tarjeta de duplicación de talento blanco? Con la fuerza actual de Neuer, no hay necesidad de talento blanco en absoluto. Como si sintiera la insatisfacción de Neuer, el sistema permaneció en silencio durante mucho tiempo y dijo nuevamente. Se detectó que la función del sistema no puede ayudar al host y se actualizará automáticamente. La actualización del sistema tarda 72 horas, durante las cuales se suspende la función de replicación del sistema. ¿A? ¿Actualizó el sistema? Neuer estaba encantado, el sistema es de gran ayuda para ayudarlo a fortalecerse, la actualización debería proporcionar más servicios, ¿verdad? ¿No son solo tres días? No es un gran problema. La noticia de la actualización del sistema hizo que Neuer se sintiera feliz, incluso mirando a la chica de las gafas a su lado, se sentía bonita. Justo cuando Neuer fue arrestado con éxito por la marina, AC también tuvo algunos giros y vueltas. Iba bien, y los tres de AC eligieron un bote listo para usar e incluso lo pagaron. Solo necesitan modificar un poco la forma antes de que puedan salir a la carretera. Pero AC, este tipo, insistió en tener una comida antes de que saliera el barco, y resultó, la marina finalmente distribuyó la recompensa de AC justo a esta hora hoy. Un total de 40 millones de bailes, y la información anterior todavía no se come a AC, que comió la fruta quemada. No sé qué hizo AC antes, tan pronto como AC entró en la ciudad y entró al restaurante, su rostro fue reconocido y luego un gran ejército de marines lo persiguió. Una gran cantidad de marines lo persiguieron, y Deus gritó sin lágrimas. Si no vienes antes, no vengas más tarde, ¿por qué la orden de recompensa de AC sale ahora? Scar bajó la cabeza de manera emocionante para evitar la lluvia de balas detrás de él y gritó con dolor e indignación. La potencia de fuego de este grupo de la armada es demasiado feroz. De vez en cuando, aparecían en su cuerpo agujeros de bala que atravesaban las llamas, y AC dijo con una sonrisa. Creo que está bien. Porque no pueden golpearte en absoluto. Los dos le gritaron enojados al desalmado AC. Justo cuando los tres huían a toda prisa, de repente se encontraron con que un hombre en una motocicleta humeante se detuvo frente a ellos. El hombre levantó un arma de aspecto extraño y corrió directamente hacia AC. AC vio como el hombre lo mataba, pero permaneció indiferente. De todos modos, su elementalización no temía en absoluto este tipo de ataque físico. Pero algo increíble le sucedió a AC. El arma que llevaba el marino no atravesó su cuerpo como él esperaba. La fría cabeza de diez manos golpeó con fuerza el pecho de AC, y AC sintió que sus órganos internos se estremecían. Una bocanada de sangre brotó de su boca, pero AC la contuvo aturdido. AC se limpió la boca, se cubrió el pecho con una mano, retiró la sonrisa de su rostro y miró fríamente al hombre frente a él con un cigarro en la boca. Smoog echó humo blanco de su boca, mostró desprecio en sus ojos casuales y dijo. Pirate AC, no esperaba que comieras una fruta del diablo natural. Pero es inútil, los piratas del mar de China Oriental, nadie puede pasarme. El cuerpo entero de AC estalló en llamas de alta temperatura, con una sonrisa soleada en la boca, pero sus ojos parecían estar fijos en su presa. ¿En serio? Pero quiero ir allí. Las llamas ardían cada vez más intensamente, el cuerpo de AC parecía expandirse y explotar, y las llamas por todo el cielo golpeaban como colmillos de diablo. Smoog resopló con frialdad, su cuerpo también estaba cubierto por humo blanco, y lo saludó abrumadoramente. De repente, el humo y las llamas se enredaron, como dos bestias feroces, no se detendrían hasta que tuvieran que arrancarse un trozo de carne el uno al otro. La tormenta elemental de fuego y humo se hizo más y más grande, y su altura incluso se precipitó hacia el cielo, y todo el pueblo podía verla desde el cielo. Neuer, quien se estaba divirtiendo con Duciti, también vio esta espectacular escena, y de pronto recordó que Reyes y Smoker también habían peleado en el libro original. ¿Pero no sucedió eso tres años después? ¿Crucé de nuevo? Capítulo 39 El cazador de piratas vuelve a estar en línea. La batalla de llamas y humo se intensifica. Dasiki se golpeó la cabeza con ansiedad y dijo. Maldita sea, el coronel Smoker está luchando contra un enemigo poderoso. Mientras decía eso, la señora de las gafas agitó los brazos hacia los soldados, ordenando. Vayan para allá. Apoyen al coronel. Sí. El soldado de la marina corrió rápidamente y Dasiki lo siguió. Después de correr dos pasos, de repente recordó algo, se dio la vuelta y agarró a Neuer nuevamente. Neuer estaba muy conmovida por la dedicación de Dasiki, pero no creía que pudiera controlarlo así, ¿verdad? Neuer evitó fácilmente la mano de Dasiki con un giro, corrió hasta el techo en un abrir y cerrar de ojos y desapareció en la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Luego vino una voz débil. Iré a ver la situación primero, apúrate y sígueme, Dasiki pisoteó con enojo, apretó los dientes y gritó. Date prisa. Neuer corrió extremadamente rápido y pronto encontró el campo de batalla entre Ace y Smoker. En este momento, los dos acababan de separarse de los dos elementos enredados, Smoker estaba cubierto de humo y Ace sostenía un puño ardiente. La mirada de Smoker movió e inmediatamente vio a Neuer que se había acercado corriendo y dijo, Neuer, cazador del mar de China Oriental, ¿estás aquí para ayudar al pirata Ace? Ace gritó emocionado. Neuer. Compramos el bote. Vamos. Neuer se cubrió la frente sin palabras, hermano, soy un cazador. Tus gritos no prueban que estoy contigo. Efectivamente, Smoker escuchó lo que dijo Ace, miró a Neuer con una expresión solemne y dijo, ¿realmente te uniste a los piratas? Neuer abrió las manos y trató de explicar. En realidad, no soy, Neuer quería explicar, pero Smoker no quería escuchar, la parte inferior de su cuerpo se convirtió en humo y voló hacia él. Lanzador de humo. Smoker levantó las diez manos con la piedra de la torre del mar escondida en la parte superior, y golpeó vigorosamente la cabeza de Neuer. El mundo es tan hermoso, pero tú eres tan irritable, Neuer no tuvo más remedio que levantar el cuchillo para bloquear el ataque, apartar los brazos con todas sus fuerzas, torcer el cuerpo hacia atrás bruscamente y balancear el cuchillo hacia abajo. Relámpago de tornado. La fuerza de la rotación del cuerpo más la fuerza del brazo de Neuer se superpusieron al cuchillo King Xing, y cortó el pecho desnudo de Smoker. Y él, como Ace, pensó que un pequeño cazador de piratas no podía lastimarse. Smoker no tenía defensa en absoluto y todavía estaba atacando por su cuenta. Pero lo que no sabía era que la espada de Neuer ya había sido envuelta con dominio armado. En el momento de la vida o la muerte, Smoker pareció oler el aliento de la muerte, inconscientemente se dio la vuelta y se retractó del ataque. Fue esta acción la que le salvó la vida. En el pecho, no lejos del corazón, sangra una marca poco profunda de un cuchillo. Smoker empezó a sudar frío. Si no hubiera retraído su fuerza en este momento, temía ser atravesado directamente. ¿El cazador de piratas Neuer, realmente sabe cómo usar la dominación? ¿Por qué hay un hombre tan fuerte en el mar de China Oriental? Como soldado que se graduó del cuartel general de la Armada, especialmente Smoker, a quien Cefaleen senó, conoce el horror del sistema de poder de la dominación. Práctico en la ruta de desarrollo de la fruta, y no era competente en el dominio, y ni siquiera podía controlar el dominio del color armado para abrirlo a voluntad. ¿Pero este chico con una cara muy joven puede hacerlo? Smoker miró a Neuer en estado de shock, y Neuer también lo miró con una media sonrisa y dijo. ¿Puede escucharme ahora, señor coronel? En este momento, la armada dirigida por Dasiki también vino aquí, y todos sacaron sus armas y apuntaron a Ace y Neuer. Smoker le dijo a Ewer con una cara oscura. ¿Qué quieres decir? Neuer estiró tres dedos y dijo. Primero, no me convertí en pirata, sigo siendo un cazador. En segundo lugar, la inteligencia de su marina dice que Ace y yo estamos en el mismo barco, pero en realidad su barco se ha ido y él solo está sentado en mi barco. No lo atrapé porque Ace no ofreció una recompensa y no me molesté en preocuparme por él. Tercera y Neuer miró a Dasiki que venía y dijo. Acabo de ayudar a tu armada a lidiar con el pirata que robó al niño. ¿No deberías darme dinero? Smoker miró a Neuer pensativo y dijo. Entonces, ¿no lo atrapaste porque no ofreció una recompensa? Neuer asintió con confianza. Así es. Smoker mostró una sonrisa extraña, sacó una orden de recompensa de sus subordinados y dijo. Pirate Ace, ahora hay una recompensa, puedes atraparlo. Ah, tú, Neuer se quedó estupefacto ante la recompensa de Ace. Buen chico, 40 millones de bailes, ¿es tan caro antes de que salga del mar de China oriental? Después de leer la orden de recompensa, Neuer puso los ojos en blanco y dijo con picardía. Olvídalo, soy demasiado perezoso para atraparlo y no necesito dinero ahora. La expresión de Smoker inmediatamente volvió a ser fea y dijo con voz profunda. ¿Estás bromeando? Neuer no tenía miedo en absoluto, con una sonrisa peligrosa en su rostro, dijo. Entonces, ¿qué puedes hacer si te engañas? El cielo se oscureció gradualmente, la llovizna cayó lentamente y la atmósfera entre Neuer y Smoker se volvió cada vez más tensa. En este momento, Ace finalmente vio la situación con claridad. Parece que por sus propios motivos, Neuer quiere ofender a la marina, entonces ¿no puede ser un cazador de piratas? ¿Qué hay sobre eso? Aunque Ace también quería que Neuer fuera su compañero, pero él no quería, Ace lo consideraba un amigo y no lo forzaría. Debemos ayudar a Neuer. Ace miró a Neuer y de repente gritó como si se estuviera volviendo loco. Ah. Bastardo. Estás tratando de atraparme. Smoker y Neuer se sorprendieron al mismo tiempo. Neuer lo miró con recelo, ¿qué quiere hacer este tipo fuera de línea? Bajo la lluvia ligera, Ace se apresuró con los brazos en llamas, levantó el puño y golpeó a Neuer, fingiendo gritar. No seré atrapado por ti. Neuer, que también tiene la capacidad de quemar frutas, tomó fácilmente su puño y, mientras se acercaba, dijo en voz baja. ¿Qué estás tratando de hacer? Ace se rió y dijo. Eres un cazador de piratas, ven y atrápame. Después de terminar de hablar, Esther retrocedió unos pasos y dijo débilmente. El cazador más fuerte en el mar de China Oriental, reputación bien merecida. Después de terminar sus líneas, acerió a Deus y Scar y se escapó, dejando una oración al final. Salva tilde vida tilde a Neuer se cubrió la cara avergonzado, abrió las piernas y lo persiguió, y gritó débilmente. No corras si tienes la habilidad, todos en la marina se congelaron desconcertados. Dasiki le informó a Smoker con una cara seria. Parece que Neuer y Pirate Ace no están en el mismo grupo. No es tu talla. La frente de Smoker palpitaba con venas, y maldijo a este subordinado naturalmente tonto. Tales habilidades de actuación torpes, incluso un tonto no lo creería. Haces que el teniente general Garb sea increíble. El rostro de Smoker se puso lívido y rugió. Dejen a Neuer en paz. Ve y atrapa al pirata por gas de Ace. Capítulo 40 Continente Tierra Roja Neuer corre tras Ace. Ace dijo ven y persigue me tilde vamos tilde mientras se reía tímidamente como una pesa. La cabeza de Neuer estaba cubierta de sudor frío y los dedos de sus pies deseaban poder excavar una ciudad prohibida en el suelo. No se sentiría avergonzado por actuar así. Pero no hay manera, al menos encontré una buena razón para alejarme de la marina, si realmente lo creen, acompañado por la lluvia, los pasos ruidosos y los gritos, la gente se fue reuniendo poco a poco. Se acerca una gran ola de marina. Las frías gotas de lluvia caían sobre el rostro de Neuer, dejándolo extremadamente sobrio. Aunque siempre he querido vender Ace, si Ace termina con el mismo final que el libro original, Neuer definitivamente no estará feliz. Después de todo, los dos han estado juntos durante tanto tiempo, incluso si crían un perro, desarrollarán una relación, ¿verdad? El viento en la calle se volvió cada vez más frío, junto con la lluvia más fuerte, la gente del pueblo en todo el pueblo se fue a casa congelada. Sin embargo, el entusiasmo de la marina por arrestar criminales no se ha extinguido en absoluto, sino que se ha vuelto cada vez más vigoroso. La armada está luchando y persiguiendo a Ace, y el número va en aumento, y Smoker es, naturalmente, el primero en llevar la peor parte. El humo salió volando de debajo de los pies de Smoker, como un nieto volando a través de las nupes y la niebla. Volando al lado de Neuer, Smoker lo miró inquisitivamente y dijo, ¿Ni siquiera puedes alcanzar esto? Neuer mintió sin cambiar la cara y los latidos del corazón. Oh, eso, he estado un poco hipócrita últimamente, Smoker lo miró sin palabras, sin saber la razón para encontrar uno bueno. Mientras huían y perseguían, los dos grupos de personas rápidamente salieron corriendo de la ciudad. Confiando en el área de efecto de Burning Fruit, Ace escapó todo el camino con facilidad. Por otro lado, Smoker, para proteger a sus subordinados navales, bloqueaba los ataques de Ace una y otra vez, pero su velocidad no podía mejorar. Más un Neuer de remo, en este momento, en la orilla, el nuevo barco de Ace, Ace of Spades, ya se ha estacionado en la orilla. Había otra persona sentada en el bote, era Michal que acababa de llegar del bote de Neuer. Desde tan larga distancia, Ace y los demás eran casi un punto negro a la vista. Michal levantó su arma con confianza. ¡Auge! 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 Varios disparos sonaron en sucesión, y Neuer, que estaba muy lejos de las afueras de la ciudad, de repente sintió varias balas volando a una velocidad extrema. ¿El francotirador de Michal? ¿Tan lejos? Neuer está aún más convencido de que este tipo definitivamente tiene un poco de conocimiento. Varios soldados de la marina cayeron repentinamente sin motivo alguno, y el rostro de Smoker se volvió aún más feo. ¿Por qué todavía hay francotiradores? ¿Por qué este grupo de piratas con sólo cuatro personas es tan problemático? Con el apoyo de fuego de largo alcance de Michal, Ace finalmente corrió de regreso a la orilla con Deus y Scar, y regresó a la Ace of Spades. Levantando la bandera pirata de espadas que no se ha levantado en mucho tiempo, Ace dio la orden de tirar el ancla nuevamente y zarpar nuevamente. De pie junto al bote, Ace se tapó la boca con las manos en forma de trompeta y gritó. Lo siento, señor capitán. Piratas de espade, estamos a punto de zarpar. Maldito pirata. Smoker estaba furioso cuando fue perturbado por el grito de Ace. Pero la fuga de la habitación estaba lloviendo durante la noche, y en ese momento, la marina se apresuró a decir. Smoker. Infórmele al coronel, Roger Town está muy mal vigilado y muchos piratas han atacado a la gente del pueblo. Smoker corrió hacia la orilla y miró a Ace y su grupo mientras se desvanecían. Si desea derribar a Ace, es posible que no pueda tener éxito solo y debe tener suficientes restricciones de fuerza. En este momento, el buque de guerra no ha sido transferido, y cuando el buque de guerra se transfiere, y luego se dispuso a derribar a Ace, los piratas de atrás seguramente sacarán a Smok de su ciudad natal. Smoker se dispuso a pensar un rato y decidió que no podía perseguir más. Como jefe de la guarnición de Roger Town, tiene claras sus responsabilidades. Podía distinguir entre un grupo de piratas que ya no podían alcanzarlo y un grupo de piratas que amenazaban la seguridad de la gente del pueblo. Pero él no está reconciliado. Smoker dirigió su atención a Neuer. Neuer estaba tranquilo en la superficie en este momento, pero se sentía un poco incómodo por dentro. Él acaba de recordar Zalpar, ¿por qué me miras fijamente, un gran fumador? Smoker caminó hacia Neuer y dijo. Eres un cazador de piratas, no importa cuándo, tráeme al pirata Ace y te daré el doble de la recompensa. Neuer maldijo en secreto. Todavía me debes una suma de dinero. El anfitrión ha conocido gente importante, las recompensas se han repartido, cigarros de primera calidad diez cajas. El sonido repentino del sistema sobresaltó a Neuer, y preguntó en su corazón. ¿Sistema? ¿No se está actualizando? Y... no responde. Bueno, parece que la actualización del sistema no retrasará la distribución de recompensas. Neuer sonrió al viejo fumador Smoker, abordó su propio bote y persiguió a Ace y a los demás. Dasiki le preguntó a Smoker vacilante. ¿Realmente atrapará piratas? El rostro de Smoker se hundió como el agua, sacudió la cabeza y ordenó a los soldados que se dieran la vuelta y se precipitarán hacia la ciudad, diciendo. No esperaba que atrapara piratas. Pero le hice una promesa, solo déjale recordar que es un cazador, no te involucres con criminales. Volvamos a la ciudad y arrestemos a esos piratas. Además, la recompensa de porgas de Ace también aumentará, la lluvia es cada vez más fuerte, el trueno en el cielo resuena entre las nupes negras y la tormenta en el mar se vuelve cada vez más peligrosa. Comparado con el mar sin límites, el bote de Neuer y Ace es como un bote pequeño. Neuer alcanzó el barco de Ace, usó su habilidad de navegación para conducir el barco para dirigir a todos hacia adelante y, por cierto, arrojó uno de los punteros de registro en la mano de Ace. La dirección no muy lejos de Rogetown Subsidatown Mountain Dewar compró algunas cartas en la esquina de la calle de la ciudad, y el curso se despejó fácilmente. No sé cuánto tiempo han sido devastados por esta lluvia terrible y fuerte. Finalmente, las personas en los dos barcos finalmente vieron una escena diferente. La enorme tierra rocosa roja parecía crecer del fondo del mar, y se alzaba majestuosamente bajo esta fuerte lluvia, incluso si las enormes olas golpeaban la pared de arcilla roja, no podía desgastar ninguno de sus bordes y esquinas. Neuer miró la tierra de tierra roja, su altura que se eleva hacia las nupes es desalentadora, y su escala sensacional hace que la gente sea increíble. Este es el continente que divide el mundo, y de hecho es un lugar peligroso que es insuperable por la mano de obra. El corazón de Neuer estaba lleno de conmoción y horror. Al ver la aparición del continente de la tierra roja con sus propios ojos, sintió que su visión del mundo de la vida anterior y la vida presente estaban a punto de hacerse anicos. ¿Y el continente tierra roja realmente está dividiendo al mundo entero por tal coincidencia? La gran vía aérea y el continente tierra roja parecen una cruz nuevamente. Y para convertirte en el One Piece, es decir, para llegar al punto final Ralph Greu, debes atravesar dos veces la barrera del continente tierra roja, de repente, una idea absurda e inexplicable surgió de la mente de Neuer. ¿Podría ser, que el continente tierra roja fue hecho por el hombre? El propósito, quizás, sea proteger el secreto de la isla definitiva. Ralph Greu. Neuer negó con la cabeza vigorosamente, miró la puerta de la montaña al revés que ya estaba a la vista y se rió de sí mismo. Lo he pensado demasiado. Si es por protección, ¿cuál es el punto de abrir un agujero y agregar una escalera aquí en la montaña invertida? Capítulo 41 Separación y Acuerdo El país del desierto, Arabasta. Como una de las superpotencias en la gran ruta marítima, Arabasta ha estado en una mala situación en los últimos meses. Originalmente era un país desértico, y no ha habido ni una gota de agua durante varios meses. Pero lo extraño es que Albana, la capital de la familia real de Arabasta, ha estado lloviendo con frecuencia últimamente. Muchos ciudadanos sospechaban, pero debido a la confianza en el rey, no pensaron profundamente. Además de Albana, hay otro lugar que también escapó de la sequía. En la ciudad llamada Rheinland, también jueve aquí, y en los últimos días, otro gran hombre ha venido a sentarse aquí. Uno de los Shichibuka y bajo el rey, San Crocodile. Desde que Crocodile se hizo cargo aquí, la invasión de piratas ha sido casi nula, y también ha establecido su propio campamento base aquí, el casino más grande del país Rhein-Banket. Los ciudadanos y la familia real no sabían en ese momento que la rareza en el reino en estos días fue planeada por este héroe nacional. Y su verdadera identidad es el señor Cero, el líder de la organización criminal Sociedad de Clabajo Barroco que intenta incitar disturbios civiles en el país. Crocodile se sentó en una habitación oscura con un cigarro en la boca, mirando sombríamente la pecera frente a él. Se dice que es una pecera, pero en realidad es muy grande, y en ella se encuentra su cocodrilo mascota. En el ambiente muerto, Crocodile de repente dijo en voz baja. ¿Qué le pasó a esa cosa? En las sombras, sonó una voz madura y obviamente alienada. El polvo de baile transportado por miembros del barroco disfrazados de convoy ya ha sido descubierto por el hombre llamado Cosa, y solo lleva tiempo. Mientras hablaba, una mujer con un sombrero de vaquero blanco y una gabardina de cuero salió de las sombras. Su piel es de un saludable color trigo, sus pupilas son azules y verdes, sus ojos son profundos, sus rasgos faciales son delicados y encantadores. Esta es una belleza muy temperamental, aunque tiene una sonrisa en su rostro, todavía hace que la gente se sienta extrañada de ella. Crocodile sonrió y dijo con una sonrisa baja. Bien hecho. Mi plan está a punto de comenzar. Ahora basta y cosas así serán mías. Crocodile dijo pensativamente. Pero para esto, necesito más hombres, el cazador más fuerte en el mar de China Oriental, ¿lo has encontrado? La mujer negó con la cabeza ligeramente y dijo. Perdí la pista, pero la inteligencia muestra que debería estar entrando en la gran ruta. Crocodile asintió y dijo. Muy bien, llévalo a Whiskey Peac y habla con él. Entendido, la mujer preguntó de inmediato. ¿Qué pasa si no se une nosotros? Ah. Crocodile sonrió pesadamente y se dijo a sí mismo. No, deje pasar al señor 5. Un niño que salió corriendo del remoto mar de China Oriental, ¿cree que con un poco de fuerza puede ser libre en el mar? Una pizca de disgusto apareció de repente en los hermosos ojos de la mujer sin ninguna emoción, ella asintió y se dio la vuelta para salir. La voz de cocodrilo sonó detrás de ella. Nicole Robbins, no olvides nuestro propósito y no hagas trampas. Debes entender que sólo la identidad de Kiwui puede retenerte temporalmente, no intentes escapar. Además, ¿a dónde puedes ir? Al escuchar lo que dijo, Robin no reaccionó en absoluto, pero después de salir de la habitación, todavía había un rastro de soledad en su rostro, y luego desapareció en un instante. Y. Y del lado de Neuer. Bajo la lluvia torrencial, el bote de Neuer y Aze llegó a la corriente ascendente que invertía la montaña. Hay cinco canales de corriente en la montaña al revés, cuatro corrientes ascendentes de todo el mundo. Después de escalar la montaña al revés, un canal de corriente se precipita montaña abajo para entrar en la gran ruta. Dos grandes barcos entraron en la corriente que invirtió la montaña, la fuerte corriente violó las leyes de la naturaleza y fluyó hacia arriba. Si Newton viniera aquí, sus cenizas serían arrojadas al mar, el gran bote subió la alta montaña a lo largo de la corriente, luego llegó a la cima de la montaña y se precipitó hacia abajo a toda velocidad. Los dos barcos de Neuer y los piratas de espades atravesaron las nupes oscuras, cayeron del cielo y cayeron al mar. La turbulencia del bote finalmente terminó, y Aze levantó la cabeza emocionado y gritó. Es tan emocionante. Neuer se puso de pie como una rata ahogada, apoyándose en la barandilla y dijo. Esto es mucho mejor que una montaña rusa. Neuer sacó una toalla seca y se secó la cabeza, mirando a su alrededor con curiosidad. Este es Gemini Cape, pero ¿por qué no está aquí la gran ballena de Rab? Sacudiendo la cabeza, Neuer no pensó mucho en eso, ese tipo no puede estar expuesto al mar todo el día. Los dos grupos empacaron sus botes y llegó el momento de despedirse. Neuer trasladó algunos de los suministros del barco a Aze y los demás, y dijo. El gran viaje no es tan bueno como antes, debería darse prisa y encontrar un navegante. Aze asintió y dijo con una sonrisa alegre. Cuídate también y nos vemos en el mar más tarde. Partiendo del punto de partida de la gran ruta Cabo Géminis, hay siete rutas magnéticas, y las dos decidieron partir aquí por separado. Aunque las rutas son diferentes, todas se encontrarán una vez en las Islas Chambord. ¿Qué tal si comparamos y vemos quién llega primero? Neuer extendió su puño y desafió a Aze con una sonrisa en su rostro. Aze estiró el puño y tocó a Neuer con fuerza, y dijo con una sonrisa. Solo compara, quien pierda la próxima vez será tratado. Está bien, es un trato. Los dos chocaron sus puños para hacer una apuesta, y luego Aze volvió a su barco, sonrió y se despidió de Neuer. Neuer agitó las manos desesperadamente y gritó. Adiós. Hasta que el bote se alejó lentamente, el bote de Neuer volvió a estar en silencio. Pero estaba un poco incómodo. Neuer suspiró y se rió de sí mismo. Se siente muy barato. Es molesto cuando están allí, pero cuando se fueron, me sentí un poco incómodo. No es una persona a la que le guste estar animada, pero a Neuer le gusta que la emoción esté justo frente a sus ojos, lo que también puede hacerlo sentir cálido. Después de suspirar durante mucho tiempo, Neuer finalmente salió del estado de su presión de las nubes. Parece que tengo que encontrar un compañero para navegar conmigo, esto es demasiado aburrido. Neuer empacó su estado de ánimo, hizo las velas y comenzó a navegar nuevamente de acuerdo con el puntero de grabación. Su destino original era Whiskey Peac, que está lleno de delineadores de ojos de cocodrilo. Tal vez, donde encontrar el puntero permanente a Arabasta. Pero después de comenzar el viaje, Neuer se dio cuenta de que ni siquiera podía encontrar la ubicación de la montaña del Whiskey, justo cuando Neuer se rascaba la cabeza y no sabía qué hacer, finalmente llegó la asistencia de Crocodile. En el mar, un bote se acercó lentamente, y el vigilante a bordo vio el bote de Neuer y gritó. Lo encontré, el tipo que el jefe quiere reclutar. Neuer, que era sensible, escuchó el movimiento y miró con desconfianza a las personas en el barco. Había un hombre en el bote parado al lado del bote, frotándose las manos con entusiasmo, y dijo en un saludo amistoso. Disculpe, ¿es este el señor Neuer? Capítulo 42 La montaña del Whiskey Neuer levantó las cejas y preguntó, yo soy, ¿quién eres tú? Las personas en el bote se rieron aún más y dijeron, somos cazar recompensas de Baroque Works y me gustaría invitarlos a Whiskey Peac. ¿Club de trabajo barroco? Preguntó Neuer con desconfianza. ¿No es esa la empresa de Crocodile? Todavía no he ido a él, pero lo envió a mi puerta. ¿Pero, no te conozco? Preguntó Neuer. El hombre sonrió y dijo, eres el cazar recompensas más fuerte del mar de China Oriental, deberíamos entretenerte. Permítanme presentarles, soy el señor 9, todos los miembros de nuestra compañía son llamados por nombres en clave. Neuer lo miró pensativo, ¿es el señor 9 este tipo en el libro original? Como podía recordar al señor 9, parecía ser un tipo con un número en la cara, y era el compañero de la princesa Vivi y podría ser que fue despedido por Laosha más tarde. Pero Neuer no tenía tiempo para ocuparse de los asuntos de su empresa y, como tenía un líder preparado, no tenía que molestarse. Neuer dijo, gracias entonces, abramos el camino. ¡Oh Dios! El señor 9 respondió con una sonrisa, y volvió la cabeza después de hablar, con una sonrisa siniestra en su rostro miserable. Justo antes de eso, el jefe de la empresa le informó de repente que quería recibir a un recién llegado. La clave es que el jefe dijo que este recién llegado es mucho mejor que él, déjalo tomar su lugar y luego conviértete en Mr. 10. ¿Por qué? Los rasgos faciales de Mr. 9 están distorsionados. Él quiere deshacerse a otra persona que bloqueó su camino a la promoción. Aunque los cambios de humor del señor 9 eran muy sutiles, Neuer podía percibirlos claramente. Neuer se rió entre dientes, pero no se lo tomó en serio. Después de encontrar una venda en los ojos y ponérsela, Neuer yacía cómodamente en la cubierta. Estos pollos débiles siempre piensan que son el rey mono, que puede poner el cielo patas arriba. Pero, ¿cuánto cuelga el hermano Ow? Al final, fue multado con ir al pie de la montaña Uzi por orinar y orinar ilegalmente, con el malicioso Mr. 9 a la cabeza, Neuer también encontró su camino hacia Whiskey Montan. Whiskey Peac, conocido como el pueblo que da la bienvenida a los piratas. Pero, de hecho, la mayoría de ellos son cazarrecompensas aquí. Se concentraron en los estúpidos piratas verdes que se dirigían a la gran vía fluvial y se reunieron aquí para obtener una gran cantidad de recompensas. Muchos piratas jóvenes e inexpertos murieron a causa de esto y se convirtieron en sus comidas. Entre otras cosas, es una rama de la organización criminal secreta Baroque Works. Ese es el sitio de desarrollo de Crocodile. Neuer fue enviado a la isla por todos, y no pudo evitar exclamar cuando vio la montaña que parecía un cactus. No hay maravillas en el mundo, y hay montañas que crecen así. Pero las agujas de cactus en él son todas lápidas, lo cual es realmente un espectáculo, Mr. Nueve saludó calurosamente. Señor Neuer, por favor, le hemos preparado una comida deliciosa. Eso está bien, vámonos, dijo Neuer alegremente. El señor Nueve dio la bienvenida a Neuer a la ciudad, y ya se había preparado una mesa de vino y carne en una de las habitaciones. ¡Guau! Los ojos de Neuer se iluminaron y se apresuró a comer. Recogiendo un gran trozo de hueso y carne, ¡au! se lo metió en la boca. ¡H-M-M-M, qué desagradable! Neuer frunció el ceño y el señor Nueve rápidamente preguntó. ¿Qué sucede, señor Neuer? Neuer agitó la mano con indiferencia y dijo. El sabor es un poco malo, así que me lo comeré, ¿y qué? ¿Tienes vino aquí? Los ojos de Mr. Nueve se iluminaron y dijo rápidamente. Sí, sí, te lo traeré de inmediato. Mr. Nueve salió corriendo de la casa y tomó las bebidas que habían preparado sus subordinados. El subordinado se rió, señaló la botella de vino y dijo. Agregando ingredientes, suficiente para que duerma por un día. Mr. Nueve asintió y dijo con saña. Esta es su última comida. Después de enviar el agua, al ver a Neuer beberla con sus propios ojos, el señor Nueve salió tranquilo. Después de esperar un rato, Mr. Nueve no pudo escuchar ningún sonido fuera de la puerta. Empujó suavemente la puerta y entró. Mirándolo, Neuer estaba acostado sobre la mesa y durmiendo profundamente, roncando uno tras otro. Mr. Nueve empujó a Neuer varias veces y llamó suavemente. Señor Neuer. Neuer. No hubo ningún movimiento en absoluto, y luego el señor Nueve mostró una sonrisa de éxito en su plan. En este mar, ¿hay alguien que no pueda ser drogado? El señor Nueve sonrió con confianza. En su visión del mundo, no importa cuán poderosa sea una persona, no podrá resistir los métodos malvados. ¿Por qué el jefe quiere ascenderte a mi puesto? ¿Es por tu fuerza bruta? El señor Nueve le gritó al Neuer dormido con insatisfacción. El jefe también es un tipo estúpido, ¿realmente cree que un mocoso así puede ser mejor que yo? Mientras te mate y te arroje al mar, a los ojos del jefe, eres solo una persona inútil que no ha llegado a la gran ruta. El señor Nueve sacó la daga de su cintura, sonrió extrañamente y luego se volvió hacia Neuer en la mesa, ok. ¿Qué pasa con la gente? Justo cuando el señor Nueve se estaba desahogando y maldiciendo, una persona viva tan grande sobre la mesa desapareció. Luego, el señor Nueve de repente soltó su mano, y el cuchillo corto que sostenía también fue arrebatado. Así que eso es todo, ustedes quieren reclutarme, una voz débil sonó detrás de él, el cabello del señor Nueve se erizó y giró la cabeza rápidamente. Neuer, que debería haber estado fascinado, no se durmió y se sentó detrás de él con aire jactancioso, mirándose a sí mismo con una mirada juguetona. En su mano estaba la daga que le acababan de arrebatar. Mr. Nueve sonrió culpablemente y rápidamente explicó. Señor Neuer, escuche mi explicación, antes de que terminara de hablar, de repente sacó la mano que había estado detrás de su espalda todo este tiempo y tomó un puñado de polvo blanco en su mano. Pero antes de que pudiera salir, Neuer extendió la mano y lo agarró de la muñeca. Bajo la fuerza de la inercia, el polvo blanco en la mano del señor Nueve fue arrojado directamente sobre su rostro. El señor Nueve cayó al suelo de un manotazo, sus párpados se volvieron pesados, señaló a Neuer y titubeó un par de veces. Antes de que pudiera hablar, el tipo cerró los ojos y los ronquidos sonaron de inmediato. ¿Funciona tan bien? Neuer miró sorprendido al señor Nueve caído. Aplastando suavemente la daga en su mano, Neuer se estiró, abrió la puerta abiertamente y salió. Chirrido, la puerta de madera fue empujada suavemente en la noche silenciosa y Neuer salió por ella. Hubo algunos disparos más de disparos, Neuer miró hacia arriba y la multitud, que no podía ver de un vistazo, levantó sus armas y lo miró con hostilidad. Neuer miró a estos cazarrecompensas y dijo con impotencia. Algunos peces diversos han salido para recuperar la sensación de presencia nuevamente, pero esta vez, no estoy interesado en jugar contigo. Neuer guardó su sonrisa, las pupilas de sus ojos se contrajeron ligeramente y una poderosa onda de choque se elevó en el aire. Color de Overlord activado. Capítulo 43 Con la adición de Overlord y Ancy de Neuer, se puede considerar que Overlord color viaja miles de millas por día, y ahora se puede activar y usar a voluntad. El espíritu dominante dominante fluctuó rápidamente a través de la multitud, y todos los que pasaban pusieron los ojos en blanco. Al igual que cortar trigo, la multitud que era agresiva en este momento fue aniquilada en un instante. Es digno de ser la superhabilidad AOE de los soldados Kinn, y ya no hay necesidad de pelear estas batallas inútiles. Después de lidiar con el enemigo, Neuer bostezó y estaba a punto de irse a dormir cuando el conocimiento y el conocimiento en su mente de repente le dieron una advertencia. Neuer miró a lo lejos, ¿y hay enemigos? A la entrada de la ciudad en la distancia, un hombre y una mujer acababan de llegar aquí, y fueron arrastrados por las secuelas del color dominante liberado por Neuer. Los cuerpos de los dos estaban ligeramente conmocionados por la dominación. Con gafas de sol, el hombre que parecía un cantante de rock frunció el ceño y dijo extrañamente, ¿Qué tipo de poder es este? ¿Por qué de repente tengo miedo? La mujer sostenía un paraguas, vestía un sombrero y una falda corta con estampados de limón en su ropa, y todo su cuerpo también estaba en tonos amarillo limón. Yo también, ¿sucedió algo en el pueblo? Tenía una sonrisa en su rostro, pero estaba mezclada con miedo, y se veía extremadamente rara. Estas dos personas son el señor 5 y su compañera, la señorita Valentines Day, la agente senior barroca enviada por Crocodile para vigilar a Neuer. Ve, entra y echa un vistazo. Mister 5 tomó la delantera y los dos entraron en la ciudad. Al entrar en el pueblo, antes de que los dos dieran dos pasos, vieron gente tirada por todo el suelo. Miss. Valentines Day echó a patadas a las personas a su lado, señaló a la casa en la distancia y dijo. Estas personas se centraron en esa casa, y luego todos se desmayaron. El señor 5 se apresuró hacia él con una cara seria, después de que los dos se acercaron, un joven alto y erguido apareció a la vista. Neuer miró a las dos personas que vinieron y pareció tener una pequeña impresión de su apariencia. Con gafas de sol, Mister 5 bajó la voz como si jugara con calma y le preguntó. ¿Ese niño, quién eres? Neuer no podía ver a este tipo de persona que usa gafas de sol en el bolsillo y finge ser comparada, y maldijo. One and die. Mister 5 se quedó atónito por el regaño, ¿qué tipo de lenguaje es este? Pero no importa cómo lo pienses, esta no es una buena palabra. Mister 5 dijo con una cara oscura. Chico, no brindes y te niegues a comer buen vino, dime honestamente, ¿qué pasó aquí? Neuer lo miró sorprendido y preguntó. ¿No es obvio? Los dejé. Mister 5 y Miss Valentines Day se sorprendieron después de escuchar esto, luego se rieron con desdén y dijeron. ¿Eres solo tú? ¿Un mocoso que no sabía por dónde salir? Las burlas de los hombres y mujeres no afectaron en absoluto a Neuer, solo los miró con ojos de idiota. Tal vez, esta es una muerte típica, ¿verdad? Neuer no habló más, Qin Xing Dao sacó descaradamente su vaina y la hoja atravesó directamente el suelo espeso. Flash del dragón de la tierra. El suelo duro se rompió instantáneamente, y una ola de espadas cortó al señor 5 y a los dos con las piedras trituradas que los golpearon. Mister 5 y Miss Valentines Day se sorprendieron y rápidamente saltaron a los lados para evitarlo. Mister 5 está bien, pero Miss Valentines Day fue golpeada con fuerza por las piedras levantadas en el estómago, y el dolor fue tan intenso que no pudo evitar jadear. Maldita niña. La señorita Valentines, que tenía una cara bonita, torció un poco sus rasgos faciales debido al dolor. Hizo girar el paraguas en su mano y voló hasta la parte superior de la cabeza de Neuer. El peso ha cambiado. Resopló suavemente la señorita Valentines, flotando sobre la cabeza de Neuer como un trozo de papel. Ella triunfalmente le presentó a Neuer. Soy una persona con la habilidad de frutas ligeras y flotantes, y puedo cambiar mi peso. Muchacho, admite la derrota rápidamente, yo te aplastaré hasta convertirme en un pastel de carne. Mientras escuchaba la amenaza del día de la señorita San Valentín, Neuer hizo la apariencia de enfrentarse a un gran enemigo, admirando en silencio el paisaje. Casi, solo un poco ahí, ahí. Neuer respiró aliviado, señaló con confianza la parte superior de su cabeza y le gritó a la señorita Valentines con una falda flotando sobre su cabeza. Rayas amarillas. La señorita Valentines de I se sorprendió por un momento, y luego se dio cuenta de inmediato de que se sonrojó y gritó enojada. Vete al infierno. 10.000 kilogramos hasta la cima. Su peso aumentó repentinamente en el aire y golpeó la cabeza de Neuer como un meteorito. Pero Neuer se tomó su tiempo, y cuando estaba a punto de llegar a la parte superior de la cabeza, colgó directamente el gancho dorado boca abajo y voleó el pesado Miss Valentines de I. Con esta técnica y fuerza, cualquiera que lo viera lloraría en silencio. Miss Valentines de I gritó y recibió una patada boca abajo. Mr. 5 miró incrédulo a su compañero, quien murió instantáneamente con un solo movimiento. ¿Cómo cambió las rayas amarillas hoy? ¿Ah no fue tratada instantáneamente por tal mocosa? Mr. 5 entró inmediatamente en estado de combate. Este tipo se sacó el moco de la nariz, estiró el dedo, lo movió hacia Neuer y gritó. La nariz está vacía. Neuer se giró rápidamente para evitar el repugnante moco, y una pequeña explosión ocurrió inmediatamente detrás de él. Auge. El rostro de Neuer se oscureció al recordar. Mr. 5 tiene la capacidad de explotar frutas, cualquier parte del cuerpo puede convertirse en explosivos, incluidos los mocos. Pero este moco, que se atrevió a arrojarse algo tan repugnante, simplemente estaba cansado de la vida. Al ver que Neuer escapó de su propio ataque, el señor 5 hizo moco y quiso continuar. Antes de que estuviera listo, un pie voló ante su vista. Auge. Las suelas de Neuer hicieron contacto íntimo directo con la gran cara de Mr. 5. El cuerpo de Mr. 5 inmediatamente voló boca abajo como su compañero. Pero Neuer no estaba dispuesto a dejarlo pasar, levantó el puño y le propinó una serie de golpes combinados, maldiciendo. Te digo que te hurgues la nariz. Te digo que me tires. Te llamo Fingir. Bajo el servicio de todo el conjunto de Neuer de devolver sus golpes, el extremadamente débil Mr. 5 se desmayó antes de que pudiera activar su habilidad. Es como avergonzar a la fruta del diablo que comió. Neuer soltó a Mr. 5 con desdén, y luego le gritó a Miss Valentine, que estaba aterrorizada no muy lejos. Toma a tu pareja y sal. Por cierto, regresa y dile a tu jefe que si quieres reclutarme, dame un asiento adecuado. Señorita. Acabo de recordar esto cuando escuché esto en el día de San Valentín. Resultó que el propósito de su viaje era el joven que tenían delante. El jefe ordenó que si el joven no se unía a ellos, que el señor 5 y él mismo lo resolvieran. Pero ahora esta situación, independientemente de si se une o no, los dos no podemos pelear, la señorita Valentines de y pensó con amargura, después de que regresen, no saben cómo serán castigados por el jefe. Pero ella no se atrevió a quedarse aquí por más tiempo, corrió para ayudar al señor 5, giró la cabeza y salió corriendo desesperada. Capítulo 44 Actualización del sistema Los dos que no se atrevieron a tirarse un pedo después de ser azotados por Neuer se escaparon. Después de despedir a los dos altos agentes de la agencia de clavajo barroco, Neuer regresó a la casa después de cruzar la pila de personas que se habían desmayado en el suelo. Acostado cómodamente en una cama grande, Neuer no pudo evitar gemir. Genial tilde Nada más entrar en la gran ruta, habrá una casa grande para vivir, y la aguja no pinchará. En circunstancias normales, Neuer solo necesita quedarse aquí unos días para almacenar completamente el puntero de registro. Luego vaya a la siguiente isla en la dirección indicada por el puntero de registro. Pero lo que hace que Neuer sea más problemático es que, según el libro original, el próximo destino de Whiskey Mountain debería ser el pequeño jardín. Hay dos gigantes peleando todo el año en el pequeño jardín, además, bajo la influencia de su entorno geográfico único. El puntero de registro tardará al menos un año en almacenar por completo su fuerza magnética en el pequeño jardín antes de que pueda apuntar a la siguiente isla. Neuer no tuvo que esperar tanto. La mejor manera ahora es encontrar un puntero permanente para cambiar el rumbo como los sombreros de paja en el libro original. El puntero permanente es diferente del puntero de registro, siempre puede señalar la dirección de una isla. Esta cosa debería ser propiedad de algunos agentes señor de Baroque Works. Ahora Neuer tiene muchas esperanzas de que Crocodile sea más persistente. Envía más gente a Whiskey Peac para suicidarte o reclutarte a ti mismo. Mejor venir en persona y seguirlo directamente a Arabasta. Los anteriores Mister 5 y Miss Valentines Day eran como pobres fantasmas, sin ni siquiera un puntero eterno a Arabasta. Esto también es razonable. Crocodile abrió el estudio barroco con solo la identidad de Mister Zero. Sus subordinados nunca habrían imaginado que el jefe de una empresa criminal sería el pirata Shichibuka y en las lejanas tierras de Arabasta. Antes de eso, Neuer decidió quedarse en Whiskey Peac, por un lado esperando que Crocodile le entregara comida y por otro lado esperando que se actualizara el sistema. Las tarjetas de copia recompensadas por el sistema anterior no pueden seguir el ritmo de progreso de Neuer. Espero que el sistema mejore después de la actualización. Aquí Neuer yacía cómodamente en la cama grande y se quedó dormido. Y el desafortunado señor 5 de allí también informó el fracaso de la misión y la información de Neuer a los superiores a través del micrófono. En el banquete de lluvia del casino de lujo en Arabasta, un micrófono oculto con gafas de sol lloraba y parloteaba. Después de un rato, una mano delgada y sencilla colgó suavemente el micrófono del teléfono. Nicole Robin arrastró su barbilla con el dorso de su mano, pensando en algo pensativamente. La misión de Mr. 5 falló, lo que superó sus expectativas. Aunque la explicación del señor 5 estuvo llena de adornos y mucho encubrimiento, Robin todavía escuchó el significado detrás de las palabras. El novato que acaba de entrar en la gran ruta parece haber resuelto Mr. 5 sin mucho esfuerzo. Entre los subordinados de Crocodile, aunque hay muchos que son más fuertes que el señor 5, probablemente no haya más de dos personas que puedan hacer esto. Interesante y una sonrisa apareció en el rostro de Robin, y caminó hacia el magnífico salón del casino afuera con sus largas piernas. Frente al salón, Crocodile sostenía vino tinto, riendo y hablando con los invitados frente a él como un perro. Robin caminó a su lado y susurró. Jefe, la tarea ha cambiado. Crocodile entrecerró los ojos levemente, sonrió y dijo algunas palabras a los invitados frente a él, luego se dio la vuelta y regresó a su oficina. ¿Qué está pasando? Crocodile encendió un cigarro y dijo a la ligera. Robin dijo sin prisas. El señor 9 actuó por iniciativa propia y quería matar al recién llegado, pero parece que lo mataron. Había una pizca de ira en los ojos de Crocodile, y maldijo. No es suficiente fallar, atrévete a desobedecer mi orden. Frente a su ira, Robin continuó. Cuando el señor 5 llegó allí, no descubrió la identidad del recién llegado, por lo que tomó medidas contra él. Crocodile frunció el ceño y preguntó. ¿Trataste con él? Olvídalo, solo mátalo, un recién llegado en el mar de China Oriental, y recluta otro objetivo. Robin negó con la cabeza y dijo. No, el señor 5 también se resolvió. Crocodile dio una gran bocanada a su cigarro y dijo sorprendido. ¿Puede derrotar a Mr. 5? Sí, Robin asintió y dijo. Después de enterarse de que Baroque Studio lo estaba reclutando, estaba muy insatisfecho con el puesto que le dio el jefe. Interesante. Cocodrilo pensó con gran interés. Dado que puede derrotar a Mr. 5, la posición de Mr. 9 que dio antes es demasiado baja. ¿Quiere reemplazar la posición de Mr. 5? Y MR 9, esa basura que se atrevió a desobedecer sus órdenes, debe ser tratado. Robin vio que Crocodile dudaba y agregó. Ese novato todavía tiene algo de fuerza para lidiar con el señor 5, ¿por qué no tratamos de averiguar su fuerza primero? Crocodile asintió, pensó por un momento y dijo. El señor 2 también terminó su misión, déjalo ir. Después de que Robin respondió, se dio la vuelta y quiso irse, pero Crocodile inmediatamente dijo. Ve con él también. Si Mr. 2 no es tu oponente, puedes traerlo personalmente y hablaré con él. Robin se congeló por un momento, luego se apretó el sombrero de vaquero y respondió. Pero, ¿entendido? Y, aquí en Whiskey Mountain, Neuer vivió una vida como un emperador de la Tierra. Después de que estos cazarrecompensas se despertaron del asombro de la mirada dominante, fueron respetuosos con Neuer y parecían perros. Y parecían haber sido ordenados por alguien. Todos consideran a Neuer como su jefe inmediato, sirviendo a Neuer con deliciosa comida y bebida durante todo el día. En cuanto al señor 9 que quería matarlo antes, cuando Neuer se despertó al día siguiente, descubrió que ese tipo se había ido. Parece que lo han solucionado internamente. El agente digital que lo reemplazó era un agente alto y delgado con una corona en la cabeza y dos 10 escritos en la cara. Y el día de su promoción, el chico también cambió el número en su rostro a 9. Neuer tampoco entendía cuál era el punto de hacer esto. Después de pensarlo detenidamente, ¿no es este tipo el socio de la princesa Weiwei que luego se coló en la agencia de clavajo barroco? De esta forma, bajo el liderazgo del nuevo Mr. 9, Neuer vivió con ganas unos días de pescado salado. Finalmente, al tercer día, el sistema de sueño prolongado finalmente se despertó. Neuer, que había estado esperando durante mucho tiempo, no podía esperar para preguntar. Sistema, cuénteme sobre las funciones mejoradas. La voz fría del sistema sonó después de mucho tiempo. El sistema arregló la tarjeta de duplicación de talento irrazonable y abrió nuevos permisos. Primero, la ranura de talento del anfitrión se ha actualizado de 7 a 10. En segundo lugar, el sistema abre la función de colección del libro ilustrado. Tercero, el talento abre la función de fusión. Capítulo 45 Neuer preguntó desconcertado. ¿Puedes explicar un poco más claramente? Excepto que su ranura de talento se ha actualizado de 7 a 10, ninguno de los demás lo entiende. El sistema explicó. El sistema registra el libro de ilustraciones. Siempre que el anfitrión reemplace el talento anterior con un talento nuevo, el talento anterior se incluirá en el libro de ilustraciones. El anfitrión puede canjear el viejo talento incluido en el libro ilustrado en cualquier momento, pero el período de recuperación para cada intercambio es de 3 meses. Los ojos de Neuer se abrieron con sorpresa. Esto es una cosa buena. Los talentos que se copien en el futuro pero no se usen se pueden almacenar en el libro de ilustraciones y reemplazarse cuando se necesiten más adelante. Y lo que es más importante, recuperarlo del libro ilustrado es incondicional. En cuanto al período de enfriamiento, no importa. No es que no pueda darse el lujo de esperar 3 meses. Con alegría en su rostro, Neuer preguntó. ¿Para qué es la fusión de talentos? Cada talento puede fusionarse con talento de la misma calidad. Después de la fusión, la calidad aumentará y la habilidad tendrá la oportunidad de mutar. Cada talento solo se puede fusionar una vez, y después de la fusión, este talento es insustituible y se convierte en un talento permanente. Neuer pensó con nostalgia, esta nueva función también es buena. Por supuesto, es bueno poder mejorar directamente la calidad y mutar el talento. Sin embargo, este talento no se puede reemplazar después de la fusión, que es lo que preocupa a Neuer. Con el libro ilustrado del sistema, significa que los futuros caminos de lucha de Neuer se diversificarán cada vez más. Incluso si la cantidad de ranuras es suficiente, Neuer puede tener 9 tipos de habilidades de frutas del diablo o al mismo tiempo. Pero, por el contrario, no hay una bonificación de talento correspondiente para la actitud física, el manejo de la espada, el dominio, etc. El talento de fusión significa que se fija un espacio de talento, lo que debe considerarse cuidadosamente. Neuer pensó detenidamente en el arreglo de su espacio de talento. El extraño de talento natal no puede ser reemplazado. Y esa es la garantía de la apariencia propia, tal vez el efecto sea mejor después de la fusión y la actualización. Otros pueden dejar 3 cuadrículas para el dominante de 3 colores. Por ejemplo, el color armado puede copiar los talentos de Garbicefa. Puedes encontrar Fugitor ahí en él si tienes conocimiento. Junto con el manejo de la espada y el físico, la barra de talentos de Neuer tiene 6 que básicamente se pueden integrar y arreglar. Los 4 restantes se pueden usar para replicar la habilidad de la fruta del diablo. Piénselo, cuando Neuer conoció a hace más tarde. Un segundo antes, los dos seguían peleando con puños de fuego, y al segundo siguiente, Neuer le envió directamente un volcán de magma. Esto tiene innumerables posibilidades para el combate. El sistema se ha modificado debido al mecanismo de recompensa de la tarjeta de copia de talento, y las futuras recompensas del sistema se cambiarán a la tarjeta de copia de talento universal. La tarjeta de duplicación de talentos universal puede duplicar talentos de cualquier calidad. Neuer se sorprendió cuando escuchó esto, y luego dijo apresuradamente, Entonces, ¿qué pasa con la tarjeta de duplicación de talento dorado que guardé antes? El sistema hizo una pausa y luego dijo, El sistema ha retirado todas las tarjetas de copia de talento antiguas. Maldita niña, Neuer estaba a punto de gritar, cuando el sistema volvió a explicar. Para compensar al anfitrión, se ha convertido en tres tarjetas de copia de talento universal. Después de escuchar la compensación, Neuer retiró sus habilidades y asintió con satisfacción. Una carta dorada y un montón de cartas blancas a cambio de tres cartas universales. Este negocio es una maldita ganancia. Después de resolver el problema de la duplicación de tarjetas, Neuer se sumergió en el sistema y miró el libro ilustrado. Efectivamente, el libro ilustrado registró los talentos que Neuer reemplazó antes, como la mejora de la energía, las habilidades de combate de la policía del pueblo, etc. Neuer se sintió aliviado. La actualización del sistema está completa, y ahora todo está listo, solo esperando que lleguen los muchachos de Baroque Works. Y la eficiencia de Crocodile no defraudó a Neuer. Justo cuando el sol estaba a punto de ponerse, un gran bote de aspecto rosado atracó en la orilla. Después de que el barco atracó, rodeado por un grupo de hermanos menores, Nicole Robyn y un hombre y una mujer se apearon del barco. El transexual señor 2 levantó la pierna desde atrás y giró de puntillas con un pie. Él, ella, dijo en tono coqueto, Oh. Señorita. Todo el domingo, ¿qué piensas ya o cero? ¿Por qué me enviaste a tratar con un recién llegado que acaba de debutar? ¿Por qué, por qué? Robyn miró al señor 2 divagante y sonrió impotente. Esta es una orden del jefe, solo necesitas probar su fuerza. Mister 2 tiene un cuerpo fuerte, pero usa un maquillaje extraño y pesado, pestañas postizas y flequillo plano. Vestido con un traje de ballet de cisne con un abrigo rosa. En la parte posterior del abrigo están escritas las palabras Ben Muirre, y hay un par de cabezas y alas de cisne. Un rostro indistinguible está lleno de disgusto. Pero esta era una orden de su jefe, por lo que el señor 2 no tuvo más remedio que llevar a cabo la tarea. Los dos caminaron hacia la ciudad. La mayoría de los cazarrecompensas en la ciudad eran agentes de bajo nivel de Baroque, los llamados Million Elders y Billion Elders. Cuando vieron la apariencia muy icónica de Mister 2, todos mostraron expresiones temerosas y fanáticas. Después de todo, el estatus de la otra parte es tan alto que difícilmente podrán alcanzarlo durante su vida. Además, la fuerza de este tipo es aterradora. ¿Qué maestro al que sirven en estos días es realmente el oponente a ti agente señor? Bajo la guía de los agentes inferiores, Robin y el señor 2 encontraron directamente el lugar de descanso de Neuer. Neuer yacía cómodamente en la mecedora, y una hermosa chica a su lado estaba alimentando y comiendo uvas, luciendo como un rico propietario disfrutando de la vida. Al escuchar el movimiento, Neuer miró hacia arriba y vio dos rostros familiares nuevamente. Pero en la vida pasada o ahora, este tipo de chico que no es ni hombre ni mujer es una transexual a primera vista. Debería ser esa la divo y muy leal Fen Clay, ¿verdad? En cuanto a la belleza sexy larga, negra y recta a su lado, Neuer podía reconocerla con solo mirar sus piernas. ¿No es este Robin? Neuer se sorprendió bastante cuando Crocodile la envió. Pero solo había dos de ellos, todavía se subestimaba a sí mismo, antes de que pudieran hablar, Neuer preguntó primero. ¿Qué puesto planea darme tu jefe? Al ver la cara arrogante del recién llegado, las pestañas postizas del señor dos revolotearon con ira. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para darle una lección, Robin lo detuvo. Robin miró a Neuer, que se balanceaba en la silla, y dijo con una sonrisa, nuestro jefe quiere hacerte una prueba primero. Con cada ceño fruncido y sonrisa, el encanto de una mujer madura emana sin darse cuenta, e incluso Neuer no puede evitar sentirse un poco aturdido. Robin es digna de ser la representante de Yu-Gi-He, parece la amabilidad y la dulzura de la hermana mayor de al lado y el atractivo sexual de una mujer adulta. Genial, golpeó mi propia estética. Neuer comentó en secreto, luego mostró una expresión desdeñosa y dijo. Ponme a prueba. ¿No quieres encontrar a alguien que me enseñe una lección? ¿Sólo por este tipo que no es ni hombre ni mujer? ¿No estás diciendo tonterías? Mr. 2 explotó en el acto al escuchar esto, y lo regañó con voz aguda. Te tiras un pelo. No soy un hombre ni una mujer, esto es una transexual. La escena estuvo en silencio por un momento, incluso Robin estaba frunciendo el ceño y pensando. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Capítulo 46 El último historiador Neuer miró al Lady Boy Mr. 2, y su, ella, información apareció en su mente. De hecho, lo que más atrajo a Ewer de este tipo fue su habilidad con las frutas. Aquellos con la habilidad de imitar frutas pueden imitar a voluntad a las personas que han sido tocadas por sus manos, incluso sus cuerpos son exactamente iguales. Oh, la habilidad. En un instante, Neuer tuvo muchos usos indecentes en mente. Esta habilidad se puede copiar, lo que será de gran ayuda para ocultar identidades en el futuro. En cuanto a Nicole Robin, Neuer todavía le tiene una gran simpatía y cariño. El último superviviente de Oara, que tuvo una trágica experiencia infantil, deambulaba sólo en la oscuridad para poder sobrevivir. Sólo por su identidad, la única regla de supervivencia de Robin es la traición. No fue hasta que conoció a los sombreros de paja que la vida de Robin recuperó su luz. Al ver a Neuer mirándolo fijamente, Robin instintivamente bajó el sombrero de vaquero sobre su cabeza, cubriendo la mitad de su rostro en la sombra. Al ver que Neuer lo ignoraba, el señor 2 levantó las piernas y se dio la vuelta a toda prisa, enojado, dijo. Chico apestoso, no me ignores. Mira el movimiento. Carrera transexual. Torció el baile de ballet con enojo y corrió con su propia habilidad de supersalto. El señor 2 levantó la pierna y pateó la garganta de Neuer. Neuer no esquivó ni evadió, permaneciendo donde estaba, mirándolo con ojos burlones. Como esperaba, la patada venenosa del señor 2 atravesó directamente el cuello de Neuer, dejando un gran agujero en llamas. Oh! Me duele tanto la pierna. El señor 2 retiró sus movimientos, e incluso el cabello de sus piernas que habían sido tocados por el fuego perdió un mechón de cabello, y gritó en voz alta. El cuerpo de Neuer fue reparado rápidamente por las llamas, lo miró y dijo. ¿Eso es todo? Pensé que eras tan feroz. Maldito mocoso. El señor 2 rugió impotente y furiosamente, y los hermosos ojos de Robin mostraron un poco de sorpresa. Un usuario de habilidad de tipo natural es lo mismo que Crocodile. Al ver a Neuer cuyo cuerpo estaba hecho de llamas, Robin rápidamente hizo un juicio en su corazón. No es de extrañar que tenga la habilidad de derrotar al señor 5. Si tiene esta habilidad, tal vez incluso el señor 2 no sea rival. Allí, el señor 2 seguía atacando persistentemente a Neuer, y Robin rápidamente detuvo su autolesión. Miró al alto a Neuer y dijo con una voz sexy. Hola, señor Neuer. Soy el vicepresidente de Baroque Works, puedes llamarme señorita. Todo el domingo, este es Mr. 2. ¿Puedo invitarte a venir con nosotros? Nuestro jefe quiere verte. Neuer levantó las cejas y preguntó. ¿Qué? ¿No lo pruebas? Robin todavía sonrió cortésmente y explicó. Usuarios naturales de la habilidad de la fruta del diablo, excepto el jefe, me temo que nadie en nuestra compañía puede ser más fuerte que tú. Como todos sabemos, el tipo natural de fruta del diablo es un tipo con un límite mínimo muy alto. Mientras uno coma el fruto del sistema natural, incluso el sistema natural más débil puede instantáneamente tener la fuerza para ser libre en la primera mitad de la gran ruta. La entidad de luz puede elementalizar esta pasividad y noquea a innumerables personas que no son dominantes. Por supuesto, a excepción de Luffy, el hijo del avión y colgado en la pared. Después de escuchar la explicación de Robin, Neuer asintió con satisfacción y preguntó. ¿A dónde me llevas? Robin sonrió levemente y dijo. A la basta. Gran. Neuer estaba secretamente feliz, bien el que abrió el camino. Neuer no mostró sus emociones y dijo con calma. Entonces vámonos. El señor 2, que no podía usar su habilidad en absoluto, se sintió muy infeliz y de mala gana abrió el camino. Neuer fue llevado por los dos a su bote rosa cisne. Y su propio bote estaba amarrado atrás, y fue embestido por varios hermanos menores. Finalmente dejé escape a donde viví por unos días. Mr. 2 gimió e ignoró a Neuer en el bote, como un niño que tiene una rabieta. Pero de inmediato, las emociones de Mr. 2 iban y venían rápidamente. Después de comer la comida preparada por Neuer, la expresión del chico inmediatamente se elevó. No hay sofisticación que no pueda resolverse con un plato de comida deliciosa. Si es así, entonces diez tazones. El señor Toshiao Feng simplemente se puso la comida en la boca, e inmediatamente quedó impresionado por las especias reales de Neuer, y luego no pudo liberarse. En medio de elogios y vítores entusiastas, Neuer finalmente salió del cerco de la cantina en el barco. Cuando llegó a la cubierta, Neuer vio inmediatamente a Robin sentado en una silla leyendo un libro. Sostenía un libro, y la luz del sol generalmente venenosa ahora era como un elfo gentil, brillando suavemente en su rostro, como si ni siquiera estuviera dispuesto a molestar a la chica seria. El rostro de Robin estaba lleno de curiosidad por el conocimiento, el aire se sentía espeluznante y el área circundante estaba en silencio, excepto por el susurro de manos simples que pasaban las páginas. Neuer no habló, admirando la lectura de Robin. Robin. Tengo que decir que no importa lo que haga una mujer hermosa, siempre es tan linda. Señor Neuer, ¿se ve bien cuando le doy la vuelta al libro? Robin no apartó los ojos del libro, sino que preguntó en voz baja. Neuer sonrió levemente, miró hacia otro lado y dijo con descaro. Se ve bien, por supuesto que se ve bien. Nicole Robin, te conozco. Las manos de Robin temblaron un poco y preguntó con calma. ¿Qué sabe el señor Neuer? Neuer se sentó frente a Robin, se apoyó en la mesa, la miró y dijo con una sonrisa. El último historiador, el sobreviviente de Oara. Robin finalmente levantó la cabeza y miró a Neuer, con una luz inexplicable en sus ojos. Neuer miró su hermoso rostro con confianza y susurró algo que la sorprendió. No estás aquí solo para evitar que te persigan, ¿verdad? ¿Podría ser que seguiste a Crocodile para el texto histórico? ¿Cómo, sobre Plutón? Antes de que terminara de hablar, Robin saltó de la silla de repente, cruzó las manos frente a su pecho e inconscientemente usó el movimiento. Los hombros de Neuer crecieron como flores y usó habilidades conjuntas para bloquear su cabeza. La cabeza de Neuer fue instantáneamente aplastada por los dos brazos, convirtiéndose en chispas en el aire. El dolor ardiente se transmitió a la mano a través de la habilidad y las emociones impulsivas de Robin se disiparon un poco. Las llamas se juntaron nuevamente y el hermoso rostro de Neuer se reveló nuevamente. Robin miró fríamente al hombre con una sonrisa seria y preguntó. ¿Por qué sabes que mi jefe es Shichibuka y Crocodile? ¿Cómo sabías que estaba buscando el texto de historia? Además, ¿quién eres? A Neuer no le importó el ataque de Robin hacia él y dijo con una sonrisa. Tienes una curiosidad muy fuerte, lo cual no es malo para los demás, pero definitivamente no es bueno para ti. Robin miró a Neuer. Tenía la sensación de que este hombre parecía conocer muy bien su pasado. Incluso incluyendo su propio sueño, la búsqueda de textos históricos. Capítulo 47 Invita a Robin en la cubierta ventilada, hombres apuestos y mujeres hermosas se pararon en la penumbra y se miraron unos a otros, luciendo muy bien. Poco sabía él, Robin quería apuñalar a Neuer con un cuchillo. Acechando en el mundo oscuro durante muchos años, ya ha cultivado un corazón frío y duro. Pero nunca quiso tener una intención tan asesina como la de hoy. Robin no podía entender por qué un hombre que acababa de conocer podía decir con precisión toda la información sobre sí mismo. Para ella, la mejor manera de protegerse es dejar que la persona que conoce su información desaparezca. Al ver la creciente vigilancia en los ojos de Robin, Neuer sonrió con impotencia. Deja de mirar, no puedes matarme. Por supuesto que sabía que no podía tratar con Neuer. Si pudiera ocuparse de Neuer, habría matado a alguien por su propia seguridad. Robin volvió a reír, pero la sonrisa era obviamente más extraña y hostil que antes. Ella dijo suavemente. Sabes tantas cosas, deberías tener otros planes. ¿Qué estás buscando cocodrilo? Oh. Me estás buscando a mí. Frente a la tentación de Robin, Neuer atravesó sus pequeños pensamientos y dijo. No te andes con rodeos, estoy aquí para ti. Pero no te preocupes, sé que puedes descifrar textos antiguos, pero no me interesa en absoluto. Esta es la verdad, Neuer realmente no tiene curiosidad por el texto histórico y la desaparición de 100 años en el mundo. Aparte del gobierno mundial, solo los conspiradores y los arribistas se preocupan por la identidad de Robin. Pero Robin no lo creía. Robin, que ha vivido innumerables traiciones y antitraiciones, no sabe lo que dijo Neuer con los dientes vacíos. Pero ella no expresó dudas, Robin fingió estar desconcertada y preguntó. No es para esto, ¿para qué estás? Neuer se enderezó, miró directamente a los hermosos ojos de Robin y dijo. Quiero que seas mi compañero. Robin miró los ojos que estaban dibujados como pinturas de tinta, e inesperadamente vio sinceridad en ellos. ¿Y ternura? No sé por qué, pero Robin se lo creyó un poco y preguntó vacilante. ¿Qué estás planeando? ¿De qué me sirve? Sabes, me estoy escondiendo bajo el refugio de Crocodile y estoy a salvo. Neuer negó con la cabeza y dijo. Lo que te importa no es tu propia seguridad. Cooperaste con Crocodile solo porque él también estaba buscando un texto histórico, y tus objetivos resultaron ser los mismos. Robin se quedó en silencio cuando escuchó las palabras. Desde cierto punto de vista, Neuer tenía razón. Aunque es posible esconderse bajo el nombre de Shichibukai, después de todo, alguien puede descubrir la identidad especial de Robin. E incluso sin Kiwai, Robin se ha estado escondiendo en el Tíbet durante tantos años y el mar es tan grande. Mientras no esté dispuesta a que la atrapen, es difícil que alguien la atrape. Siguió a Crocodile y solo se enteró de que Aravasta tenía textos históricos. Esto es lo más cerca que ha estado Robin del texto principal de la historia durante tantos años. Se puede decir que esta es la última esperanza de su sueño. Ella no quiere darse por vencida. Neuer vio que el corazón de Robin estaba ligeramente agitado y golpeó el hierro mientras estaba caliente. ¿No quieres ir al mar para realizar tu sueño y encontrar más historia? Robin resopló con frialdad y dijo. He estado buscando durante tantos años, y todo lo que tengo es esta noticia. ¿Crees que puede ser mejor que yo? Después de hablar, exhaló un suspiro de alivio. Habiendo dicho esto, significa que ha admitido la especulación previa de Neuer y también ha admitido positivamente su identidad. Esta es también la primera vez que Robin dice la verdad con tanta franqueza en tantos años. Se recostó en la silla, estiró la mano para acariciar suavemente la tapa del libro antiguo y dijo. Esta es mi única y posiblemente la última oportunidad de ver la historia real. Lo siento mucho, señor Neuer, yo, no tienes que apresurarte a contestar. Neuer la interrumpió en voz alta y dijo con confianza. Entonces primero te ayudaré a encontrar el texto histórico de Arabasta. Robin lo miró sorprendido y dijo. Tú, olvídalo, aunque eres fuerte, no serás el oponente de Crocodile. Neuer dijo insatisfecho. No es mejor que saberlo, es nada fácil. Robin negó con la cabeza, obviamente todavía incrédulo. En retrospectiva, este hombre parece saber mucha información. Robin miró a Neuer con vacilación y preguntó. ¿Los textos históricos de Arabasta son realmente sobre el arma antigua Plutón? Neuer asintió con calma y dijo. Debería ser. Los ojos de Robin se oscurecieron mucho, y lo que quería descifrar era el texto histórico sobre la desaparición de 100 años. Después de hablar abiertamente, la atmósfera entre los dos volvió a ser más armoniosa y finalmente sonó la voz del sistema. El anfitrión ha conocido a personas importantes, se están distribuyendo recompensas, tarjeta de copia de talento universal 1, agua blanqueadora de efectos especiales 10. Al ver las botellas de cosméticos recompensadas por el sistema, Neuer se quedó un poco estupefacto. ¿Por qué conoces a Robin y le envías agua blanqueadora? ¿Sería posible dárselo a Robin? Neuer miró en secreto a Robin. HMM, la piel color trigo, a los ojos de muchas personas, también es piel negra, aunque no afecta la apariencia de la salsa Robin, pero después de que la piel está clara, puede ser más o menos un punto extra, ¿no? Mientras dudaba si dárselo a Robin, Mister 2 de repente salió corriendo y rompió la extraña atmósfera entre los dos. Oh. Pequeño Neuer, ¿qué estás haciendo? Preguntó el señor 2 con un tono alto mientras giraba el ballet. Los ojos de Neuer se iluminaron cuando escuchó su voz, por cierto, todavía hay una cosa por hacer. Neuer corrió hacia el señor 2, aprovechó para ponerle los hombros encima y le dijo, no es nada, charlemos un rato. Aprovechando su hombro, Neuer sacó en silencio la tarjeta de copia del sistema y se la puso en el cuerpo con calma. Blue Talent, Demon Boarding, imitación al alcance de la mano. Neuer retiró su mano con satisfacción. Aunque algunas frutas del diablo no son muy agresivas, en términos de funcionalidad, son simplemente fáciles de usar. Por ejemplo, imitar a la fruta, aunque no sea agresivo, sino asesino, acechante, culpabilizador, espiando baño de mujeres, Tos, el último no cuenta. Solía hacer estas cosas, es como un regalo del cielo. Cuanto más lo pensaba Neuer, más se emocionaba y finalmente levantaba la cabeza y se reía. Mr. 2, quien fue abrazado por él en el hombro, preguntó con sospecha. Pequeño Neuer, ¿de qué te ríes? Neuer contuvo una sonrisa y dijo tonterías. Me alegro de haberte conocido, amigo mío. Al escuchar esto, el señor 2 también se puso feliz, fingiendo ser tímido y estrechando sus manos, y se rió a carcajadas. Ahí, mi amigo. Ja ja ja. Así, por alguna razón, los dos se pararon en la cubierta a plena luz del día riéndose salvajemente, como dos locos. Robin los miró en silencio y luego se quejó sin expresión. Como dos monos riéndose. Ja 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 hipo, la risa se detuvo abruptamente y Neuer y Xiao Feng se petrificaron en el lugar. Capítulo 48 Neuer y Mr. 2 se quedaron en silencio después de que Robin lo abofeteara. Robin suspiró y finalmente pudo calmarse y leer. En el momento en que bajó la cabeza, sin darse cuenta vislumbró un objeto en Neuer. El colgante que creció con Neuer y grabó su nombre en esta vida. El cerebro de Robin se estremeció de repente, parecía haber visto un collar y un colgante en alguna parte. ¿Cuándo fue eso? Por cierto, parece haber visto algo así en un libro cuando O'Ara no fue destruido. Robin preguntó apresuradamente. Por favor, dígame, señor Neuer, ¿cuál es su nombre completo? Neuer se sorprendió por su pregunta e inconscientemente respondió. Killos de Neuer. Robin poco a poco se hundió en sus recuerdos de infancia, Killros y D, estas dos palabras clave coincidían con el libro que leyó cuando era niña. Neuer miró a Robin con desconfianza, pero parecía estar pensando en algo y no dijo una palabra. De ninguna manera, Neuer no tuvo más remedio que seguir a Mr. 2 y volver al barco para cenar. Después de mucho tiempo, Robin retiró gradualmente sus pensamientos y las comisuras de su boca se curvaron un poco. Si fuera como ella pensaba, Neuer realmente podría ser el mismo tipo de persona que ella. Robin tenía algo en mente y Neuer no habló mucho con ella durante el viaje de los siguientes días. Y pronto, el señor 2 envió a Neuer a la frontera de Arabasta. En el desierto lleno de arena amarilla, Neuer se transformó en un traje de turista del desierto. Combinando vidas pasadas y presentes, esta es la primera vez que Neuer va al desierto. Neuer se acercó a Robin y le preguntó con curiosidad. Encantadora salsa Robin, ¿Cocodrilo va a exponer su identidad y conocerme en persona? Robin frunció el ceño y dijo, por supuesto que no, usará el micrófono para comunicarse contigo directamente. Además, ¿puedes cambiar tu nombre? Neuer pensó por un momento y tentativamente dijo, ¿Belleza? Lo sé, cámbialo. ¿Bebé? Cambio. ¿Nicole Nicole? Robin le dio a Neuer una mirada dura y luego dijo con impotencia, Llámame por mi nombre en clave aquí, sabiendo que mi identidad no es buena para ti. Neuer se encogió de hombros con indiferencia y dijo, Está bien, no le tengo miedo a Shichibukai. Robin asintió débilmente. Ella tampoco quería explicar la fuerza de Kiwai, tal vez él es realmente poderoso, mientras conducía, Robin recordó lo que Neuer le había dicho en el barco. Registra el texto histórico de Plutón, que está escondido en la sala de sacrificio subterránea en el palacio imperial de la capital del rey. Robin no sabía cómo Neuer se enteró de la noticia. Incluso ella y Crocodile, que han estado escabulléndose durante tantos años, todavía no conocen esta noticia ultra secreta. Sin embargo, no sintió que Neuer se estuviera mintiendo a sí misma, lo que no le benefició. Ahora que sabía dónde estaba escondido el texto histórico, Robin decidió echar un vistazo para verificar las palabras de Neuer. Pero en el proceso, si alguien puede captar la atención de Crocodile, Robin miró a Neuer con calma. Neuer notó que Robin lo estaba mirando, giró la cabeza, mostró sus grandes dientes blancos y sonrió tontamente. ¿Hoy es este tipo realmente el oponente de Crocodile? No pasó nada en el largo camino de arena amarilla. Después de que Mister 2 terminó su tarea, se fue de mala gana. Robin y Neuer desafiaron el viento y la arena, se envolvieron bien la piel y caminaron por el desierto durante unos días más. Finalmente, Neuer y los demás llegaron a un edificio en el desierto. ¿Café araña? Neuer miró fijamente el letrero frente a la tienda y dijo con asombro. ¿Abrir una cafetería en el desierto es una idea tan buena? ¿A qué fantasma se le ocurrió? Robin empujó la puerta y entró, explicando. Este es sólo un punto de contacto para los agentes superiores de Baroque, y se abrirá en un lugar desierto. Los dos entraron a la tienda y, como esperaba Neuer, no había clientes en la tienda. Sin embargo, el gerente de la tienda sentado en el mostrador es muy atractivo. La mujer vestía un top fresco de manga corta, un turbante en la cabeza y cabello azul largo y ondulado debajo del turbante. Los anteojos debajo de los anteojos con montura azul son muy atractivos. Al ver entrar a un cliente, el gerente de la tienda sonrió y dijo. Bienvenida de nuevo, señorita. Todo es domingo. Robin asintió y dijo. Hola, danos algo de beber. No hay problema. Después de terminar de hablar, Paula se dio la vuelta, pisó la pasarela y torció exageradamente las caderas. Buen chico, un paso a la vez. Los globos oculares de Neuer temblaron. Tos. Robin tosió levemente, y Neuer rápidamente se enderezó y miró hacia otro lado. Después de un rato, trajeron dos tazas de café a la mesa. Paula miró a Neuer con los ojos entrecerrados, bajó su ancho pecho, sonrió levemente, parpadeó y le disparó. Luego le sonrió a Robin, se dio la vuelta y se alejó con un giro. Y luego los ojos de Neuer hicieron lo mismo, Robin no pudo evitar poner los ojos en blanco. Cuando ya no pudo verlo, Neuer simplemente se dio la vuelta, tomó un sorbo de café con solemnidad y suspiró. Este café es realmente grande, Robin nos molestó en hablar con Neuer, después de terminar su café, caminó hacia Paula y le susurró al oído. Voy a contactar al jefe. Debes cuidarlo. Paula asintió y dijo con una sonrisa. No hay problema. Después de dar la orden, Robin dobló la esquina y entró en una habitación oscura detrás de la cafetería. El cuarto oscuro es muy simple, solo hay una gran mesa cuadrada con muchos micrófonos ocultos. Docenas de errores de teléfono normales azules, errores negros para teléfonos intervenidos y errores blancos para teléfonos anti-intervención, Robin tomó un micrófono con un cero grabado con facilidad, lo marcó y la apariencia del micrófono cambió inmediatamente a la de un hombre sombrío de mediana edad. ¿Alguien lo trajo? El micro del teléfono con la expresión de cocodrilo habló. Ya en el spa y del café. Robin dijo sin altibajos en su voz. Su fuerza es mucho más fuerte que la de un agente señor, y es una persona con habilidades naturales. ¿Naturaleza? La expresión del micrófono del teléfono estaba un poco sorprendida, y luego rápidamente se convirtió en sorpresa y dijo. Estoy muy satisfecho con este subordinado. Robin se burló en su corazón y dijo. Él tiene mucha confianza en su propia fuerza, y me temo que no se convertirá fácilmente en tu subordinado. La voz de Crocodile era desdeñosa y dijo. Es tan valiente comer una fruta del diablo natural por suerte. Le dejaré entender que no todos los usuarios de habilidades son iguales. Robin permaneció en silencio, y Crocodile luego ordenó. Llámalo y hablaré con él. Robin dejó el micrófono, salió y llamó a Neuer. Neuer, que estaba mirando la pelota afuera, lo siguió rápidamente después de escuchar esto. De vuelta en la habitación oscura, Neuer tomó el micrófono y gritó. ¿Maxilar? Después de esperar un rato, salió la voz de Crocodile. ¿Es Neuer? Oh, Laosha, ¿qué pretende ser un dios masculino al sujetarte la garganta? Neuer dijo descuidadamente. Capítulo 49 Laosha va de camino a montar a caballo. Crocodile se quedó atónito por unos segundos cuando escuchó que Neuer lo llamaba, y luego reaccionó rápidamente. El micrófono del teléfono transmitió su voz fría. ¿Cómo sabes mi identidad? Señorita. ¿Le dijo todo el domingo? Neuer sonrió y dijo. No tiene nada que ver con ella, supe tu identidad desde el principio. ¿Cuál es tu propósito? Preguntó Crocodile con una cara insegura. Solo estoy aquí para ver la diversión, por cierto, llévate a Robin. Neuer añadió en su corazón. Crocodile se burló y dijo. Parece que no tenías la intención de convertirte en mi subordinado desde el principio. Neuer asintió y dijo como si nada. Por supuesto, solo quiero venir aquí para causarte algunos problemas. Joven desconocido, dijo Crocodile con desdén. ¿Crees que le prestaré atención a una hormiga débil? ¿En serio? Neuer continuó con una expresión indiferente. El majestuoso Shichibukai está aquí para robar el país e incluso planear armas antiguas. Si el gobierno mundial supiera, al otro lado del teléfono, la expresión de Crocodile de repente se volvió fea. Ladrón, Plutón, ¿por qué iba a saber estas dos cosas? Crocodile estaba enojado, como un volcán que podría entrar en erupción en cualquier momento, y dijo. ¿Por qué lo sabes? ¿Me estás amenazando? Si Neuer realmente le dijera al gobierno o a la marina sobre esto, y nada más, el plan de Crocodile para robar el país definitivamente fracasaría. Sin mencionar el tabú del gobierno mundial, las armas antiguas. Crocodile se calmó gradualmente, decidió estabilizarlo primero y dijo. Jeje, en realidad, podemos cooperar. Neuer levantó las cejas y preguntó. ¿Cuál es la cooperación? Crocodile dijo lentamente. Cuando obtenga la información de Plutón y obtenga Arabasta, podré convertirte en el rey del país. Neuer no pudo evitar reírse entre dientes. Suena muy tentador. La voz de Crocodile sonó como un hechizo engañoso, y continuó. Puedes hacerte cargo de la agencia de trabajo barroco ahora y puedes despachar a mi gente como quieras. ¿Eres realmente confiable en tu trabajo frente al pastel pintado por Crocodile? Neuer no quiso seguir hablando con él y le entregó el micrófono a Robin. Al ver que era la voz de Robin, Crocodile ordenó. Señorita. Todo el domingo, vaya a la capital para ver el progreso del plan del abanico de baile. Deje que Neuer se haga cargo aquí, y sus subordinados se lo entregarán pronto. No podía mantener a Neuer con Robin, que dominaba los caracteres antiguos, era demasiado peligroso. Así que simplemente transfirió a Robin lejos de Neuer en nombre de la misión. Pero lo que no sabía era que hacerlo era exactamente lo que Neuer y Robin querían. Las comisuras de la boca de Robin se levantaron ligeramente y dijo. De orden, jefe. Después de que se ordenó la tarea, Crocodile colgó rápidamente el teléfono, luego se levantó y se fue rápidamente. Sumergiéndose en la arena amarilla del desierto, el cuerpo de Crocodile se convirtió en polvo, enrolló innumerables gravas y voló en una dirección. Que cooperación con Neuer es solo una tontería que lo frena. Solo ve a Spider Café y mata a ese niño. Entonces no pasará nada. Justo cuando Crocodile estaba corriendo aquí, la cafetería. Robin colgó el teléfono sin prisas, miró a Neuer y dijo. Viene a matarte. Neuer asintió y dijo sin palabras. ¿Está inundado el cerebro de Crocodile? Él realmente no piensa eso, yo creo lo que dice. Robin se sentó en la mesa y dijo con una suave sonrisa. A él no le importa si lo crees o no, siempre y cuando pueda mantenerte aquí por un tiempo. Neuer mostró una sonrisa y dijo. No quiero esperar aquí por él. Robin preguntó con desconfianza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Neuer apretó los puños y dijo con una sonrisa maliciosa. Mientras sale, lo sacaré de su válida. Robin tomó aliento y dijo. ¿No tienes miedo de su venganza? ¿Venganza? Neuer resopló. Dije hace mucho tiempo que ya no le tengo miedo. Entonces recordó algo, miró a Robin y dijo. ¿Vendrás conmigo después de colarte en la capital y ver la historia en la sala de sacrificios subterránea? Robin no le respondió y salió por la puerta trasera de la cafetería. En la puerta, Robin mostró una expresión pensativa y luego mostró una sonrisa elegante. Esto, hablemos de eso más tarde. Después de hablar, Robin empujó la puerta y caminó hacia la arena amarilla. Neuer miró su espalda y se encogió de hombros con impotencia. Si Robin irá con él, de hecho, pensándolo racionalmente, existe una alta probabilidad de que no lo haga. Después de todo, con la prudencia de Robin, nunca confiaría en nadie a menos que lograra su objetivo. Pero a pesar de su infancia trágica y su pasado oscuro, su corazón es brillante. Por eso usó toda su energía para encontrar el texto histórico. Tal vez aquí es donde está dispuesto a ayudar a Robin. Robin fue a la capital a buscar el texto histórico y Neuer estaba a punto de iniciar su propio plan. Salió de la habitación secreta y regresó al vestíbulo de la cafetería. La gerente de la tienda, Paula, todavía estaba sentada allí, mirando a Neuer con gran interés. Escuché de la señorita Quansande y que este chico guapo de aspecto travieso es un nuevo miembro de su compañía, y su fuerza no debe subestimarse. Paula se enderezó la montura de sus gafas, se sentó con la barbilla levantada de manera coqueta y bromeó con una voz sexy y ahumada. Pequeño chico guapo, señorita. Me voy todo el domingo, ¿quieres tomar una copa a solas con mi hermana? Neuer miró a Paula y de repente se le ocurrió una idea. Una sonrisa apareció en el rostro de Neuer de inmediato, se acercó a Paula y se sentó. Señorita, también debería ser un agente principal de la agencia de clavajo barroco, ¿verdad? Paula frunció el ceño y preguntó. Señorita. ¿Le dije todo el domingo? Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Neuer no se comprometió, y la expresión de Paula se suavizó un poco y dijo. Ya que ella te lo dijo, no te lo ocultaré. El nombre en clave de mi hermana es Miss. Tuofingers, y ella es la pareja de Mister Uno. Neuer asintió, escribió su nombre en voz baja y dijo con una sonrisa. Lo recuerdo, gracias. Después de hablar, Neuer extendió la mano y tocó la cara de Paula. El rostro de Paula se puso rojo. ¿Tienes tanta prisa? La gran mano de Neuer acarició suavemente el rostro de Paula y su hermoso rostro se acercó. Llegó un aliento cálido y Paula quiso apartarlo avergonzada, pero después de ver su rostro, no movió las manos. Para un joven tan apuesto, no debería ser un problema aprovecharlo, ¿verdad? Frente a la cabeza calva del señor Uno durante todo el día, Paula no sabía cuánto tiempo había pasado desde que vio a un chico guapo. Pero cuando Bora se entregaba a la fantasía, la voz magnética de Neuer sonaba. Señorita, mire quién soy. Capítulo 50 Imitación Master Neuer Mira quién soy. Después de escuchar las palabras de Neuer, Paula no pudo evitar sorprenderse. ¿Es esto algo nuevo? Paula miró el rostro de Neuer con recelo, sus hermosos ojos instantáneamente se magnificaron con horror. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo se convirtió en lo que era? Paula estaba tan asustada que saltó de la silla. Señor Dos. Mientras tanto, un nombre apareció en la mente de Paula. El hermoso rostro de Paula estaba cubierto de escarcha y maldijo enojada. Monstruo muerto, ¿por qué no te conviertes en un chico guapo y coqueteas con mi vieja si no tienes nada que hacer? Al ver a Paula, que instantáneamente se convirtió en una arpía, el rostro de Neuer se oscureció. Tu papá es un transexual. Toda tu familia es una transexual. Espera, no parece correcto, después de que Paula terminó de maldecir, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Mister Dos no está realizando una misión. Ese tipo debería irse después de enviar a Neuer aquí. Paula lo miró atentamente y preguntó, ¿Quién eres? ¿Por qué puedes cambiar tu apariencia? Neuer ignoró sus dudas. Imitó la postura de Paula, dio dos pasos con los brazos torcidos y le guiñó un ojo con coquetería. Al final, el coqueto Giaosen preguntó, ¿Crees que me parezco a mí? La pobre imitación del magnate de la ropa Neuer cabreó por completo a Paula. Paula se quita las gafas y se echa hacia atrás el turbante. Inmediatamente se reveló una froa azul. Paula miró a Neuer con saña y dijo con fiereza, ¿Te atreves a jugarme una mala pasada? Mírame romperte la pierna. Bois tiró sus manos y la habilidad de la fruta de espina se activó, y sus delicadas manos inmediatamente se convirtieron en espinas afiladas. Las espinas se clavaron y Neuer, que admiraba coquetamente su figura, sonrió levemente. Las espinas de Paula perforaron hacia el corazón de Neuer, y Neuer se volvió con decisión hacia el dominante color armado. El arma turbulenta se volvió negra y dura en un instante, y las espinas de Bora se rompieron instantáneamente como si hubieran golpeado el hierro. Sorprendida y enfadada, Paula retiró la mano con dolor. Odioso. ¿Qué significa? Sus propios pizcos pueden perforar y destruir incluso rocas duras. Pero, ¿por qué esta persona es tan dura? Neuer recibió un golpe completo de Paula, y bajo la protección de las fuerzas armadas, solo sintió un poco de picazón. Incluso extendió la mano y rascó allí, esta escena la vio Paula, y sus pulmones estaban a punto de estallar. Esta persona imitó su propio rostro y figura, pero se atrevió a tocarla. No estés tan disgustado porque Bora no pudo reprimir su furia y le gritó histéricamente a Neuer. Lucharé contigo. Bajo la adición de la ira de Paula, todo su cuerpo estaba cubierto de púas, y corrió directamente hacia Neuer de todos modos. Neuer frunció el ceño ligeramente. Este cuerpo de imitación realmente no es fácil de usar, porque la imitación es tan similar que el físico de Neuer se ha debilitado. Incluso el uso de dominación está restringido. Y lo más incómodo es que mi frente es tan pesada, Neuer se tocó la cara con la mano izquierda e inmediatamente volvió a cambiar a la apariencia original de Neuer. Posteriormente, su arrogancia y físico también volvieron a la normalidad. Neuer cubrió todo su cuerpo con arrogancia y chocó contra Bora que cargaba. El resultado es naturalmente claro de un vistazo. ¿Cómo puede una simple espina resistir el dominio armado de Neuer? En el momento del contacto, las espinas en el cuerpo de Paula eran como pasta de papel y fueron vencidas en un instante. Neuer golpeó a Paula con fuerza en el estómago, dejándola inconsciente de manera muy simple. Entonces Neuer miró a Paula inconsciente, entrecerró los ojos de manera insoportable y dijo en voz baja. Amitaba, no pretendo ofenderte, pero tu ropa está destinada a ofenderme. Después de hablar, Neuer se quitó la ropa con cuidado. Luego arrojó a Paula, a quien solo le quedaba su ropa interior, al cuarto oscuro, se puso la ropa y usó su habilidad de imitación para cambiar su apariencia. Neuer, que se encarna perfectamente en Paula, se mira al espejo con satisfacción. Perfecto. De esta manera, solo espera a que Crocodile muerda el anzuelo. Después de esperar mucho tiempo, Neuer estaba a punto de quedarse dormido y Crocodile, en quien había estado pensando, finalmente llegó. Se escuchó un leve sonido de empujar la puerta, y Neuer, que estaba aturdido, se despertó rápidamente y estaba listo para actuar. La puerta se abrió suavemente y un hombre vestía una túnica negra. La gruesa camisa negra cubría toda la piel expuesta, y solo un par de ojos estaban expuestos en la cara. Señorita. Dos dedos, dijo el hombre solemnemente. ¿Es que Laos ya no quiere que la gente sepa su identidad? Neuer lo miró sin palabras, fingiendo dudar y preguntó. ¿Jefe? ¿Señor Cero? Cocodrilo asintió, entró en la tienda y miró a su alrededor, frunciendo el ceño involuntariamente. ¿Dónde están los Neuers? Preguntó Crocodile con desconfianza. Neuer, que ya había planeado su discurso, dijo rápidamente. El señor Neuer dijo que quería salir a caminar y se fue a una ciudad cercana. ¿Te vas? Las cejas de Crocodile se fruncieron más y más. Vine corriendo en persecución, pero este tipo se fue sin autorización. Incluso Crocodile, que es bastante rico, no puede evitar sentirse un poco molesto en este momento. Neuer miró a Crocodile, cuyo aura se estaba volviendo más fría, y caminó tentativamente. Jefe, ¿quieres algo de beber? Neuer imitó el tono de Paula y preguntó mientras sacaba la copia de la tarjeta del sistema. Crocodile negó con la cabeza y dijo. No, todavía tengo algo que hacer. Neuer rápidamente aprovechó la oportunidad para tomar su mano y dijo con coquetería. Jefe no tiene que trabajar tanto, ¿qué tal una taza de té? La tarjeta de copia estaba oculta en la palma de la mano, y se integró suavemente en el cuerpo de Crocodile, y la capacidad de imitar la fruta también se activó al mismo tiempo. Apariencia y habilidad, a tu alcance. Neuer permaneció en calma, animando en secreto en su corazón. Crocodile apartó a Neuer de sostener su mano y le dio a esta Paula una mirada extraña. ¿Qué pasa con este tipo? ¿456? Es una pena, hermano Sha, no soy ese tipo de persona. Crocodile resopló con frialdad y preguntó. Deja de decir tonterías, ¿a dónde fue Neuer? Paula salió por la puerta, señalando en una dirección lastimosamente. El hombre heterosexual cocodrilo lo miró, y la habilidad de activar voló de nuevo. Después de que Crocodile caminó un largo trecho, Neuer suspiró aliviado y desató la imitación. Neuer se frotó las manos vigorosamente con disgusto y maldijo. Es repugnante tocar la mano de un hombre, afortunadamente, su autosacrificio valió la pena. Capacidad de frutos rojos de calidad crocante. También hay frutos ardientes del mismo tipo natural, más el fruto furioso del tipo animal, y el fruto de imitación del tipo sobrehumano. Neuer es ahora la única persona con cuatro habilidades frutales en el mundo. Aunque aparte de bear fruit, no hay muchas posibilidades de que otras habilidades crezcan bajo las limitaciones del sistema, sin embargo, cuando se combinan, todavía hay un efecto especial. Tocando suavemente su rostro con su mano derecha, la figura y apariencia de Neuer se ajustaron rápidamente, y se convirtió en Crocodile en poco tiempo. Cocodrilo se rió y dijo, Laosha, déjame tomar el control de tu casino, capítulo 51 o lujoso banquete de lluvia en el casino. En el desierto interminable, Neuer, imitado como Cocodrilo, corrió hacia su destino. Nuo tenía un mapa de arabasta en la tienda y también encontró direcciones a la ciudad de Rheinland. Y el lujoso casino Rhein Banquet de Crocodile, que fue construido con grandes sumas de dinero como Shichibukai, también se encuentra allí. Neuer, que se convirtió en viento y arena, sin duda tiene la ventaja del ambiente en el desierto. No costó casi ningún esfuerzo integrar el cuerpo en la tierra, y Neuer encontró la tierra de la lluvia. La ciudad de Rheinland es conocida como la ciudad de los sueños y es el lugar más rico de arabasta además de la capital. Desde la distancia, las plantas verdes y las fuentes de agua en la tierra lluviosa son muy abruptas en comparación con el entorno circundante, y están fuera de lugar con este gran desierto amarillo. Neuer se arregló la ropa, caminó bajo la lluvia con el pecho y la cabeza erguidos. Antes de que hubiera dado dos pasos en la ciudad, una multitud de personas lo miró con admiración por un héroe. Señor Cocodrilo. El maestro Shichibukai es un hombre tan duro. Ah. Te amo señor Cocodrilo. Parece que Crocodile hizo muy bien su papel de héroe nacional. Neuer pensó sorprendido. La popularidad de este tipo en la ciudad superó con creces la imaginación anterior de Neuer. Casi todas las personas aman y admiran a este pirata extranjero desde el fondo de sus corazones. Incluso hubo algunas hermanitas que miraron a Neuer con ojos ansiosos. Es una pena, ese tipo Laosha es solo un gran bastardo que no entiende de estilo, para mantener el diseño del personaje, Crocodile mantuvo una cara fría e ignoró a las personas que lo consideraban un héroe. Y la gente está acostumbrada. El maestro Shichibukai es así, siempre ha ahuyentado al enemigo en silencio y nunca ha sido codicioso por la persecución de la gente. Sé el verdadero héroe. Bajo la lluvia, casi dondequiera que fuera Neuer, había vítores y miradas ardientes. Con este entusiasmo, Neuer también encontró aquí su industria propia, el banquete de lluvia del casino. Si la tierra lluviosa está fuera de lugar comparada con el desierto. La escala de este banquete de lluvia también es un mundo de diferencia en comparación con la tierra de lluvia. El enorme casino incluso tiene un vestíbulo delantero y un patio trasero. El suelo está cubierto con costosos materiales de ladrillo de jade, y no vale la pena mencionar aquí los costosos recursos hídricos. Incluso hay algunos peces jugando alegremente en el patio delantero. El diseño del casino es muy interesante. Neuer cruzó el puente de piedra sobre el agua y solo entonces vio la puerta principal del casino Rhein-Banquet. Neuer empujó la puerta para abrirla, y los guardias que custodiaban la puerta se sorprendieron por un momento y luego abrieron la puerta respetuosamente. Después de que Neuer entró, el guardia preguntó con sospecha. ¿No acaba de salir el maestro cocodrilo? ¿Por qué regresaste tan pronto? El otro guardia asintió y dijo. Sí, y la ropa que llevo puesta ha cambiado, e incluso los ganchos de oro de mis manos se han ido. Después de que los dos discutieron por unas pocas palabras, el capitán que venía de patrulla se acercó y gritó bruscamente. Dejen de hablar. ¿Son ustedes de los que pueden hablar? Los dos rápidamente cerraron la boca y se pusieron de pie obedientemente. Neuer entró al casino e inmediatamente quedó deslumbrado por las decoraciones del interior. La palabra resplandeciente realmente no es una exageración cuando se usa aquí. Objetos lujosos como tallas doradas y piedras preciosas son aún más comunes aquí. Muchos hombres y mujeres vestidos con ropas ricas o caras se tiraron a la mesa de juego, gritando algo sin cesar. La escena es animada y ordenada, en comparación con los casinos ordinarios, parece más un club elegante para gente de clase alta. Neuer miró el interior del casino y un hombre gordo con traje negro y bigote se acercó corriendo. Con una sonrisa halagadora en su rostro, el hombre preguntó con una contracción de la grasa en su rostro. Jefe, ¿cómo haces para hacer las cosas? ¿Terminaste tan pronto? Neuer lo miró y especuló en secreto que esto debería ser lanzado por la OSHA, la persona a cargo del casino, ¿verdad? Neuer asintió y dijo con una voz sexy que automáticamente cambió a la OSHA. Son todas cosas pequeñas, y pronto terminarán. Neuer palmeó vigorosamente el hombro de la persona a cargo como si cuidara a sus subordinados. Pequeño gordo, jefe, quiero preguntarte algo. El gordo cuerpo del responsable recibió un disparo torcido, apretó los dientes, soportó el dolor y rápidamente sonrió. El jefe te ha halagado, por favor dame tus órdenes. Neuer sonrió como un zorro viejo, llevó a la persona a cargo a una esquina y preguntó directamente. El jefe te pregunta, ¿dónde están almacenadas todas las ganancias de nuestro casino? ¿Qué? La persona a cargo miró a Neuer con recelo, ¿por qué el jefe ni siquiera sabe de esto? Neuer miró su expresión y supo que sospechaba, así que levantó la cara y dijo, ¿qué estás mirando? Tengo mucho que hacer todos los días, ¿no es normal olvidar cosas tan triviales? Pero, la persona a cargo quería decir algo, pero Neuer directamente agarró sus hombros regordetes. La persona a cargo del enorme aro de fuerza estaba casi sin aliento. Entonces, Neuer extendió su mano, y una pequeña tormenta de arena se formó en la palma de su mano, haciendo volar al responsable hasta que no abrió los ojos. Después de eso, la voz gradualmente fría de mi jefe llegó a mis oídos. Chico, ¿crees que alguien puede hacerse pasar por la Otsu, Kiwui? La persona a cargo tembló violentamente. Sí. Controlar la arena es la habilidad única de mi jefe, ¿cómo podría alguien piratear esto? El responsable abrió los ojos que habían entrado en la arena, y ambos confesaron con lágrimas en los ojos. Jefe, por favor, perdóname. El villano no abrió los ojos, solo malinterpretó al jefe por un tiempo. Solo entonces Neuer recuperó su habilidad, palmeó al gordo prometedor con satisfacción y dijo. Así es. Date prisa y llévame allí. El responsable asintió apresuradamente, inclinó la cabeza y condujo a Ewer a su oficina. Bajando los escalones, Neuer pronto entró en el territorio privado de la Oshá. Hay paredes de vidrio en ambos lados, y hay agua y cocodrilos en el interior. El diseño es simple y elegante, y tiene el sabor de la Oshá. La persona a cargo condujo a Ewer a una pared en la esquina de la habitación. Evidentemente, una enorme caja fuerte cuadrada estaba incrustada en la pared. La persona a cargo sonrió halagadoramente y dijo. Jefe, esto es todo. Deberías saber la contraseña, ¿verdad? Neuer agitó la mano ligeramente y dijo. Por supuesto, tú bajas primero. Sí. La persona a cargo cerró la puerta y salió de la oficina. En el camino, cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal, pero rápidamente sacudió la cabeza y descartó esos pensamientos. Misma apariencia, misma habilidad, ¿cómo puede haber tal coincidencia en este mundo? Después de despedir a la persona a cargo que se interpuso en el camino, Neuer, que había estado manteniendo el tono todo el tiempo, finalmente no pudo soportarlo más. Pegando la cara de Crocodile contra la pared, con el símbolo de Baile y saltando en sus ojos, sonrió y dijo. Ah, ah, oye, el viejo Shady es un poco, capítulo 52. Laosha paga todo el consumo. El código de la caja fuerte, por supuesto que Neuer se ha ido. Pero en One Piece World, ¿puede la caja fuerte seguir siendo segura? Neuer metió la mano en la rendija de la puerta y, con un poco de fuerza, todo su cuerpo se convirtió inmediatamente en arena fina y fluyó hacia adentro. Ay. Es broma, ¿quién come frutas del diablo y camina por el camino correcto en estos días? Etcétera. Entonces como salió con el dinero, y, en ese momento, Laosha, el jungler que salía a arrestar a la gente, no se dio cuenta de que le habían robado su casa. Siguió la dirección señalada por señorita Dos Dedos, fue una persecución rápida. Pero casi corrió la mitad de Arabasta, ¿por qué no vio ni la sombra de Neuer? ¿Será que ascendió al cielo en su lugar? La paciencia de Crocodile se ha agotado, incluso bajo el sol abrasador, su aura es terriblemente fría. ¡Maldita sea! La señorita mintió con sus dedos. Finalmente, Crocodile decidió no seguir persiguiéndolo y regresó por donde había venido. Después de un largo periodo de tiempo, el polvoriento Shaghe regresó a Spider Coffee Shop. Cuando entré en la tienda, estaba vacía. Crocodile miró a su alrededor con sospecha, de repente un mal presentimiento surgió en su corazón. Después de buscar, Crocodile finalmente llegó al cuarto oscuro. Lo primero que llama la atención es que se desmayó en el suelo, desnudo, como si alguien lo extrañara. Se apuntó dos dedos, Paula. El mal presentimiento en el corazón de Crocodile es cada vez más fuerte. Liang Xiangxi Yu Sha abofeteó la cara de Bora con suavidad y suavidad. La durmiente Paula se despertó inmediatamente del dolor, abrió sus grandes ojos y miró a Crocodile confundida. ¿Lo eres? Bora miró al hombre enmascarado frente a él con sospecha, luego de repente se cubrió el pecho con horror y gritó. ¿Dónde está mi ropa? A Crocodile le dolían los timpanos por su temblorosa soprano, y levantó violentamente su mano para pellizcar el cuello de Paula, gritando. Soy el señor cero, ¿qué pasó aquí? Paula fue atrapada por la garganta, su rostro se puso morado y rápidamente dijo. Jefe, ese recién llegado de ahora, me noqueó, él, Neuer, se convirtió en mí. ¿Qué? Crocodile la miró en estado de shock, convirtiéndose en otra persona. ¿No es esta la habilidad de la fruta del diablo de Mr. 2? Espera, podría ser. El rostro de Crocodile se puso líbido, su propio casino. Maldito Neuer. Crocodile no tuvo tiempo de pensar por qué alguien usaría la habilidad de Mr. 2, ahora solo tenía una creencia en su corazón. Tira al niño que se atrevió a jugar consigo mismo, chupa el agua y tírala al desierto. Al mirar a Crocodile salir corriendo por la puerta, Paula, que estaba temblando, estaba indefensa y lamentable. Primero la desnudaron, y luego la abofetearon sin motivo, es esta la distorsión de la hoja, o la pérdida de Neuer, en el lado del casino, Neuer, quien se coló en la pequeña bóveda de Crocodile. Mirando los tesoros en toda la habitación, Neuer estaba completamente adicto. Neuer estaba lleno de alegría y se acostó con joyas de oro y plata por todo el cuerpo, con muchos billetes esparcidos en la mano. Este tesoro debe contener todas las ganancias de este casino. Además, los subordinados de la hoja deberían tener varoque para recolectar dinero para él. Neuer sintió un poco de celos cuando pensó en esto. La hoja, Kiwai, no sabe lo divertido que puede ser en un día. Sin embargo, con tantos tesoros, no puedo pretender irme, y contando el tiempo, ese tipo, cocodrilo, debería volver pronto. Neuer miró angustiado a los bailes dorados y plateados que llenaban la habitación, hizo todo lo posible para empacar una bolsa grande, pero aún así se llevó menos de una décima parte del total. Hoy los ojos de Neuer se iluminaron gradualmente y una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca. Convirtiéndose nuevamente en el dominante presidente Shah, Neuer extendió la mano y presionó la puerta de la habitación segura. Santificación La habilidad de la fruta susurrante se activó, y la puerta tocada por la palma de Neuer abrió instantáneamente un gran agujero como si hubiera sido erosionado por el viento y la arena. Neuer se burló con desdén. ¿Es broma, quién entra por la puerta estos días? El sabotaje abrió la puerta y Neuer volvió a llamar a la persona a cargo, Xiaopan. Cuando la persona a cargo se acercó, su cara gorda se congeló. ¿Dónde está la puerta? ¿Qué pasa con la puerta de la bóveda? A Neuer no le importó su expresión, le hizo señas y le susurró al oído. La expresión de la persona a cargo se volvió más y más sorprendida cuanto más lo escuchaba, y exclamó. Jefe. ¿Tú, qué estás haciendo? Deja de decir tonterías. Neuer lo agarró del cuello fingiendo ser feroz y dijo. Date prisa y hazlo. Si, reticente del jefe a cargo, ordenó a sus subordinados que entrarán. Y Neuer salió y llegó al espacioso vestíbulo del casino. Tomando una copa de vino tinto del mesero, Neuer se aclaró la garganta y dijo. Todos, cállense. Aquí, la cara de Shichibuka y Crocodile obviamente sigue siendo muy efectiva. Los invitados dejaron su trabajo y lo miraron con curiosidad. Neuer levantó el vino tinto, lo agitó varias veces y dijo. Todos son mis antiguos clientes, y estoy muy agradecido con todos por cuidarme. Los invitados tenían dudas en sus rostros, porque este señor de repente habló tan cortésmente. Todos vienen aquí a apostar por diversión. El dinero no sirve de mucho. En cambio, sigue limitando nuestra diversión con el juego. Neuer siguió divagando y los invitados quedaron aún más perplejos. ¿Qué significa esto? Neuer sonrió levemente, levantó los brazos y gritó. Así que como jefe, hoy decido yo. Les daré dinero a todos para jugar. Yo, cocodrilo, pagaré el consumo de la audiencia hoy. Tan pronto como salieron estas palabras, toda la audiencia hirvió al instante. Jefe es increíble. Como se esperaba de Shichibuka y... Buen chico. Mi señor tiene razón. Diviértanse. Las personas de clase alta que pretendían ser caballeros se convirtieron inmediatamente en lamedores de perros, gritando para halagar a Neuer. Con palabras generosas y gastando el dinero de otras personas, Neuer no se sintió nada mal. Con un leve movimiento de su mano, una especie de subordinado llevó inmediatamente las pertenencias en la bóveda una por una y luego las distribuyó. Los invitados que obtuvieron la gran riqueza se convirtieron en hooligans, y uno por uno tomaron el dinero con los ojos rojos. Ya has tomado el dinero, entonces, ¿qué haces fingiendo ser tan serio? ¿No es eso parálisis cerebral? Neuer observó con satisfacción como la multitud saqueaba a Pelé, esto es tan animado. En este momento, la puerta fue abierta de golpe por una gran fuerza. El cocodrilo real, que había viajado miles de kilómetros, finalmente regresó corriendo. Tan pronto como entró por la puerta, casi se ciega a los ojos. ¿Por qué todos mis invitados se han convertido en perros así? ¿No sueles llevar la piel de una persona de éxito? Y mientras sus ojos movían, Crocodile encontró la hermosa cara que lo despertaba todas las mañanas. Neuer. ¿Se convirtió en sí mismo y les envió dinero? Por un momento, la ira en el corazón de Crocodile fue como un volcán en erupción. Él va a matar a alguien ahora. A matar a Neuer. Capítulo 53 Neuer, que era complaciente, miró a Crocodile que irrumpió en la puerta y pensó mal en secreto. ¿Cómo este tipo corrió tan rápido? Cuando los invitados en la escena vieron la cara familiar en la puerta, dejaron incluso de robar dinero. La persona a cargo, Xiaopan, abrió aún más la boca, mirando a sus dos jefes con incredulidad. Esta echó un lío, dos cocodrilos casi idénticos, pero la persona a cargo recordó rápidamente que algo andaba mal. El jefe que acaba de llegar tiene un gancho dorado en la mano, pero el jefe más guapo no lo tiene. Crocodile sonrió enojado, mirando a Neuer con ojos fijos como un lobo hambriento, y dijo. ¿Qué quieres decir? Neuer sonrió levemente y dijo. Gana algunos corazones para ti. Reuniré a tu segundo tío. El casino Laocis será robado del país en unos años, y usted será utilizado para reclutar personas. Las venas de la frente de Crocodile estallaron y finalmente no pudo contener su ira y gritó histéricamente. Vete al infierno. La arena y el polvo se agitaron en el pasillo, formando una hoja de cuchillo hecha de grava, golpeando directamente el interior del casino en devastación. Neuer todavía tenía la apariencia de Crocodile, sus ojos brillaban y usaba los mismos movimientos que él directamente. Los dos chorros de arena chocaron y el magnífico Rain Banquet Casino sufrió un desastre instantáneo. Bajo el impacto del poderoso ataque, se levantó una gran parte del techo del Rain Banquet. Los expuestos al sol eran dos cocodrilos con la misma habilidad. Crocodile miró sorprendido al impostor y preguntó. ¿Por qué puedes usar mi habilidad? No, no es solo mi habilidad. También está el señor dos y la habilidad natural que informaron antes. Crocodile parecía haber descubierto un gran secreto y dijo con incredulidad. ¿Es imposible que tengas tantas habilidades de frutas del diablo? Es una copia de la fruta. ¿Cómo puedes tener esta habilidad? Neuer frunció los labios y volvió a ser el nombre. Ace también mencionó este nombre cuando estaba haciendo una lluvia de ideas antes. ¿Existe realmente tal fruta del diablo? Crocodile obviamente pensó que había descubierto la verdad y dijo con una cara seria. No creas que puedes vencerme con esta habilidad. Los productos falsificados son solo productos falsificados después de todo. La habilidad de Rusawo se activó nuevamente, esta vez los dos corrieron al aire libre para pelear e innumerables personas estaban viendo la pelea. ¿Es que lo que no entienden es por qué hay dos cocodrilos adultos peleando? En el desierto, la ventaja de jugar en casa de Shazawa se expandió infinitamente, y el partido entre los dos parecía estar ayudado por los dioses. Las dos tormentas de arena luchan constantemente entre sí. En el desierto, esta enorme tormenta de arena da mucho miedo. Neuer no tardó en caer poco a poco en desventaja. Hablando solo del susurro de la fruta, el talento copiado de Neuer Devil's Board in Shusa es en realidad solo una fruta del diablo imperfecta. A menos que puedas matar a Laosha y obtener un talento completo. Solo en términos de grado de desarrollo y potencial, Neuer no es rival para Crocodile, quien ha estado inmerso en su habilidad durante muchos años. Pero lo que Neuer copió no fue tan simple como una fruta del diablo. Neuer vio que la fruta susurrante no estaba funcionando, por lo que inmediatamente cambió su habilidad. El campo de batalla que originalmente estaba lleno de arena amarilla de repente estalló en llamas. Neuer usó el fuego Amaterasu como armadura y el poder ardiente como lanza. La alta temperatura abrasadora y el poder destructivo destrozaron el cerco de arena de un solo golpe. Las llamas y la arena lucharon frenéticamente, y Crocodile también se vio obligado a retroceder mucho por la alta temperatura. Esas llamas ordinarias están bien, pero la clave es el fuego negro que arde en Neuer. La ferocidad de la llama siempre le dio la sensación de que moriría si se contaminaba un poco. Con la ayuda de las llamas, Neuer se alejó directamente con Crocodile. La distancia se redujo al combate cuerpo a cuerpo, Crocodile se defendió rápidamente, su gran mano se convirtió en arena y cortó, gritando. Espada del desierto. Neuer, vestido en llamas, cambió rápidamente de habilidad nuevamente. La furiosa fruta, que no se había utilizado durante mucho tiempo, se activó, se extendieron gruesas garras de oso y el color negro armado la cubrió. Las garras de oso de colores armadas que ardían con fuego negro atravesaron fácilmente la línea de defensa de la espada del desierto y golpearon a Crocodile en la frente. Color armado. ¿Qué? La mente de Crocodile fue sacudida, y rápidamente le mentalizó su cuerpo, descomponiéndolo para evitar el rango de ataque de Neuer. Imitación, llamas, osos, el fuego negro desconocido, además de su propia arena, Crocodile se sorprendió al descubrir que este niño tiene tantas habilidades. Es realmente una terrible fruta del diablo, Crocodile condensó su figura. Aunque estaba furioso, no pudo evitar suspirar. Pero, dijo Crocodile con una expresión de confianza, este es el desierto, mi territorio. La arena que cubría el cielo y el sol brotó del desierto, e incluso formó una masa negra en la parte superior de toda la tierra lluviosa. Neuer miró estupefacto la operación de Crocodile. La habilidad de la fruta se ha desarrollado, ¿no es un poco atrasado? Luffy puede derrotar a este tipo, es realmente Nima. Con el movimiento de la gran mano de Crocodile, la arena amarilla como el día del juicio final se fusionó en un punto y atacó a Neuer. Neuer no se atrevió a resistirse de frente y escapó apresuradamente con la elementalización. Bajo el enorme impacto, el humo y el polvo volaron juntos, y muchos edificios en la tierra lluviosa incluso fueron destruidos por la aniquilación. Pronto, la arena fluyó a su lado y la figura de Neuer se reunió nuevamente. Neuer miró a Crocodile con una cara fea y se burló. Es inútil confiar solo en la fruta susurrante, tengo la misma habilidad que tú. Cocodrilo apretó los dientes un poco ofendido. No es bueno para dominar y, al igual que Smoker, también sigue la auténtica ruta de desarrollo de la fruta. Cuando se enfrentó a este tipo de enemigo que tenía la misma habilidad que él y era más dominante que él. Los medios para atacar al oponente son casi menos de la mitad. Crocodile ajustó su estado y quería correr, pero Neuer era demasiado perezoso para pelear con él. Porque varios de los objetivos de Neuer se han conseguido. Fue muy exitoso rectificar a la OSHA. En Arabasta, también obtuvo las dos habilidades de la fruta del diablo que más deseaba. Después de un tiempo, tomará algunas bolsas de su dinero, y este viaje básicamente se considerará un éxito. El pequeño objetivo final debería ser secuestrar a Robin en el barco. Aprovechando la falta de atención de Crocodile, Neuer dio media vuelta y se apresuró a regresar al casino. Crocodile fue pintado por un momento, y cuando estaba preguntándose, Neuer se convirtió en arena y voló de nuevo. Al ver lo que Neuer enrolló con arena, los ojos de Crocodile se desgarraron en el acto y gritó. No. Neuer se precipitó hacia el cielo y arrojó el polvo de su cuerpo al cielo. Innumerables tesoros de oro y oro blanco y plata, y baíles de gran denominación salpicados del cielo. Neuer fue bañado por la lluvia de dinero, y su fuerte voz de emoción se extendió por toda la lluvia en un instante. Cocodrilo, envía sobres rojos a todos. Capítulo 54 Texto histórico Después de que pasó un gran viento y una tormenta de arena, la gente en la tierra lluviosa abrió los ojos incómodamente. Lo que apareció frente a sus ojos fue baile y cayendo del cielo como gotas de lluvia. Junto con el grito de Neuer cuando entregó el dinero, la gente de toda la tierra lluviosa se volvió completamente loca. Crocodile ha distribuido dinero a todos. No agarres. No me empujes. Dinero. Dame el dinero. Bastardo. Baja el baile y en tu mano. El corazón de Crocodile parecía estar sangrando. Se puede decir que Rain Banquet Casino es una máquina muy poderosa para absorber dinero en sus manos. El dinero ganado por este casino solo es comparable a los ingresos de toda una sociedad obrera barroca. Neuer se paró detrás de la multitud caótica, cargando dos paquetes de baileys en su espalda, y dijo con una sonrisa. Entonces, iré primero, Shichibu Kaisama. El villano Neuer enrolló el dinero, su cuerpo se convirtió en arena y se fusionó con el suelo. Ahora, incluso Crocodile no podía decir dónde se escondía Neuer. Como un león furioso, Crocodile estalló con majestuosa rabia y rugió. Neuer. Aunque Crocodile se ha convertido en un héroe del país, este supuesto honor no es suficiente para que la gente devuelva el dinero que recibió. Además, cuando Neuer gasta dinero como agua, todavía usa el propio nombre de Crocodile. Cuando la farsa se calmó gradualmente, Crocodile regresó a su oficina exhausto física y mentalmente. Mirando el casino devastado y la bóveda vacía, Crocodile solo tenía ira y odio en su corazón. Se obligó a calmarse y pensó en el propósito de Neuer. Neuer estaba solo, eso es. Pero la comprensión de Neuer de sí mismo está mucho más allá de la imaginación de Crocodile. Al robar el país y Plutón, Neuer parece haber sabido su plan desde el principio. Pero ya que conocía esta importante información, ¿por qué se fue a su tierra lluviosa a perder el tiempo? ¿Es para distraerse? Pero esto demuestra que ya tiene una inteligencia más avanzada que Crocodile. Por ejemplo, el lugar de enterramiento del texto histórico de Plutón. ¿Pero de qué sirve? A menos que, tenga un cómplice que pueda consultar el texto de la historia mientras se distrae. Crocodile tuvo un destello de inspiración, y la apariencia de esa mujer apareció en su mente. ¿Nicole Robyn? ¿La persona que fue enviada sola? Si Neuer pudiera escuchar la especulación interna de Crocodile, definitivamente gritaría maravillosamente. La razón por la que Neuer vino al banquete de lluvia para hacer un gran alboroto fue bastante pura, es decir, para conseguir algo de dinero. Sin embargo, Crocodile descubrió inesperadamente la verdadera razón a través de la especulación. Esto es lo que Neuer no esperaba. Crocodile se paseaba por la habitación, pensando cada vez más en la posibilidad. Cogió su micrófono personal y llamó a Robyn. Bu 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 bu, nadie respondió, pero Crocodile sintió que podría haber acertado. Nicole Robyn y ese Neuer deben haberse coludido hace mucho tiempo. Crocodile recuperó su fuerza y corrió hacia la capital del rey. Esta vez, nunca cometería un error. Justo cuando Crocodile se fue volando con el viento y la arena, Neuer lentamente mostró su rostro en un callejón en Yudi, y dijo dudoso. Maldita sea, ¿cómo fue a la capital? No sé si Robyn puede manejarlo. Neuer dio media vuelta y salió del callejón con Baile y a la espalda. Después de caminar dos pasos, Neuer todavía dudó por un momento. Olvídalo, sigue y echa un vistazo, y... La capital de Arabasta, Albana. En tres semanas, un invitado no invitado irrumpió en el área prohibida del Palacio Real, que estaba estrictamente vigilada. En el cementerio real al oeste del palacio, más de una docena de soldados con habilidades extraordinarias cayeron en la puerta. Varios brazos surgieron repentinamente de los hombros y la espalda del guardia, bloqueando las articulaciones de la garganta de varias personas en unos pocos golpes. Hacer clic. Con unos pocos sonidos de huesos crujientes, los guardias se desmayaron en el suelo sin decir una palabra. Robyn retiró su habilidad, abrió la puerta en silencio y se deslizó en el cementerio. La sala de sacrificios tibetana subterránea, Robyn estaba pensando en secreto, buscó durante mucho tiempo y finalmente encontró el interruptor subterráneo. Abrió suavemente el mecanismo, y con un sonido apagado, la pesada puerta que encajaba firmemente en el suelo se levantó lentamente. Efectivamente, hay un palacio subterráneo. Robyn, que encontró la entrada, se llenó de alegría y, al mismo tiempo, su confianza en encontrar el texto principal de la historia era un poco mayor. Los hechos no la defraudaron, después de atravesar el largo y angosto pasaje, su campo de visión se amplió nuevamente. En el pasillo subterráneo, la piedra azul que hace que Robyn piense en eso día y noche, está allí. Texto de historia. Robyn acarició suavemente la piedra fría con las manos. Las palabras grabadas en él se transmitían al cerebro a través del tacto, lo que la hacía sentir indescriptiblemente cómoda y emocionada. Hermosos ojos miraron palabra por palabra sobre la tableta de piedra, y los oscuros caracteres antiguos eran como caracteres ordinarios en los ojos de Robyn. Después de que terminó de ver todos los registros, Robyn dejó escapar un suspiro de alivio. Similar a lo que ella y Crocodile especularon, esta estela no tiene muchos registros históricos. Registra la ubicación de una de las tres armas antiguas, el peor acorazado Plutón de la historia. Sin embargo, esto no despertó la codicia de Robyn, por el contrario, después de leerlo, se sintió realmente perdida. El sueño de Robyn en realidad es muy simple, ella no busca nada del texto de la historia. Que Plutón, armas antiguas, Robyn no quiere conseguirlas en absoluto. Ella solo quiere saber la historia completa, eso es todo. Pero el sueño de Robyn, hay demasiados enemigos en este mundo. Robyn tiene el talento de la memoria fotográfica, después de recordar la historia de Plutón en la tablilla de piedra, salió de la tumba. Aunque no obtuvo la pista de los 100 años más buscada, Robyn ya estaba muy satisfecho de ver un tipo diferente de historia. Usando la función de detección secreta de Guaguagu, Robyn pudo salir del palacio fuertemente custodiado con solo un poco de esfuerzo. El cielo ya se había oscurecido y Robyn pisó la suave arena, sintiéndose relajado y triste. Con facilidad, finalmente conoció el texto histórico oculto de Arabasta. Lamentablemente, la noticia del último texto de historia que conocía había sido confirmada por ella, así que, ¿qué pasó después de eso? Esto no es repollo chino, puedes tenerlo si lo deseas. Justo cuando Robyn estaba preocupado, la aparición de Neuer volvió a aparecer en su mente. ¿Quieres aceptar su invitación y buscar con él? En realidad no es nada malo, el gran problema es el mismo que antes, si no es bueno para ti, traicionarás y luego correrás para salvar tu vida, de todos modos, sigues siendo el hijo del diablo. Al pensar en esto, Robyn sonrió con autodesprecio, pero detrás de la sonrisa había una amargura infinita. Nicole Robyn, ¿a dónde vas? Sonó una voz profunda, los hermosos ojos de Robyn temblaron y el pánico en su corazón se despertó de inmediato. Cocodrilo, Capítulo 55 Robyn se dio la vuelta y una figura alta se paró frente a él. El gancho dorado en su mano exudaba un olor venenoso púrpura y brillaba fríamente bajo el reflejo de la luz de la luna. Crocodile miró a Robyn con condescendencia, con una obvia intención asesina en sus ojos. ¿Qué haces aquí? Preguntó Crocodile con voz profunda, sacando las ojeras. Robyn reprimió su miedo, fingió estar tranquilo y dijo con una sonrisa. ¿No me envió el jefe a realizar la tarea? ¿En serio? Preguntó Crocodile sarcásticamente, ¿todavía necesitas colarte en el palacio para la tarea del club de trabajo? Después de terminar de hablar, Crocodile de repente saltó, estiró su mano derecha y agarró el cuello de Robyn, y la levantó en el aire con fuerza. Los ojos de Crocodile estaban inyectados en sangre y gritó. Crocodile. ¿Qué encontraste en el palacio? ¿Es el texto de la historia? Robyn fue pellizcado por la garganta, su carita asfixiada estaba azul, y dijo con dificultad. Sí, Cocodrilo rugió con impaciencia. ¿Qué está grabado en él, Splutón? La conciencia de Robyn se estaba desdibujando gradualmente, pero aún negaba con firmeza. No, lo anterior es solo, la historia de Arrabasta, eres un pero. Crocodile arrojó despiadadamente a Robyn a sus pies, causando que un rastro de sangre se desbordara de la comisura de su boca. Todavía te atreves a engañarme. Crocodile agitó el gancho dorado y transfirió su ira hacia Nehwer a Robyn. El anzuelo dorado cayó, y Robyn, que recuperó el aliento, rodó rápidamente hacia un lado, pero la punta afilada y venenosa del anzuelo dejó una horrible herida en su blanca cintura. Un gran chorro de sangre brotó de la herida y Robyn se cubrió la cintura con las manos, resistiendo el intenso dolor y sin emitir ningún sonido. En este momento, Crocodile obviamente perdió la cabeza. En solo un día corto hoy, experimentó una serie de cambios. Primero, un recién llegado escandalosamente fuerte descubrió su secreto. Cuando salió a arrestar a la gente, Nehwer robó su casa. Justo después de que Crocodile regresara a la base, este tipo arruinó su fortuna frente a él. Hasta ahora, antes de que pudiera llenar su estado en casa, de repente descubrió con sorpresa que Robyn volvió a robar otra casa. Lo que he estado persiguiendo durante mucho tiempo ha sido reemplazado por otros. Crocodile ahora está furioso y quiere sacarle el cerebro a Robyn. Entonces, mira lo que está escrito en él. Bastardo. Vete al infierno. Finalmente, Crocodile no pudo contener su intento de matar, e innumerables gravas se juntaron en sus manos para formar una espada, y cortaron hacia Tian Lingai de Robyn. Robyn, que resultó gravemente herido, no pudo esquivarlo, por lo que tuvo que ver caer la hoja de arena. Cuando la desesperación de la muerte se cierne sobre su cabeza, Robyn se siente inesperadamente aliviado. Después de esconderme toda la vida, no pude encontrar al compañero que dijo Sauro, Robyn cerró suavemente los ojos, esperando con calma que llegara la muerte. Pero cuando finalmente se comprometió con su destino, un fuerte impacto devolvió a Robyn a la realidad. La hoja de arena afilada se convirtió en polvo, y Crocodile recibió un puñetazo en la cara y voló boca abajo. Y de pie frente a él había una hermosa moneda con gafas de sol de colores luminosos y fumando un cigarro. El abrigo detrás de él era automático sin viento, el sonido zumbaba y el rostro serio estaba lleno de solemnidad. Incluso los sonidos silenciosos a su alrededor fueron reemplazados automáticamente por el BGM dedicado de God of Gamblers Fage por alguna razón. Robyn abrió los ojos y lo miró sorprendido, Crocodile también cayó al suelo, mirando fijamente el rostro que le hizo apretar los dientes con odio. Es extraño, ¿por qué hay música a su alrededor? Robyn miró a Neuer, que apareció como un demonio sin palabras, y dijo. ¿Qué estás murmurando? Neuer, que estaba emitiendo BGM verbalmente con un gran cigarro en la boca, se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Los héroes salvan la belleza, debemos crear una atmósfera. Los dos presentes se quedaron sin palabras. Al ver la herida sangrante de Robyn, Neuer rápidamente se puso serio, bajo el cuerpo y preguntó. ¿Estás bien? Un cálido sentimiento fluyó a través del corazón de Robyn, y negó con la cabeza. Neuer asintió, se puso de pie, mostró una sonrisa peligrosa y dijo. Nikoli, da un paso atrás, quiero jugar con este tipo. Robyn sabía que la emoción que sentía ahora era definitivamente una ilusión. Cocodrilo se limpió la sangre que goteaba de su nariz y preguntó desafiante. ¿Qué? ¿Quieres vengarla? ¿Sabes qué tipo de persona es esta mujer? Si ella puede traicionarme para su propio propósito, también puede traicionarte a ti. TCH, Neuer ni siquiera se molestó en aceptar la instigación de Crocodile, estiró el puño y lo miró expectante. Cocodrilo vio que Neuer no quería entrar, por lo que no tenía la intención de pasar más tiempo hablando con él. Es hora de saldar la cuenta. Siendo jugado por estas dos personas como un mono hoy, Cocodrilo no puede soportarlo más. Entiérrame bajo tierra. Cocodrilo movilizó el poder del desierto, y el mar de arena ondulante cubrió el cielo y el sol, y la arena abrasadora se precipitó, tratando de absorber la humedad del cuerpo de Neuer. Neuer corrió hacia el centro del mar de arena sin miedo, y la arena en su mano izquierda y la llama en su mano derecha se liberaron simultáneamente. Apretando los puños con ambas manos, Neuer trató de fusionar los dos elementos diferentes y los arrojó. Pronto, una llama y una tormenta de arena que era más disuasoria que el mar de arena se elevaron hacia el cielo. Una tormenta de arena mezclada con llamas se precipitó sobre el mar de arena, pero Crocodile también aprovechó su visión borrosa y se lanzó a toda velocidad, agarrando a Neuer con un peligroso gancho dorado. Neuer se inclinó para evitar el gancho dorado, luego sacó su espada y la levantó, la energía de la espada negra brilló y una mancha de sangre apareció en la cara de Crocodile. Odioso color armado. Crocodile evitó el poder de King Shindao y rápidamente extendió la mano para tocar a Neuer, tratando de absorberlo en una monia arrogada. Sin embargo, un fuego negro se encendió repentinamente en el cuerpo de Neuer, y Crocodile, quien reaccionó rápidamente, rápidamente retiró su mano, pero Neuer aprovechó la oportunidad y partió su cuerpo con un cuchillo. Crocodile usó hábilmente su habilidad para evitar el ataque, y Neuer lo miró con algunos dolores de cabeza. No pude encontrarlo cuando estaba con Asviantes. Pero en comparación con Crocodile, que se hizo famoso a una edad temprana y practicó el susurro de frutas temprano, la aplicación de frutas de Neuer es como un pollo picante. No lo mires por tener tantas habilidades de frutas del diablo, sino por sus tres mil bellezas en el harén. Como resultado, Neuer está tan ocupado como Neptuno, y todas las habilidades están expuestas a la lluvia y al rocío, y ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte. Neuer estaba un poco molesto, pero Crocodile estaba un poco molesto. Este niño tiene demasiadas habilidades, como un erizo. Junto con Dominante, no puedo tocarlo en absoluto. Cuando los dos estaban peleando hasta el punto de la ansiedad, Crocodile de repente vio a Robin escondido en la distancia por el rabillo del ojo. Crocodile inmediatamente hizo un plan, evitó la ofensiva de Neuer, puso su mano en el suelo y gritó. Girasol del desierto. Las dunas de arena comenzaron a moverse, y los cientos de metros de arena en el suelo se convirtieron instantáneamente en arenas movedizas suaves, como un extraño ataúd, tratando de atraer a las personas al reino de la muerte. Neuer, que también es capaz de arena, no tenía miedo, pero cuando giró la cabeza para mirar. Robin, que estaba gravemente herido y no podía moverse, mostró pánico en este momento, y su cuerpo estaba siendo tragado por arenas movedizas poco a poco. Capítulo 56 Las arenas movedizas de Robin se hundieron más y más, y con ansiedad, Neuer dejó a Crocodile y corrió hacia ella. Justo cuando la mayor parte de su cuerpo estaba enterrado, Neuer extendió la mano y agarró a Robin a tiempo. Date prisa, te subiré. Neuer agarró a Robin y gritó con ansiedad. Crocodile miró a los dos con desdén y gritó. No pienses en eso. La enorme duna de arena se cortó y Neuer tuvo que soltar la mano para liberar las llamas. El puño de fuego de alta temperatura rompió el flujo de arena nuevamente, y Neuer aprovechó este esfuerzo para abrazar a Robin. Después de enviar a Robin a la distancia, Neuer sacó el cuchillo verde y corrió hacia adelante nuevamente. Pero esta vez, cambió de táctica. Complementado por la habilidad de la fruta, la habilidad dominante con la espada es la principal, agitando la espada en su mano y presionándola hacia arriba. Efectivamente, Neuer usó sus propias fortalezas para atacar las debilidades de Crocodile y pronto vio resultados. Crocodile carece de arrogancia y pobre físico, y su habilidad con la fruta está restringida por varias habilidades. Después de varias rondas de lucha, tiene más de una docena de heridas de cuchillo en su cuerpo. El avergonzado cocodrilo luchó y retrocedió, apretó los dientes y agitó los brazos de mala gana. Neuer, que se convirtió en un hombre oso alto, agitó el Liang Zhao Qing sinbendecido por Amaterasu Uo, y había llamas y tormentas de arena por todo su cuerpo. Usando múltiples habilidades al mismo tiempo, Neuer es tan imparable como un misterioso dios de la guerra. Robin a un lado no pudo evitar mirar estupefacto. Esto no se ajusta a la teoría, ¿verdad? ¿Por qué una persona puede tener tantas habilidades de frutas del diablo o al mismo tiempo? Crocodile escupió una bocanada de sangre y miró a Neuer con miedo. Esta capacidad de copiar frutas es realmente problemática. Crocodile maldijo internamente, aunque cada habilidad no es tan fuerte como su propia habilidad de arena, pero combinadas, ¿por qué se volvió tan aterrador? El estado de Crocodile empeora cada vez más, pero Neuer se vuelve cada vez más enérgico. El grado de desarrollo de la capacidad y movimientos de cada fruto no es alto, lo que también hace que el consumo de fuerza física sea menor. Entonces, incluso si Neuer usaba múltiples habilidades al mismo tiempo, su fuerza física monstruosa no consumía demasiado. Crocodile no obtuvo ningún beneficio después de varias peleas, pero Neuer lo tiró al suelo de una patada. La ropa originalmente brillante y brillante se hizo andrajos, y algunos mechones de cabello cayeron de la gran espalda de moda. La apariencia de Crocodile cambió de un jefe de empresa exitoso a una imagen decadente de mediana edad de una empresa en bancarrota en un instante. Neuer, que estaba al alza en la pelea, levantó el cuchillo y gritó. Sigue enloqueciendo. ¿Por qué no peleas? El rostro de Crocodile estaba pálido, y ya había comenzado a pensar en el plan de escape en su mente. ¿Cuándo se volvieron tan aterradores estos recién llegados? No sólo se pervierte la fruta del diablo, sino que incluso el cultivo dominante es tan fuerte. ¿Nosotros Shichibukai no queremos cara? Justo cuando Crocodile estaba a punto de soltarse de su cara y escabullirse, hubo una ráfaga de gritos detrás de él. Alguien se ha colado en el palacio. Vamos. Hay gente aquí. Shichibukai-sama también está aquí. ¿Quién es ese? ¿Cómo convertiste al maestro cocodrilo en un oso así? Crocodile no pudo contenerse y tosió otra bocanada de sangre vieja. Cállate si no puedes hablar. Neuer frunció el ceño y miró al grupo de personas que corrían, y rápidamente juzgó que era la dirección del palacio. Neuer de repente sintió que sus hombros se hundían y giró la cabeza para ver a Robin apoyado contra él con el rostro pálido. Ese es el ejército del palacio, deberían haber descubierto que me colé, no te enredes con ellos, Robin habló intermitentemente, luego se lanzó a los brazos de Neuer y se desmayó. Neuer se sorprendió y miró la herida de Robin, donde la sangre que salía ya estaba teñida de rojo. Mirando a Crocodile y observando a los perseguidores del palacio que se acercaban cada vez más, Neuer rápidamente tomó a Robin y huyó rápidamente. Después de que Neuer se fuera, finalmente llegó el ejército real de Arabasta. En este momento, Crocodile no ha revelado su propósito, por lo que la gente de Arabasta todavía es relativamente amigable con Shichibukai. Incluso si no les gusta este pirata, la mayoría de la gente guarda silencio y no muestra malicia. El equipo en el palacio está dirigido por el propio ayudante de los guardias, y es el Chacal Gaka, uno de los dos luchadores más fuertes de Arabasta. Desde un punto de vista sensorial, a Gaka no le gusta mucho el cocodrilo pirata. Pero la otra parte es, de hecho, el héroe del reino en este momento, y es difícil para él decir algo. Gaka se acercó a Cocodrilo y le preguntó con recelo. Señor Cocodrilo, ¿quién es el enemigo? Cocodrilo medio arrodillado en el suelo, su respiración estaba un poco desordenada y dijo bruscamente. Es solo un ladrón que invadió el reino. Ya los ahuyente, pero desafortunadamente corrieron demasiado rápido y no pudieron alcanzarlos, Laos ya no fue nada ambiguo cuando se jactó de Newby, Gaka miró su apariencia avergonzada y no supo qué decir. Tu lesión, Gaka lo miró vacilante. Cocodrilo empujó la cabeza hacia atrás con las manos y dijo. Está bien, no te preocupes. Miró hacia la dirección en la que se iba Neuer con una sonrisa maliciosa en su rostro. Bajo la brillante luz de la luna, la punta del gancho dorado en su mano brillaba de color púrpura, revelando un aura peligrosa, Neuer, tienes que tomarla y correr rápido, no mueras en el camino. Después de que Gaka saludó a Crocodile, llevó a sus soldados a perseguir a Neuer por un tiempo, pero no encontró nada. No hay forma, Gaka solo puede llevar a sus tropas de regreso al palacio. Justo cuando el equipo estaba organizado y Gaka estaba a punto de abandonar el palacio, una pequeña figura salió corriendo. Gaka. ¿Qué pasó? La niña tenía una suave cola de caballo azul y un par de grandes ojos de aura miraban a Gaka con curiosidad y preguntaban. Gaka se arrodilló apresuradamente en el suelo y dijo respetuosamente. Princesa Weiwei, un grupo de ladrones se coló en el palacio y se escapó. ¿Sí? Weiwei frunció el ceño con sus hermosas y pequeñas cejas y luego preguntó. ¿Te pedí que investigaras en privado antes, ¿lo descubriste? Gaka asintió y dijo. The Baroque Works es de hecho una organización criminal, pero no hay evidencia que demuestre si está relacionada con los extraños incidentes en nuestro país. Weiwei dijo pensativamente. Si ese es el caso, tengo una idea, Jaka preguntó con curiosidad. ¿Qué puede hacer la princesa? La princesa Weiwei sonrió astutamente y dijo. Quiero acechar. Los he estado observando durante mucho tiempo. Mientras me cuela en esa organización, creo que habrá ganancias. Jaka se sorprendió y rápidamente lo disuadió. De ninguna manera. Esa organización es demasiado misteriosa, su alteza real, su estatus es noble, la princesa Weiwei negó con la cabeza, sin escucharlo. Saltando arriba y abajo, corrió a pedirle instrucciones a su padre. Con una expresión amarga en su rostro, Jaka lo persiguió apresuradamente. Bajo el manto de la noche iluminada por la luna, en el desierto árido en sólo una noche, muchos eventos importantes sucedieron en silencio. Capítulo 57 El talento de Robin El cielo se iluminó tenuemente y las fluctuaciones de la noche se calmaron. La princesa Weiwei le rogó a su padre que aceptara su pedido y Laosha, que había sido golpeado, comenzó a hacer planes nuevamente. Al mismo tiempo, siempre estaba buscando los rastros de Neuer, y luego trató de vengarse. Pero en ese momento, Neuer ya había dejado la frontera de Arabasta en un barco tranquilo. En la cabina, un hombre y una mujer sudaban profusamente en el trabajo. Neuer se sentó en la cama, el sudor goteaba de su cabeza, jadeaba fuertemente y preguntó con voz profunda. ¿Cómo te sientes? Robin estaba acostado en la cama, mordiéndose el labio inferior con sus dientes blancos, y dijo suavemente con una cara sonrosada. Está bien, rotación. Es tan incómodo, saldrá pronto. Después de un rato, Robin resopló y Neuer también dejó escapar un suspiro de alivio. Neuer se secó el sudor y dijo con un par de pinzas en la mano. El gancho dorado de ese bastardo es tan débil que aún puede dejar fragmentos en la herida. Después de volver a cubrir la herida sangrante, el rostro de Robin volvió lentamente a la normalidad y dijo. Método de cocodrilo, el gancho dorado debería tener veneno. Debido a la lesión de Robin, Neuer, que había estado ocupado toda la noche, cayó exhausto sobre la cama y dijo débilmente. Este tipo es asqueroso, Robin le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarlo y dijo con una sonrisa. Estaba en guardia contra él antes. Aunque no hay antídoto, también traté de hacer un inhibidor. Neuer cerró los ojos y pensó por un momento, y dijo. No es una solución arrastrar este veneno todo el tiempo, encuentre la manera de encontrar un médico, por cierto, la ciudad natal de Chopper parece estar en el mar cerca de aquí. Neuer se levantó, miró a Robin y dijo. ¿Sabes dónde está Drumisland? Robin pensó por un momento y dijo. He visto un poder médico famoso en un libro de registro, pero sólo conozco la idea general. Eso es bueno, Robin usó su propio inhibidor de toxinas, así que no es urgente. Entonces ve a la isla del tambor magnético. Neuer estuvo emocionado por un momento, de repente recordó algo y preguntó. Entonces, ¿estás dispuesto a ser mi tripulación? HMM, ¿por qué este tono suena como una propuesta de matrimonio? Robin apoyó el borde de la cama con ambas manos, y la elegante sonrisa volvió a su rostro, y dijo. ¿Debería ser yo, el criminal buscado, puedo convertirme en tu tripulación? ¿El fugitivo? Oh, Robin casi olvida lo que no dijo, Neuer dijo muy sinceramente. Está bien. Yo tampoco soy una buena persona. Robin sacudió la cabeza con impotencia, extendió la mano y dijo. Entonces, por favor, cuídeme, capitán. Neuer tomó su pequeña mano y dijo con una sonrisa. Es fácil de decir. De esta forma, tras más de 50 capítulos de penurias, Neuer encontró por fin a su primera pareja. Además, Robin del grupo protagonista fue cortado. Neuer expresó su satisfacción. No hace falta decir que hay una chica de bordo, y su vida es mucho más detallada. Entre otras cosas, al menos se ha limpiado la pocilga de Neuer. Incluso las otras habitaciones quedaron limpias, incluso la ropa de Neuer fue lavada. Esto hizo que Neuer se sintiera muy avergonzado, y por primera vez se sintió como un desperdicio, pasaron unos días y el barco ya había zarpado más allá de las fronteras de Arabasta. El entorno circundante también tuvo una inversión polar, desde un clima cálido que podía cocinar a las personas hasta convertirse lentamente en aire helado. A medida que se adentraba más y más en las aguas de Winter Island, el cielo incluso comenzó a nevar mucho, y el bote y el cielo se volvieron blancos. En este día de muerte congelada, Neuer y Robin también están acurrucados en la habitación y no quieren salir. En la cálida habitación, Neuer se tiraba del cabello enredado y miraba el tablero de ajedrez frente a él. Frente a él, Robin parecía estar leyendo el libro meticulosamente. De hecho, sobre la mesa, una pequeña mano está encima, sosteniendo las piezas de ajedrez y jugando al ajedrez. Este es un juego de vagamón creado por Neuer. Después de todo, él no puede jugar Go, por lo que sólo puede jugar esto con Robin. Pero quién sabe, Neuer ni siquiera ha ganado un solo juego en estos días. Se puede decir que Robin interpretó verdaderamente cuál es el estado más alto de matarte con los ojos cerrados. La mano de guaguago sobre la mesa presionó ligeramente la pieza de ajedrez, y Neuer inmediatamente abrió mucho los ojos, como si estuviera a punto de morir. ¿Cómo podría ser reparado? Otra vez perdido. Con un golpe, su brazo se convirtió en pétalos y desapareció. Robin lo miró con una sonrisa y dijo, perdiste otra vez, 121. Neuer se tumbó en la mesa con frustración y dijo, no debería, creo que jugué bastante bien. Robin era como una hermana mayor que acaba de intimidar a su hermano menor, burlándose deliberadamente de él. Tu mente es demasiado simple, puedes ver a través de cada paso. Neuer tarareó dos veces con insatisfacción. En ese entonces, cuando estaba en la casa de Vermeer, estaba clasificado tercero en ajedrez de todos modos. Solo superado por Vermeer y Nuokigao. Si Nami se atreve a golpearse a sí misma, será golpeada, Bagamon no puede vencer a Robin, Neuer también planea hacer otras herramientas de entretenimiento. Ya tiene una idea general ahora, hacer un juego de mesa de One Piece World. El sistema y el juicio de habilidades se pueden copiar de los juegos de mesa de la vida anterior. En ese momento, si Neuer establece reglas tan complicadas por sí mismo, ¿tiene miedo de no poder vencer a Robin? Neuer comenzó a sumergirse de nuevo y dejó escapar una risa extraña. Robin lo miró disgustado y silenciosamente movió el asiento un poco más lejos. Neuer miró a Robin, que estaba asustado por él, su viejo rostro se sonrojó y se limpió la saliva para recuperarse. Hablando de eso, ha pasado tanto tiempo y aún no he comprobado el talento de Robin. Neuer desvió la mirada hacia Robin y su confianza se desplegó junto con sus pensamientos. Nombre. Robin. Hijo del diablo. Cualidad roja, intrínsecamente ominosa, todo son las cosas que están contaminadas con la causa y el efecto correctos e incorrectos se volverán miserables, pero si hay personas con gran suerte para ayudar, los efectos secundarios desaparecerán y el encanto se multiplicará. Ganando afinidad y bonificación de temperamento, a partir de ahí viento en popa. Erudito Oara. Calidad púrpura, todo el conocimiento de Oara se concentra en una sola persona, y él nace con una bonificación de aprendizaje para la historia. Tiene la capacidad de aprendizaje y la memoria más importantes del mundo para cualquier tema de idioma. Durante la batalla, su inteligencia mejora con la situación de batalla. Abordaje del diablo o agua. Cualidad azul, puede hacer crecer cualquier parte del cuerpo sobre cualquier cosa tangible como una flor. Escupir del mar. Calidad púrpura, talento púrpura, mientras obtiene el poder del demonio, también recibe el poder de la maldición del demonio. Esta maldición será asqueada por el mar, y será débil cuando se encuentre con el agua del mar, y no puede usar activamente la habilidad. Ok. El talento de Robin es bueno y es muy digna de sus logros. Sin embargo, ser capaz de leer textos antiguos no es un talento, lo que decepcionó un poco a Neuer. Las introducciones de talentos realizadas por el sistema se vuelven cada vez más misteriosas. Para aquellos que nacen con una suerte ominosa y una gran suerte, ¿estás cultivando o cultivando la inmortalidad? En otras palabras, debería ser considerado una persona afortunada, ¿verdad? Neuer lo pensó detenidamente, ya que puede viajar, entonces debería considerarse afortunado, ¿verdad? Capítulo 58 El reino del tambor Neuer lo pensó durante mucho tiempo, pero no creía que hubiera habido mala suerte después de conocer a Robin. Presumiblemente, también debería ser la pequeña cana y favorita de Dios. No vi el talento de la escritura antigua, y Neuer no lo forzó. Tal vez esa cosa sea inútil, de todos modos, Robin ya está en el barco. Pero Neuer es muy codicioso por el talento del erudito Oara. Aunque es solo una cualidad púrpura, tiene la capacidad de aprendizaje y la capacidad de memoria más importantes del mundo para cualquier tema de texto. Este es mi sueño en mi vida anterior. Solía tener este talento, así que ¿por qué ni siquiera puedo memorizar poemas? Y en la batalla, la inteligencia también se puede mejorar con la situación de batalla, que también es una buena habilidad. Después de todo, aunque Neuer es guapo y suave, su coeficiente intelectual, es un poco débil. Me habían dado tres tarjetas de copia en la actualización anterior del sistema y Robin me dio otra más tarde. Más tarde, Imitation y Rusa consumieron dos más, y todavía quedan dos. Si se usa en Robin, solo quedará una plántula, Neuer apretó los dientes, olvídalo, no importa. De todos modos, después de ir a Drumisland, puedes ver Chopper, que es otra copia de la tarjeta. Neuer caminó en silencio detrás de Robin y le dio una palmada en la espalda con la tarjeta de copia. Robin volteó a mirarlo, y Neuer sonrió tímidamente. Hay mosquitos, mirando por la ventana revestida de plata, Robin se preguntó, ¿todavía hay mosquitos en el clima frío? Neuer, quien copió con éxito al erudito de Oara, estaba extremadamente sobrio en ese momento. Innumerables textos que he leído en mi vida anterior aparecieron claramente en mi mente como una película. Tengo una memoria fotográfica y todavía puedo recordar conocimientos previos. Este poder cerebral es realmente asombroso. Neuer asintió con satisfacción. Hasta ahora, el sistema acaba de actualizarse a 10 espacios de talento, y se han vuelto a llenar. El talento dorado tiene el dominio del cielo. Los talentos rojos incluyen la superpercepción del clima, la fruta ardiente y la fruta susurrante. Los talentos morados incluyen extranjer, bakendo y o araescholar. El talento azul tiene frutos de oso y frutos de imitación. También hay un talento de pizarra que es muy estirado y molesto, centrándose en el único. Además, hay karate murloc, estilo feitian y yujian y amaterasu que practicaba el propio Neuer. Aunque, la calidad de talento no puede representar el poder de combate inmediato de una persona. Pero puede reflejar en qué aspectos este talento tiene bonificaciones y efectos especiales. Por ejemplo, bakendo, que es sólo de color púrpura, proviene de los cuatro emperadores Shanks. Pero, ¿quién se atreve a pensar que las habilidades con la espada de Shanks son débiles? Pero el talento único de concentración de Kensuke, debe ser reemplazado. Si no fuera por el hecho de que el sistema no se había actualizado en ese momento y no había una tarjeta de duplicación universal, ¿quién se ocuparía de Jianzu? Copie directamente el conjunto de talentos de Shanks y bájelos. Neuer clasificó todas las cosas que posee. Además de los talentos, también tiene algunas cosas misceláneas. Además de los puros especiales para los grandes, las gafas de sol con reflejos que cambian de color también son algo bueno para los trece. Justo cuando Neuer era tan precioso, Robin dijo de repente, ¿puedes ver la isla? Neuer se tumbó en la ventana y miró hacia afuera, e inmediatamente apareció una gran isla a la vista. Toda la isla está cubierta de nieve, y muchos picos imponentes se alzan en la isla como chimeneas, lo que se ve espectacular. Ve a la isla. Neuer se puso su gran abrigo de algodón y salió corriendo primero. Robin, por otro lado, estaba un poco avergonzado. Cuando estaba corriendo, Robin llevaba una cartera con herramientas arqueológicas en la espalda. La ropa que llevaba puesta también se dañó mucho durante la batalla. Así que después de subirse al barco, siempre vestía ropa de Neuer. ¿Sabes la talla de ropa de hombre de Neuer? Robin usaba ropa holgada y que no le quedaba bien, con los hombros expuestos, su atractiva clavícula a menudo expuesta al aire, y un par de conejos grandes y animados en su pecho estiraban o retraían la cabeza. Neuer estaba tan ansioso que quiso extender su mano varias veces para ayudarlo. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, los ojos de Robin lo disuadieron. H.M.M., tenía miedo de que esta mujer lo aplastara. Robin lo abrochó bien y se puso un abrigo grueso antes de seguir a Neuer. Después de que el barco atracó, Neuer ayudó a Robin a caminar hasta la isla. Bajo el efecto del inhibidor, aunque la toxina no fue fatal, hizo que Robin se debilitara mucho. Antes de dar dos pasos mientras apoyaba a Robin, Neuer se encontró con un gran grupo de personas. Estas personas tenían armas en sus manos, y cuando vieron a alguien entrar al país, inmediatamente lo rodearon. Un decreto hecho por el rey. Debes pagar una tarifa de entrada de 500,000 bailes para ingresar al reino del tambor magnético. El soldado líder apuntó con su arma a los dos y gritó en voz alta. Sin embargo, ninguno de los dos le prestó atención y su ritmo no disminuyó en absoluto. Tú buscas y el líder de los soldados que se enojó por la vergüenza quiso regañarlo, pero antes de que terminara de hablar, una ráfaga de aire lo invadió. La disuasión dominante envolvió con precisión a los soldados, y la multitud inmediatamente se desmayó en el suelo. Hay tantas tonterías, se quejó Neuer. Robin miró a los soldados caídos con perplejidad y preguntó. Como poder médico, ¿por qué el reino del tambor magnético tiene una tarifa de entrada tan escandalosa? Neuer lo sabía bien, frunció los labios y dijo. Hay un rey con daño cerebral. Robin asintió sin hacer más preguntas, y los dos caminaron hacia un pueblo sin obstáculos. En el camino, un tipo astuto los vio a los dos y corrió apresuradamente para informar al rey. Neuer fue al pueblo y empezó a preguntar por el médico. Como esperaba, el rey con muerte cerebral ha implementado el decreto para arrestar a los médicos, y no hay ningún médico civil en todo el país. De acuerdo con esta línea de tiempo, el curandero Shiruluke también debería estar muerto. El majestuoso país médico fue completamente cegado por un rey tonto. El aldeano que abrió el camino hacia Neuer tenía una cara triste y dijo con un suspiro. En realidad, aquí tenemos un médico llamado Kulea. Debido a su extraña personalidad, la llamamos bruja. Sin embargo, se opuso a la política del rey y no fue arrestada. A veces salía en secreto para tratar a las personas. Si está buscando un médico, debería ser el último, pero no sé cuándo aparecerá. Neuer asintió. La doctora Kurea es equivalente a la madre de Chopper. Si quieres ver a Chopper, primero tienes que encontrarla. Pero Neuer no esperará aquí. King Walpo mantuvo a 20 de los mejores médicos bajo su mando, y solo pagó por su propio diagnóstico y tratamiento no se terminaría si se los arrebataran. Rey, son esos dos tipos. Dijo que Kao Kao había llegado, y Neuer estaba pensando en ellos, cuando hubo un fuerte ruido en la puerta. Neuer salió de las casas de los aldeanos y miró inexpresivamente a las personas que venían. La cabeza del hombre tiene una cabeza grande, una barbilla de hierro y rasgos faciales que parecen retrasados mentales. A primera vista, es el rey del tambor magnético, Walpo. Walpo escuchó el pequeño informe de sus subordinados, se tapó las fosas nasales y miró con desdén a Neuer, y preguntó. ¿Quién te dio las agallas para violar la ley y no pagar? Feliz noche vieja, le deseo a mi hermano Men y a su familia reunión, felicidad y alegría. Capítulo 59 Matando a Walpo Neuer miró fijamente a Walpo, con una intención asesina no disimulada en sus ojos. Si quieres decir a quien odia más Neuer en One Piece World, Walpo frente a ti sin duda estará a la vanguardia. De hecho, en el mundo de One Piece, la mayoría de los villanos no son tan odiosos, todos tienen su propio encanto único y puntos brillantes. Por ejemplo, Lao Sha, el hermano Ming e incluso Murloc Aaron tienen su propia persistencia y ambición. Pero Walpo frente a él es una completa plaga. Gobernar el país y promulgar leyes es como jugar por diversión, y también perjudica a los subordinados y a Shiruluke que se dedican a salvar el país. Como un gran país médico, piensa tontamente que todo se debe a su propio crédito, entonces, ¿por qué la gente debería querer la ayuda de los médicos? Así que egoístamente mató a todos los médicos y mantuvo al último médico a su lado, sin importar si las personas estaban vivas o muertas. Walpo sonrió y dijo, Chico apestoso, ¿por qué no hablas? ¿Sabes que es contra la ley no volver al rey? Los soldados bajo su mando apuntaron con sus armas a Neuer, maldiciendo y llamando a Neuer para disculparse. Los aldeanos del pueblo no se atrevieron a hablar y querían salir para ayudar a Neuer, pero las armas en sus manos los asustaron. Walpo se bajó de la montura del hipopótamo, abrió su mandíbula de hierro y mordió la pared de una casa. Hacer clic. Risa. Se arrancó un gran trozo de madera de la casa, Walpo masticó con satisfacción y dijo vagamente, Chico, ¿estás aquí para buscar tratamiento médico? Exacto, por favor ruégame, te prestaré el Dr. 20. Neuer se burló, saltó con la espada en la mano y mató a Walpo sin decirle una palabra. La luz de la espada brilló, y una sensación escalofriante surgió del corazón de Walpo, y un gran chorro de sangre brotó de su pecho. Walpo fue derribado al suelo y los hombres que lo rodeaban de repente entraron en pánico. En ese momento, el Dr. 20 apareció de inmediato a su lado, y fue como un ping pong 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 alrededor de Walpo. Sucedió algo milagroso y Walpo fue rescatado aturdido. Neuer miró fijamente durante unos segundos, ¿es este el mundo de la salamandra de dos espinas? Después de una lesión tan grave, la operación se completó en poco tiempo, y estaba vivo y coleando. Walpo casi fue enviado a ver a Hades con un cuchillo, y gritó enojado. Maldita sea, ¿te atreves a atacarme furtivamente? Ni siquiera he comenzado. Neuer llevó el cuchillo al hombro, levantó las cejas y preguntó. ¿Está comenzando ahora? Al escuchar esto, Walpo usó rápidamente el poder de Tuntun Fluid para encarnar lo que comió hoy en su cuerpo. Un cañón sobresalía de su estómago. Walpo asintió con satisfacción y dijo. Empezar ahora. Mocoso, estoy, antes de que terminara de hablar, una hermosa luz de espada Cian brilló a través de su cuerpo frente a los ojos de Walpo, provocando una gran corriente de sangre nuevamente. Walpo volvió a vomitar sangre y cayó al suelo. Neuer impaciente retiró la línea verde y dijo. Si peleas, pelearás. ¿Por qué hay tantas estupideces? Walpo, quien se desmayó nuevamente, fue rodeado nuevamente por un grupo de médicos. Y, después de repetir esto unas cuantas veces más, Walpo se levantó de nuevo. Neuer lo miró burlonamente. Oye. No inventaré el cuchillo, pero dejaré que saltes repetidamente a la puerta del palacio del rey del infierno. Walpo miró a Neuer, quien fácilmente amenazó su vida, y su cerebro aburrido finalmente recobró el sentido, y gritó con horror. Retirada, retirada. Tan pronto como este estúpido abrió la boca, todos sus subordinados inmediatamente entraron en pánico, empujando y empujando a Walpo. Pero Neuer no ha jugado lo suficiente, ¿cómo puede dejarlos ir? Con dos piernas largas, los siguieron detrás de ellos, no lejos ni cerca. Al ver que Neuer alejó solo a un grupo de tropas, los aldeanos salieron de la casa estupefactos. Robin yacía junto a la ventana, mirando sin palabras a Neuer, que los estaba persiguiendo y matando. ¿Este tipo se ha olvidado de sí mismo? En este momento, la puerta de la habitación se abrió repentinamente, Robin, quien estaba extremadamente alerta, rápidamente puso sus manos sobre su pecho, listo para usar su habilidad en cualquier momento. Pero Robin miró hacia la puerta, y solo había una anciana elegante parada allí. También había un reno a su lado. El amable aldeano le dijo a la anciana, Señora Culea, esta es la paciente de la que le hablé. Ella y sus acompañantes vinieron a la isla para buscar tratamiento médico. La enfermera Culea se puso las gafas de sol en la frente, le acarició la barbilla, miró a Robin y dijo, Parece que ha sido profundamente envenenado, Chopper. El reno del costado escuchó la llamada e inmediatamente mordió un paquete por detrás y se lo entregó a Culea. Robin miró a Culea y Chopper con sorpresa y preguntó vacilante, ¿Eres médico? Culea vestía una chaqueta de viento, resopló y dijo, Tonterías, hablemos de eso primero, mi precio es muy caro. Por cierto, ¿Dónde está tu compañero? Justo cuando Robin estaba a punto de hablar, el aldeano dijo emocionado, El compañero de esta hermosa dama es increíble, e incluso derrotó a Walpo, que tiene un ejército y un médico. Y ahora está persiguiendo a esos bastardos de Walpo él solo. El cuerpo peludo de Chopper tembló levemente, y Culea la miró sorprendida y dijo, ¿Solo? ¿Derrotar a Walpo que está protegido por el ejército? Los aldeanos asintieron rápidamente y dijeron con reverencia. Mutiló a ese odioso tirano con dos espadas, realmente asombroso. Culea sacó las hierbas y suspiró, es realmente poderoso, justo cuando estaba hablando, Culea de repente sintió que tiraban suavemente de las perneras de su pantalón y cuando miró hacia abajo, resultó ser Chopper. Es así, ¿Quieres ir a ver a esa persona? Culea tocó la cabeza de Chopper y dijo, Está bien, ve a ver qué tipo de persona es esa. Chopper asintió levemente y siguió el olor con los cuatro cascos para alcanzarlo. Culea comenzó a diagnosticar la condición de Robin, y Robin preguntó con curiosidad, ¿Es esa tu mascota? Culea, quien siempre ha hablado con audacia, pareció recordar algo cuando escuchó esto y dijo, No, ese es mi hijo, en ese momento, Neuer no sabía que Robin ya contaba con la ayuda de un médico y seguía bromeando con Walpo sin César. Se dice que los villanos mueren por hablar demasiado. Pero el villano murió a causa de muchas vidas, ¿Quién murió bajo sus manos? Protagonista. Neuer es el villano, pero Walpo obviamente no es el protagonista. Al ver a los soldados protegiéndolo, siendo perseguido por Neuer y llorando por su padre y su madre, Walpo estaba aterrorizado y odiaba a sus padres por perder dos piernas. Neuer corrió fácilmente hacia él, corrió hacia arriba y golpeó a Iron Chin con un gran codazo. A Walpo le dolía la mandíbula y estaba acostado, su cuerpo hinchado rodó varias veces en la nieve antes de detenerse. El Dr. 20 temblaba a un lado, Neuer se adelantó y pisó a Walpo que luchaba por levantarse. En ese momento, Chopper también estaba escondido detrás de un árbol, observando todo esto en silencio con un par de hermosos ojos de reno. Neuer puso el cuchillo en el cuello de Walpo y dijo con voz fría, Eres un flagelo, deberías morir. En el libro original, Luffy golpeó a este tipo en el aire, pero este tipo no solo no murió, sino que regresó con la ayuda de la habilidad de la fruta. Se puede decir que convertirse en un hombre rico, casarse con una mujer hermosa, convertirse en rey para participar en la conferencia mundial y luego continuar dañando a la gente del nuevo país es un desastre durante miles de años. Es una pena, Neuer no es Luffy, no solo golpea a la gente en el aire. Neuer se llevó el cuchillo al cuello y lo blandió con elegancia. La carne y los huesos no estaban obstruidos en absoluto, y cuando la hoja cortó, la cara de Walpo estaba cubierta de cenizas y su gran cabeza rodó en la nieve pura. ¡Feliz Año Nuevo Chino! ¡Feliz Año Nuevo Chino! ¿Qué comen en la víspera de Año Nuevo? Capítulo 60 Walpo solo salió para hacer lo suyo, pero inesperadamente, un forastero lo mató repentinamente. La sangre de Walpo, que se estaba muriendo, tiñó la nieve de rojo, y Chopper, escondido detrás del árbol, estaba tan asustado que se le erizaron los pelos. La forma de reno cambió a una forma de animal humano con un chasquido, y el cuerpo encogido se escondió en silencio detrás del árbol, observando en secreto. Neuer limpió la espátula y encontró fácilmente al pequeño que había estado escondido allí durante mucho tiempo. No se necesita ningún conocimiento para encontrar a esta pequeña monada. Se escondió como si no se escondiera, un cuerpo esponjoso quedó expuesto en el aire, como si tuviera miedo de que Neuer no lo viera. Generalmente, todos esconden sus cuerpos detrás de la cubierta y secretamente revelan sus ojos. Pero Chopper es increíble, esconde un ojo detrás y expone la mayor parte de su cuerpo. Este es el legendario cubre un ojo, y la mitad de los enemigos serán destruidos por mí. ¿Quién más podría tener una apariencia tan única además de Chopper? Neuer saludó a Chopper amistosamente y le preguntó, Oye, pequeño reno, ¿dónde estás? Llamada. La expresión de Chopper se volvió aterrorizada. Mi escondite es tan perfecto, ¿cómo se enteró? Neuer caminó lentamente hacia Chopper, quien obviamente estaba asustado por la apariencia manchada de sangre de su cuchillo en este momento, y siguió retrocediendo. No tengas miedo, sé que puedes hablar, Neuer lo saludó con la mano y dijo con calma. Chopper inclinó la cabeza, lo miró desconcertado y dijo, ¿cómo lo sabes? Neuer sonrió y dijo, adivina. Después de terminar de hablar, extendió la mano y cortésmente informó su apellido. Mi nombre es Neuer, y vine a esta isla para buscar tratamiento médico. Chopper miró su mano extendida, la tocó ligeramente con su pata con algo de miedo y dijo, mi nombre es Chopper. Tu compañero, el doctor Culea, ya se está curando. ¿En serio? Dijo Neuer sorprendido. En este caso, no se necesitaría gente como el doctor 20. Neuer estaba agradecido, tocó la cabecita de Chopper con un sombrero rosa y dijo, gracias, pequeño. Chopper sintió la fuerza cubriendo la parte superior de su cabeza y preguntó con una duda insoportable, ¿no me odias? Neuer se sorprendió y preguntó, ¿qué odias? Como si las cosas tristes del pasado sonaran, Chopper bajó la cabeza agraviado y dijo con voz osca, ¿por qué tengo la nariz azul y puedo hablar el lenguaje humano? Fue entonces cuando Neuer recordó que Chopper parecía haber sido rechazado por la manada de ciervos debido a su singular nariz azul desde que era un niño. Después de comer la fruta del diablo, puede hablar el lenguaje humano y convertirse en una forma humana, pero los humanos lo rechazan. Neuer se rió a carcajadas, le dio unas palmaritas en la espalda a Chopper y le dijo, No eres más que un reno que comió una fruta del diablo. No eres un monstruo, no sé cuántos tipos pequeños como tú existen en la gran aerolínea. A los ojos de los aldeanos ignorantes, Chopper realmente parecía un monstruo. Pero en este vasto mar, a casi todos los expertos bien informados no les importaría la raza y las características de Chopper. A los ojos de todos, un reno que comió una fruta del diablo y se convirtió en un hombre reno no es muy diferente de una tribu de pieles puras. Los grandes ojos ágiles de Chopper se iluminaron, mirándolo expectante y dijo con urgencia. De verdad. Neuer asintió, y Chopper se dijo emocionado con su carita gordita. No soy un monstruo, hay gente como yo, conozca a personas importantes, se han emitido recompensas, tarjeta de copia de talento universal 1, técnica de restauración 1. Llegaron las recompensas del sistema. Neuer entiende que mientras los personajes de la trama sientan un ligero aprecio por él y puedan decir algunas palabras, básicamente están conocidos. Esto también muestra que Chopper ha dejado de lado la guardia más básica. ¿Qué es esta restauración? Nunca lo oí, como curación o algo así. Chopper es médico y no se sentirá decepcionado si le da a Neuer habilidades como la terapia adyuvante. Al menos, el sistema no me mató y me dio una caja de malvaviscos, sistema. Neuer presionó a Chopper, que estaba un poco emocionado, y comprobó su talento con el sistema. Nombre. Helicóptero. Las cosas lindas crecen. Calidad púrpura, cuando eres joven, serás rechazado por todas las partes debido a la relación entre rachas, pero a medida que envejeces, tu afinidad aumentará gradualmente, hasta que todos te amen, puedes vivir en armonía con cualquier raza. El sueño de la panacea. Calidad púrpura, esforzarse por convertirse en médico para fabricar la panacea, mejorar la eficiencia de aprendizaje de las habilidades médicas, aumentar en gran medida la tasa de éxito de la cirugía y mejorar el efecto de la medicina producida. Debil Boardin Renren. Calidad azul, puede convertirse en humano después de comer la fruta del diablo animal Renren Fruit. Escupitajo del mar. Talento púrpura, al obtener el poder del demonio, también recibió el poder de la maldición del demonio. Esta maldición será asqueada por el mar, y será débil cuando se encuentre con el agua del mar, y no puede activamente usar la habilidad. Talento de muy buen comportamiento, básicamente los puntos de poder de combate son todos para la ternura y las habilidades médicas. Sin embargo, con la bola de onda azul desarrollada por el mismo, Chopper también puede cambiar la longitud de onda de la habilidad de la fruta y desarrollar una forma más fuerte. Después de todo, Chopper también es famoso por mantener el precio del algodón de azúcar, luchando contra cientos de millones de dólares. Neuer saludó a Chopper. Vamos, el asunto se resolvió. Chopper asintió vacilante y luego volvió a mirar el cuerpo de Walpo. Neuer lo miró y no lo instó, solo se quedó allí y lo esperó. Debería estar pensando en Shiluluk, que es como un padre para él, en la isla nevada de invierno, Robin frunció el ceño, bebiendo la medicina amarga en el tazón poco a poco. Curea se sentó a un lado con las piernas de Erlan cruzadas, todavía vertiendo una botella de vino en su boca, y luego exhaló libremente, diciendo, el desarrollo del inhibidor es bueno. Dale a este veneno un poco más de tiempo y me temo que puedes desarrollar el antídoto tú mismo. Después de beber el amargo antídoto, Robin dijo, gracias, doctor. Curea hizo un gesto con la mano y, en ese momento, Neuer llevó a Chopper de vuelta. Los pequeños cascos y garras de Chopper tienen lindos efectos de sonido cuando camina, y corrió al lado de Curea, abrazó su pierna y dijo, señora Curea, Valpo está muerto. ¿Muerto? Curea miró con los ojos muy abiertos, miró a Neuer y dijo, ¿mataste al rey de un país? Neuer se encogió de hombros, y si lo mataba, lo mataría. Si este tipo de basura quiere volver en el futuro, ¿no es un sueño? Volvió a mirar a Robin, y Robin le devolvió una mirada tranquilizadora, y Neville comprendió de inmediato. Curea se recuperó del shock y dijo con una sonrisa audaz, los jóvenes de hoy en día son tan interesantes. Neuer miró a Curea, y de repente un pensamiento surgió en su corazón, y no pudo evitar preguntar, señora Curea, ¿puedes subir a bordo conmigo? Curea puso los ojos en blanco cuando escuchó esto y dijo, joven, ¿por qué tienes esos pensamientos? Neuer se sorprendió, ¿qué tiene de malo esta idea? ¿Este anciano escuchó algo mal? Súbete al barco, no al, feliz año nuevo. Neuer abrazó a Little Chopper y les hizo una reverencia a todos. Capítulo 61 Oye. Aplastamiento de Águila Después de algunas explicaciones, Curea finalmente rechazó la invitación de Neuer de formar un equipo para jugar con negras. Sin mencionar que no quería correr riesgos en el mar, solo estaba preocupada por Chopper. Neuer no estaba dispuesto a invitar a Chopper porque era demasiado joven. Aunque el talento médico de Chopper es muy poderoso, Neuer se siente como un jefe sin escrúpulos que busca mano de obra infantil. De acuerdo con su forma de pensar, definitivamente no puede desarrollarse como Luffy y su pandilla, así que si quieres encontrarlos, busca a alguien que sea lo suficientemente fuerte. En segundo lugar, encuentre algunos hermanos menores que hagan trabajos ocasionales, de lo contrario, sería demasiado difícil para Neuer ser el capitán, navegante, cocinero y combatiente ahora. Después de curar los peligros ocultos en el cuerpo de Robin, Neuer compró algunos ingredientes y suministros a bordo en el pueblo. Robin también fue guiado por Curea para comprar mucha ropa de moda. Solo ha pasado menos de un año desde que se hizo a la mar, y el dinero de la recompensa que Neuer ha ahorrado durante varios años está casi agotado. Afortunadamente, cuando se hizo a la mar, incluso robó todo el dinero privado de Nami, afortunadamente, hay un gran patrocinio de mi buen hermano Laosha, de lo contrario, Neuer habría comido basura hace mucho tiempo, y mucho menos gastando tanto dinero ahora. Todos los suministros, etc., se cargaron en el bote, y muchos aldeanos también los enviaron a la playa. La muerte del rey de un país no trajo pánico ni tristeza a la gente. Incluso, todos querían poner un látigo en la puerta y matar al cerdo después de que terminara, para poder visitar la puerta para celebrar. Chopper también lo envió a la orilla, sin aprovecharse de la atención de nadie, Neuer tocó suavemente su cabeza y dijo, Me voy, pequeño Chopper. Tienes que ir al mar para verlo más tarde. Chopper asintió vigorosamente y dijo con firmeza, Yo también quiero encontrar un compañero y convertirme en el tipo de pirata que dijo Iruluk. Neuer sonrió tontamente, los piratas que mencionó Iruluk no eran los piratas que este mundo reconocía. Las personas como Luffy, que defienden la libertad y no le temen al poder, son los piratas adorados por Iruluk y Chopper. Pero en un sentido normal, las personas como Barba Negra se consideran piratas y son representantes destacados entre los piratas. Codicioso, despiadado, tolerante y tenaz, con grandes ambiciones y un corazón de jugador compartido por la mayoría de los viciosos. Los otros grandes piratas, incluso el de Barba Blanca que quiere aplastar y la tía que quiere tener una familia, no son como la imagen de los piratas a los ojos del mundo en términos de personalidad. Neuer no le explicó esto al joven Chopper, lo cual no está claro y solo puede ser entendido por él en el futuro. Al despedirse de Magnetic Drumislam, Neuer y Robin partieron de nuevo para continuar su dulce viaje en dos filas. Aunque soy viuda y estoy sola, mi vida diaria es un poco vergonzosa. Pero Neuer está bastante feliz. Según el campo magnético del puntero de grabación, el próximo objetivo de Neuer es Skisland. Pero como ir a la isla vacía es otro problema. En cuanto a la creciente corriente oceánica que Lucy y los demás montaron, Neuer sintió que su barco no debería ser tan fatídico, el Meili sufrió graves daños debido a esto, sin mencionar a Neuer, un barco viejo sin un elfo de barco. Y las corrientes oceánicas apresuradas siguen siendo irregulares. Además de este método, Neuer no tiene nada que hacer, por lo que primero tiene que encontrar otras entradas. Después de todo, sin mencionar el lindo suicidio de la Isla del Cielo, Urquid puede recuperarse en la Isla del Cielo y Bellamy puede ir a explorarla más tarde. ¿Cuánto cuesta? Hablando de eso, la nave de Neuer debería cambiarse. Neuer pisó la cabaña varias veces y las tablas de madera crujieron de inmediato. El barco que ha acompañado a los cazadores durante muchos años fue originalmente remodelado a partir del barco de Aarón. En futuras batallas y viajes, este barco definitivamente no podrá seguir el ritmo de la batalla de Neuer. Robin miró los tablones del barco dañados y dijo, deberías cambiar el barco también. Este barco no se ha mantenido durante mucho tiempo. Neuer se tocó la barbilla y dijo, no te preocupes, busquemos un bote en la próxima isla. Primero encontraré algunos materiales y lo compensaré de manera casual. En la isla vacía, además de un amigo que se llama Dios, también está su gran bebé. Proverbios del Arca. Neuer ha estado codiciando ese barco durante mucho tiempo, los barcos que pueden volar hacia el cielo son raros en el mundo pirata. El clima se está volviendo más cálido y la nieve en el bote ha sido limpiada. Robin encontró mucha ropa de mujer hermosa de la elegante anciana Culea, y en ese momento llevaba un vestido de manga corta. Tengo que decir que los antecedentes de Robin son bastante buenos. La ropa blanca lisa y elástica se ve apretada en la parte superior del cuerpo, y la parte superior se hincha como una masa abultada. Aunque los dos pequeños estaban restringidos para moverse, si no se movían, había un tsunami terrible. Cuando la ropa bajó, se juntaron repentinamente, convirtiéndose en una cintura de sauce que se puede agarrar fácilmente. Junto con los pantalones cortos de mezclilla que sobresalen, describe un arco increíble. Neuer puede decir con confianza que puede mirar fijamente a Robin durante un año con solo verlo cambiarse de ropa. Pero lo que deprime a Neuer es que su fuerza no es débil, y también tiene la bonificación de encanto de un extraño porque Robin no mostró ningún movimiento. Tan pronto como se libera el aura prometida, las heroínas se lanzan a sus brazos una tras otra. El anciano heterosexual Neuer sacudió la cabeza con decepción. Lo que dijo Wanglian era cierto. Los cuentos de hadas son todas mentiras. Robin estaba tomando el sol en la cubierta y leyendo un libro. Neuer echó otra mirada dura para deleitar sus ojos y luego fue a reparar el tablero del barco con los materiales. Al darse cuenta de que la mirada que lo había estado mirando desapareció, Robin dejó escapar un suspiro de alivio con calma. Al mismo tiempo, el cofre levantado deliberadamente se bajó suavemente, y las pequeñas manos que estaban retorcidas se aflojaron y el interior estaba lleno de sudor. Robin pasó una página distraídamente, mirando ligeramente a Neuer que se estaba entreteniendo en la distancia. Las olas aparecieron en la expresión generalmente pacífica, los labios de cereza de Robin se separaron ligeramente y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después de venir aquí por un tiempo, parecía haber una voz débil en el aire. Estúpido y Neuer, que estaba haciendo manualidades, y Otto, que estaba desconcertado, sondearon. ¿Qué sonidos parecen escucharse? ¿Este tono parece ser un poco odioso? El verdadero Neuer comenzó a trabajar de manera simple, y Robin leyó un libro en silencio, y la escena era bastante armoniosa. Pero en el vasto mar, un bote solitario flotaba lentamente y estaba a punto de encontrarse con el bote de Neuer. Aunque este barco es pequeño, su estilo sigue siendo exquisito, está decorado en negro en su totalidad, el cuerpo principal del barco es un asiento cruzado en blanco y negro con velas colgando de él. En el asiento, había un hombre que llevaba un sombrero de copa negro, vestía una camisa estampada color burdeos y un cortavientos negro. Lo que es aún más llamativo es que tiene un par de pupilas doradas y afiladas como un halcón. Aukye levantó la cabeza y vio el gran barco que venía hacia él desde la distancia. Sin bandera pirata, barco mercante ordinario. Aukye negó con la cabeza y cerró los ojos aburrido. También pensó que había una posibilidad de moverse. Los dos barcos se cruzaron sobre las olas y Neuer, que estaba reparando el barco en ese momento, también vislumbró a Aukye en el mar. Neuer se congeló por un momento y gritó sorprendido. Eagle smash. Capítulo 62 El talento de Aukye Aukye Meaug levantó la cabeza con duda y miró a Neuer, que estaba gritando en el bote. Is, ¿nos conocemos bien? Pero cuando vio el cuchillo en la cintura de Neuer, Meaug entendió un poco. El esparachín es otro tipo que quiere desafiarse a sí mismo por la gloria. Mirando la apariencia joven de la otra parte, Meaug se sintió aburrido. Acababa de regresar del nuevo mundo e iba a visitar la casa de su antiguo oponente para buscar lecciones. Pero lo que deprimió a Aukye fue que su antiguo oponente perdió un brazo como esparachín y afirmó apostar por Neuer. Aukye, que no quería aprovecharse de su viejo amigo, al final no se comparó con él, lo que le provocó mucha picazón en las manos ahora. Espera un minuto. Quiero desafiarte. Neuer se paró en el bote y miró a Aukye y el sistema detectó instantáneamente toda su información. Nombre. Mihaug El espadachín número uno del mundo. Talento dorado, el talento de Kendo aplasta a sus compañeros, mejor manejo de la espada, mayor poder de matar y destructivo, 20% de penetración cuando lucha contra cualquier espadachín y reducción a la mitad del tiempo requerido para realizar el manejo de la espada. Corazón de espada suprema. Talento dorado, posee un corazón de espada pura que persigue el Kendo supremo, puede copiar el manejo de la espada de cualquier nivel de potencia a través de una simple observación, el ki de la espada contiene un poder especial y el ki de la espada golpea al enemigo. Más heridas, mayor será el daño. Frío por fuera y caliente por dentro. Calidad azul, personalidad excéntrica, cuanto más se lleven bien, mayor será la eficiencia de mejorar la favorabilidad de la otra parte. El espadachín número uno del mundo, Aukye Niouk. Cuando vio los dos talentos dorados, Neuer fue tan codicioso que casi se vuelve loco. Neuer practicaba el manejo de la espada y uno de los mayores objetivos de ir al mar era copiar el talento del espadachín más fuerte, Miouk. Tuve mucha suerte de conocer a Miouk hoy. Mirando este talento, realmente merece su reputación. Quiero estos dos talentos de oro. En cuanto a ese talento azul, ¿qué diablos es eso? Aukye sigue siendo un tipo cálido. Neuer miró a Aukye y pensó desconcertado. ¿No me gusta? Sin embargo, mirando a Neuer que está emocionado y con muchas ganas de intentarlo, el interés de Miouk no parece ser muy alto. Frunció el ceño, miró a Neuer con ojos de halcón y dijo, ¿un niño quiere pisarme y hacerse un hombre? Neuer se subió a la barandilla, miró a Miouk, que era como un tesoro raro, y dijo, no tiene sentido ser famoso, solo quiero aprender a manejar la espada. Oki aprende sobre tus talentos. Miouk miró a Neuer distraídamente, si no fuera por la cortesía del pequeño, habría hecho añicos el bote. Inactivo también está inactivo, Miouk se levantó de inmediato, sin sacar el cuchillo, y preguntó a la ligera. Dispara, déjame ver tu coraje. ¿Pasar un trapo? ¿Muy loco? Neuer quedó casi sorprendido por el temperamento de Miouk. Ambos son kiwiwai, ¿por qué crees que Miouk y Lao ya tienen una diferencia de estilo tan grande? Miouk se paró en su bote, y Neuer también guardó sus emociones y presionó su mano sobre el mango del cuchillo. Robin retrocedió unos pasos con el libro y miró a Neuer con preocupación. Después de acumular poder por un corto tiempo, Neuer sacó su espada y cortó violentamente, una energía de espada azul plateada atravesó las olas y cortó hacia Miouk ferozmente. Los ojos dorados de Miouk se entrecerraron bruscamente, y giró su cuerpo ligeramente como un profeta, y la energía de la espada voló contra su cuerpo. El poderoso corte volador cortó el mar, y el poderoso impacto provocó una ola e incluso formó un vórtice en la superficie del mar. Miouk miró el rastro dejado por el aura de la espada y Furuiwubo finalmente sintió una ola de fluctuación en su corazón. Buen manejo de la espada e incluso dominante parece que puede ser muy divertido. Miouk que comenzaba a interesarse por Neuer señaló a un lado y dijo Acabo de llegar allí donde hay una isla desierta luchemos allí. Neuer estaba babeando por esos dos talentos y cuando escuchó esto sonrió y estuvo de acuerdo. Está bien. Los dos navegaron el bote en una isla aislada y Robin se paró en la orilla. No entendía por qué estos hombres siempre empezaban a pelear cuando no estaban de acuerdo. Entonces después de golpear a alguien o de ser golpeado ¿sigues emocionado? Neuer y Miouk se quedaron quietos en el suelo Neuer sacó el cuchillo verde y Miouk también levantó su cuchillo rápido supremo desde atrás. Mirando a su Eidao Ye y luego a su propio Liangku Eidao Kinshin Neuer respiró y se quedó en silencio sin embargo Auk Ye no era resistente al agua debido a la diferencia de armas sostenía a Eidao Ye con una mano su figura era como un fantasma y la luz verde oscura de la espada lo envolvía. El color armado envolvió el arma y Neuer bloqueó el ataque con un revés. Aunque el cuerpo de Eidao Ye es grande en las manos de Auk Ye parece una mariposa con flores y la enorme hoja tiene el vigor de una daga ajustada. Neuer fue reprimido al instante empuñando un cuchillo afilado cansado de defender sin siquiera la oportunidad de contraatacar. Enfrentándose al espadachín número uno del mundo con toda su potencia de fuego desde el principio Neuer inmediatamente se vio en una situación difícil. No quería usar su habilidad con la fruta para lidiar con eso esta era una gran oportunidad para perfeccionar sus habilidades con la espada. Esta siempre ha sido la deficiencia más obvia de Neuer. En comparación con el manejo de la espada es inferior a Auk Ye y en comparación con el desarrollo de la fruta es inferior a la osa. Pero con una combinación casi puede tocar a cualquier hombre fuerte del nivel de Kibuai y se pueden dividir 50 50 o mejor. No importa cuán buena sea la calidad del talento depende de quien lo use y lo ejerza. Neuer no quiere dejar que todos sus buenos talentos se arruinen por sí mismo. La batalla entre los dos estaba en su apogeo y Meowth parecía no haber usado sus habilidades definitivas intencionalmente o no y parecía estar dándole algunos movimientos a Neuer. En medio de ráfagas de estruendos de espadas los pensamientos de Neuer parecieron hundirse en dos espadas famosas que luchaban entre sí. Parecía poder sentir la arrogancia y el espíritu de lucha del famoso espadachín. El estado de ánimo se hizo gradualmente más claro y los ojos de Neuer se iluminaron gradualmente. Neuer volvió a sacar rápidamente su espada y rugió. Flash de dragón de nueve cabezas. La luz borrosa de la espada cruzó el aire dejando una imagen residual en el espacio. Los ojos de Meowth se hundieron y la luz de la espada oscura envolvió todo su cuerpo y también balanceó el cuchillo a gran velocidad para contraatacar. Los forasteros no podían entender el peligro de la serie de contraataques de Meowth mientras balanceaba rápidamente nueve cuchillos en diferentes direcciones. Neuer jadeó levemente y una vez más usó mucha energía para lanzar el dragón Flash Slash de nueve cabezas. Los ojos de águila dorada de Meowth parecían ver a través de todo y rápidamente contraatacó usando el destello del dragón de nueve cabezas de Neuer. Un estallido de energía de espada feroz chocó sin sentido y luego fue aplastado por las balas voladoras y una pequeña isla desierta se convirtió instantáneamente en un desastre. Las dos personas que luchaban también se detuvieron, Neuer ajustó su respiración desordenada y miró a Meowth con un corazón ardiente. El espadachín más grande del mundo adoptó a Meowth con un poderoso golpe contra los espadachines y Supreme Sword Art pudo ver instantáneamente a través de sus propios movimientos y luego copiarlos. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon donde se subirá los próximos capítulos de la novela nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.